en tiernas carnes a la brasa, solomillo de retinta, presa, secreto, desde una comida rápida y económica hasta un plato elaborado de exquisita carne o pescado, champiñones rellenos, berenjenas, croquetas, sabores tradicionales frente al mar y con una estupenda terraza. Y ahora su comida de empresa a 33, 36 y 40 euros. Bebida, postre y café, todo incluido. Y todo el mes de diciembre no encontrará un sitio igual. En Avenida del Mediterráneo, 122. Reservas al 952 970372 y en restauranteloscurros.es. Los curros en Rincón de la Victoria, sabor con tradición en cada bocado. Eres runner y por eso te exiges lo máximo. En Running Sport Center de Deportes Estadio te damos todo lo que necesitas. Tenemos una amplia selección con las mejores marcas en zapatillas, ropa y complementos para el corredor. Ven a visitar nuestra exposición en pleno centro de Málaga. Estamos en calle Sebastián Subirón 22, Deportes Estadio Running Sport Center. La tienda que todo runner necesita. Tu tienda de running. Deportes Estadio. Para deportistas exigentes. Maquigón. Venta y alquiler de maquinaria de ocasión para hostelería y alimentación en general. Contamos con servicio técnico. También te ofrecemos nuestra maquinaria en alquiler para grandes eventos. Maquigón. En calle Limitación 9, Polígona Industrial La Huertecilla. Maquigón.com. Tenemos la solución. Maquigón. Venta y alquiler de maquinaria de ocasión para hostelería y alimentación. ¿Estás buscando suministros de hostelería de calidad, reparto gratuito y atención personalizada? No busques más. Lo encontrarás en Suministro Sanro, empresa malagueña desde 1984. Destacamos por nuestra rapidez en la distribución de todo tipo de materiales. A restaurantes, bares, discotecas y similares. Recuerda, Suministro Sanro. Síguenos en Instagram. Teléfono 952-2830-16, calle París 57, Polígono Industrial San Luis. Suministros Sanro. Sport Direct Radio. Veinticuatro horas de deporte para Málaga y el mundo. Dime! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Sport de la Radio, bienvenidos a la emisora del deporte, bienvenidos al fútbol, porque hoy juega el Málaga en domingo de Resurrección 31 de marzo, con bastante lluvia en Málaga, en la provincia y también en la Rosaleda. Porque hoy juega el Málaga, lo hace el equipo de Pellicero a las 4 de la tarde, en cuestión de 55 minutos, arranca el partido de la jornada número 30 del grupo segundo de Primera Federación, entre Málaga y el Linares Deportivo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Así que hoy la victoria es fundamental para el Málaga de Sergio Pellicer, son las 3 y 6 minutos de la tarde, ya sabéis como siempre que arrancamos una hora antes con la previa, con la mejor previa de la radio, y posteriormente tendremos una hora de pospartido para analizar todo lo que ha hallado de sí este partido entre el Málaga y el Linares. Nos ponemos manos a la hora porque me parece que hay onces en la Rosaleda para este partido y por allí anda un hombrecillo. Pero bueno, antes de nada voy a darle paso aquí a mi amigo Israel Montenegro que está por aquí con nosotros. ¡Hola, Irra! No tengo retorno, ¿eh? Sí. ¿Se me escucha? Tienes que encender lo de abajo, lo de abajo de la mesa. Bueno, ahora lo miramos, ahora lo miramos. ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Hola a todos, buenas tardes a todos los oyentes de Sporting Radio. Son las 3 y 7 minutos y aprovechando el mal tiempo, pues vamos a ponerle buena cara porque creo que se está riendo por ahí Kiko García. No sé de qué. Así que vámonos a la Rosaleda, niños. Quiero saber de qué se ríe Kiko García, que está hoy con un madrileño que no esté tan gana, pero se llama Juan Durante. Bien, hola Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, a ver ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos desde el Estadio de la Rosaleda, pasado por agua en la grada. No hay ni el que limpia, no hay nadie en la grada ahora mismo. Hemos visto una imagen que vamos a subir en redes sociales de aquí a poco, si no la hemos subido ya. Los cuatro árbitros han salido con paraguas a ver el estado del terreno de juego. No lo he visto eso en mi vida, Pablo. Me estoy riendo, no de eso, me estoy riendo de Israel Montenegro, que no sabe que debajo de la mesa, a su mano derecha, hay un botón que le das y se escuchan los auriculares y todo funciona. Lo he localizado, Kiko. Madre mía, Montenegro. Y con este me voy yo a Italia, igual no volvemos. Ya te lo digo yo. Igual no volvemos, Pablo. Tengo miedo, tengo miedo del once. Tengo miedo del once. El once del Málaga con el fútbol, Pablo. ¿Estás preparado? Vamos, vamos allá. Alfonso Herrero, me ha dicho Sabatel que el otro día se lo encontró en una procesión, no me digas cuál, porque probablemente diré el nombre mal, y le dio una estampita. Pero no del bollicao, una estampita de la santa que llevaban. Entonces se la dio y dice, mira, ya hay dos santos, tú y la que llevas en la mano. Bueno, la línea de cuatro del Málaga. Lateral izquierdo, Víctor García. Lateral derecho, Carlos Puga. Nelson Montes e Inar Galilea. Iba a decir, hasta ahí todo bien, pero no está Gabilondo, así que para mí, ahí ya no está todo bien. Como Genaro no puede jugar, ¿quién sustituye a Genaro? Juanpe. Es Manu Molina, Juanpe. Y como Dani Lorenzo no puede estar, ¿quién sustituye a Dani Lorenzo? La rubia. ¿Quién juega por derecha? David Ferrero. ¿Quién juega? Ferreiro. Ferreiro no. Ferreiro es Ferreiro noche. ¿Quién juega a la izquierda? Kevin Medina. Y arriba Roberto. O sea, juega Kevin, juega Ferreiro en su banda y juega la rubia de enganche. Y, bueno, voy a saludar a los lenguados estos que quieren hablar. Hola, Juan Durán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súbete, súbete el micro, que tú eres pequeño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy, yo podría estar mejor, porque hoy le han metido a mi rincón en el añadido los del Torremolino. Y buena subida hoy, ¿eh? Te he visto bien en la escalera. Uy, cómo subió la escalera, niño. Parecía pogacha. Ay, Pablo. O chágar. Y está también por aquí Camacho. Hola, Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Ya estuvimos con el Antequera. Hoy a ver el Málaga, si tiene más suerte en el día de hoy. Hay menos ambiente que en la discoteca de mi pueblo, que no hay, Pablo. Hoy se prevé poca entrada, ¿eh, Pablo? Es que está cayendo ahora la Mundial. Parece esto Vigo. Sálvese quien pueda. En rincón está cayendo una también bastante buena. Y hoy, además, no está Genaro Gattuso. Entonces, claro, eso le quita espectacular. No, Genaro, no party. No está Bellingham. Se cae de la convocatoria a Bellingham. Yud, Genaro. Y, bueno, si no hay Genaro, no Genaro, no party. A ver, el once, a ver, el once. Yo creo que Pellicere inteligente ha cambiado un poquito lo que fue el día de Algeciras. Por el hecho de que mete a la Rubia, yo creo, más adelantado. En 4-2-3-1. Y luego la entrada de Kevin a mí me deja cierta duda. Porque para meter a Kevin meto a Vilex y es prácticamente lo mismo. Y a lo mejor no viene tan tocado. Y, por otro lado, pues Ferrero. Tengo bastante ganas de verlo. A Ferrero Rochera, a ver qué tal hoy. Y luego arriba Roberto, como tiene que ser. Pablo, estoy riéndome por dentro. Porque todos los chistes que me salen con mojado tienen que ver con películas de pelos. Entonces, vamos a dejarlo. Horario infantil. Claro, no se puede, no se puede. De aquí un abrazo muy fuerte a todos los que venís al Estadio Rosaleda ahora. Desde vuestros coches, si nos estáis escuchando, echarle un poquillo de paciencia y traeros Chubasquero. Porque está cayendo un aguacero ahora mismo en el Estadio bastante grande. Hay público que está esperando en los alrededores, en los soportales de la Rosaleda. Hay algunos que ya están bajo techo. Como pueden. En el graderío, en el poco techado que hay en el graderío de fondo sur y fondo norte. Y los de preferencia de tribuna que tienen la ventaja de que están techados. Pero como hace agua-viento, hay zonas en las que aunque esté techado se van a mojar. Así que cuidado, porque hoy, si soy Grenly, tenemos problemas. Yo de la gente que tengo confianza he preguntado a 10-12. Los 12 no vienen por lluvia. Correcto. Las estadísticas nos invitan. Yo he dicho que en el once no me extrañía que pusieran a Adrián Miramón, que es remero. Y hubiera estado bien. El equipo de regatas de Javegas de mi pueblo, que hubiera estado bien también. Bueno, ¿y el Linares? ¿Tenemos once del Linares? Sí, hombre. El once del Linares es el mejor once que trae el Linares hoy, que va a jugar con Samu Casado en la portería, el excanterano del Málaga Q de fútbol. Está jugando o va a jugar en el eje de la defensa con cuatro. Exactamente, te voy a decir quiénes son, porque es que me han pasado esto aquí. Y por lo que sea, no veo nada, no veo un carret. Ahí estamos. Juega Samu Casado en la portería. Los laterales son Perejón, que es el capitán. En la banda izquierda, Fran Varela, de centrales, juegan Antonio Marín y Manolo Molina. Correcto. Que tiene nombre de cantante rumbero. Parece el nombre de los compadres, ¿eh? Correcto. Rentero de pivote defensivo. Por delante, Rodri junto a Javi Duarte. Luego tres, uno en la derecha, que es Rafa Llorente. En la izquierda, Calero, perdón, Valero. Y arriba, el que pudo haber sido o no para el Málaga, Álvaro Vázquez. El que fuera jugador del español, ¿no? Entre otros equipos. Sí, se ha paseado por toda segunda división, yo creo, Álvaro Vázquez. Del Sporting también le recuerdo tiempo. En el español, como dices. Y bueno, un delantero que tiene mucha experiencia y que está haciéndolo bastante bien en el Linares. Por cierto, que el Linares tiene director deportivo malagueño. Sí, también. Antonio Matés. Aunque me dicen que es probable que el año que viene no continúe. En el... Hombre, el Linares ahora mismo está en puesto de descenso. Antonio Matés. Recuerdo que hoy en el estadio de La Rosaleda, el Málaga se juega tres puntos muy importantes porque de conseguirlos, tal y como se han dado los resultados, porque el Ibiza ha palmado, como ya dije y como adelantó Sporting Radio, el Málaga, si gana hoy, se pondrá tercero. Sí, y el Linares se gana hoy y sale de descenso. O sea que ahora mismo... La jornada 30 con estos resultados, Kiko, te los comento rápido. Ayer hubo partidos interesantes, como la victoria del Ceuta por 3-2 ante el Algeciras. También ganó el Castellón 3-2 ante el Recreativo de Huelva. Se puso 2-0 el Castellón, pero empató el Recre y al final con un gol de penalti ganó el Castellón 3-2. Empató el Antequera 0-0 contra el Alcoyano y para mí la sorpresa de la jornada es que ganando 0-2 el Córdoba en Mérida va y le empata el Mérida. Sí, porque yo estuve viendo el partido, de hecho en el descanso aposté que iba a perder por más de dos goles de diferencia el Mérida, pero es que le regalaron dos goles. El Córdoba regaló dos goles. El primero es una pérdida de balón lamentable del lateral derecho, que es lo peor que tiene ese equipo. Por ahí es donde tenemos que atacar. La peña. Y luego el central derecho también estuvo horrible ayer y en el segundo gol el portero se la papa, sería el agua o vete tú a saber, pero le pasa por debajo de la axila, llega tarde y le cuelan el gol. Bueno, son dos goles regalados. En condiciones normales el Córdoba estaba dándole un repaso al Mérida, pero claro, si tú lo metes en el partido a ellos, al final, fíjate, hubo un rato en el que yo pensaba que perdía. Lo que pasa es que al final, es verdad que en los últimos instantes incluso tuvo oportunidades para marcar el 2-3, un poco como le pasó al Castellón, que al final tiene pegada y te coge. Está la categoría bonita y esta mañana en los partidos de hoy y domingo, a las 12, Atlético de Madrid B2, Intercity 1, le ha remontado al Intercity, la victoria del filial del Real Madrid ante el Atlético Baleares por 0-1, el empate a 1 entre el Melilla y el Sanluqueño y la derrota del Ibiza, que está en caída libre en San Fernando por 1-0 y cuidado con el Ibiza porque hoy podría perder también, como digo, la tercera posición del grupo segundo porque ha sumado tres derrotas en los últimos cinco partidos, no gana en los últimos ocho, me parece, y el Málaga, con que puntúe hoy en la Rosaleda, adelantaría al Ibiza. Pero bueno, hay que ganar contra Linares, Kiko, porque ganando el Málaga se pondría a dos del Córdoba y de nuevo a siete del Castellón. Bueno, por cierto, que alguien me mire de dónde son los árbitros, son del Colegio Andaluz, excepto el cuarto árbitro que es Colegio Canario. Si no ha cambiado el reloj, tiene dos horas más. Qué suerte, ¿no? Claro, si no ha cambiado el reloj ahora mismo, para él ahora mismo serían que la una de la tarde. Puede estar una hora mirando el bar. También. Cuidado que viene Antolín Pérez de asistente, Antolín y Rebollo Merino. Es que para ser árbitro tienes que tener apellidos de árbitro. Sí, sí, del Pozo Caballe. Correcto, del Pozo Caballe es el cuarto. Rebollo Merino y Antolín Pérez, los del Paraguas, los que han salido llegando al Paraguas de asistente. O el principal. ¿Y el árbitro qué es? Sánchez Villalobos. Es de elegido, de Almería. Almeriense. Ahora mira un poquito más, ve qué partido ha tenido esta temporada. ¿Por qué pita un almeriense? Más cerca de Linares que está aquí de Málaga. Almería está más cerca de Linares. No, hombre, no, está igual. Un árbitro de Córdoba. No, Córdoba también. Ya que pite uno de Murcia. Claro. Que no es de nadie. De hecho, casi no debería ser ni español. De Cuevas. De Águilas. Por cierto, Pablo, estamos ahorrando... Es que os falta un poquillo de luminotecnia ahí en el estudio, ¿eh? Si encendéis las luces, tampoco pasa nada, ¿eh? Estábamos aquí muy a gustito con la lluvia. Está muy a gustito, hombre. Sí. Hablo muy a ahorro. Esta imagen esucólica de Israel. Hemos encendido un fuego. Parecemos todos vagabundos ahora mismo, Israel y yo. En vez de tener fútbol ahora mismo en la previa, tenemos una chimenea, Kiko, que es lo moderno. Es correcto. Es verdad, tío. Me parece lo más lamentable del mundo. O sea, ya que no tienen chimenea, pones en la tele una chimenea. Es un horror, es un horror. ¿Y la gente es tonta o cómo es? Las modas son una mierda. De verdad, ¿eh? Te acercas a la tele y ponen las manitas así. Es más, creo que Israel Montenegro ha puesto una mesa camilla debajo de la mesa principal. Hombre. De toda la vida la mesa camilla era lo de la pizzería, lo de la pizzería de aquí. ¿Te acuerdas? Mesa camilla. Qué bueno era aquellos momentos míticos de la radio, ¿eh? Estos pipiolos no saben de lo que hablamos, Pablo. Pues no. Y Ramón Tenegro y yo lo hemos hecho muchas veces, ¿eh? Tamaño mesa camilla. Y por cierto, salen a calentar los porteros del Málaga. Alfonso Herrero, que se sepa, no lleva la estampita que le dio Sabatel. No puede ser. Así no se puede. ¿Hoy sale el resucitado o cómo? No, no, no. No, no, no. Han anunciado que no salía por la lluvia. Mira quién está ahí. Mira, he estado viendo un gran oyente. Antonio Casas. Está ahí Víctor Escañuela también. Uno de los alma mater de ese equipo de fútbol sala, el Torcal. Le mandamos un abrazo muy fuerte, que esta semana no ha jugado. Hay que recordar que el U-Mantequera ha perdido el liderato de la categoría del fútbol sala. ¿Qué te parece el once a ti, chaval? Bueno, el once creo que bastante bien. O sea, dentro de lo que tiene, pues hace yo creo que el mejor once. Incluso valiente porque junto a Manu Molina y a Juanpe, que ninguno de los dos tiene el perfil de ser un jugador que sea, digamos, más barredor o en ese sentido tan defensivo como Genaro. También Juanpe te da esa posibilidad de entrar en segunda línea, que entra muy, muy bien. Incluso recuerdo un muy buen gol en pretemporada en Algecina, entrado en segunda línea. Y hoy que van a meterte el bloque abajo, pues está bien tener esa opción. Luego lo de Kevin a mí hoy no me termina porque imagino que el Mala va a jugar con tiempo y muy metido en campo rival. Ya hay Kevin sin espacio y siempre van a poder hacer el dos contra uno porque van a defender muy ordenadito. Creo que va a estar en una situación complicada. La rubia por dentro tiene su partido hoy para, bueno, reivindicarse. Porque la verdad que la temporada de la rubia está siendo de suficiente de bien y se espera un poquito más del chaval. Un Dani Lorenzo que le ha comido la tostada y hoy no está. Y poco más. Luego la línea de cuatro, bueno, lo de Puga, pues parece que está haciendo como hacía Pellicero en la época con los porteros, con Soriano y con Barrio. Un partido para Gabilondo, otro partido para Puga. Un partido para Gabilondo, otro para Puga. Lo veo innecesario, pero bueno. ¿A ti, Camacho, qué te parece? Pues, bueno, a mí la inclusión de Kevin, que quizá era lo más cuestionable en el día de hoy junto a Juanpe o Puga. Creo que gana mucho el Málaga con Ferreiro en la posición en la que empezó partiendo desde su llegada a Málaga en la banda derecha y que le da muy buena conexión, yo creo, con Puga, que es más de perfil ofensivo. Yo creo que hoy va a haber internada de ambos, va a haber buena conexión. Y, bueno, quizá Puga sí que carece más de un sentido defensivo. Y puede sufrir el Málaga en esa parte. Pero, bueno, yo era de los partidarios de que Puga hoy saliese en el once inicial. Así que, bien por Pellicero, que apuesta por el chaval y lo mete en dinámica. Después, Juanpe, bueno, estaba Sangali por ahí. Creo que no estaba en un buen ritmo o una buena forma física. Así que, Juanpe era el que ganaba la papeleta para salir en el once inicial. Algo lento, ¿no? Y vamos a perder velocidad ya que no están jugadores como Dani Lorenzo. Pero, bueno, yo creo que dentro de las posibilidades y del armario, fondo de armario que tenía Pellicer, buen once y ganas de ver también después a Dioni, ¿no? Que vuelva a la convocatoria después del protocolo por esa acción trágica que sufrió por la jornada. Vámonos con Sabatel. Sí, que está por aquí en los aledaños. Hoy está lloviendo, pero, bueno, nos vamos por ahí que queremos charlar con la gente. Sabatel. Hola, buenas, chicos. ¿Qué tal que hay? ¿Me escucháis? Sí. Pues, bueno, no sé si vais por aquí. Para que no, para que hoy no salga de casa, así que tranquilito. Evidentemente, llueve en Málaga. Evidentemente, ahí... Está cayendo, tío. Sí, sí, sí. Está lloviendo, importante. Además, es algo muy bonito que este de Rosaleda trabaja el tema de las goteras, ¿eh? Está muy bien eso, está muy bien eso. Y los charcos, y los charcos. Que vienes aquí, metes los pies y... como si hubiera ido a la playa. Ahora mismo tengo los pies y es como si hubiera ido a la playa, ahora mismo. Como si fuesen arenas movilizas, correcto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a preguntar a la gente. Chicos, muy buenas, ¿qué tal que hay? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, bueno, espérate. No, no, claro, claro. ¿Qué? ¿Qué no lo hayas visto? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Aquí has disfrutado un poquito de fútbol? Señor Merino Padre, oyente de Sporting Radio, ¿cómo ves el partido de hoy? La verdad que lo veo bien. Lo que pasa es que en contra tenemos un pedazo de entrenador, que es David Campaña. David Campaña, yo lo conozco personalmente, es muy amigo mío. Y aparte es un pedazo de entrenador, ¿eh? ¿Qué te espera del Málaga hoy y del partido? Porque hoy día feo para... o sea, hay que venir a Rosaleda, pero día feo para... Yo, hombre, yo espero que los tres puntos no se queden aquí en casa. Esperemos que se queden los tres puntos en casa. Yo creo que sí, que hoy ganamos. Y hoy vamos a preguntar, si el Málaga fuese una confradía de Semana Santa, ¿cuál sería? El rico. ¿El rico? Claro, el rico de la categoría, ¿no? ¡Ah, Dios! Creo yo, ¿no? ¿A qué preso liberamos hoy, entonces? Vamos, al árbitro. A ver si es verdad. Entonces, ¿con qué resultado quedamos hoy? Hoy, 2-0. ¿Quién marca? Que Kiko con la punte, que 2-0, ¿eh? ¡Apúntalo! ¡Apúntale, Camacho! Kiko no lo va a apuntar, Kiko le dirá a uno que apunte, pero apuntó acá. ¡Apúntale, Camacho! ¡Dioni marca! ¿Quién marca? ¡Dioni marca! ¡Dioni! ¡Dioni marca! ¡Dioni marca! No es el que está en el estuco, ¿no? Tío y Roberto, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Grande, ¿eh? Gran persona, ¿eh? Gran persona. Sí, 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 muy bien. Escúchame, una cosa que te iba a decir. Que debería de apuntarlo, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa a Montenegro. ¡Apúntalo, tío! ¡Apúntalo, Irra! Venga, Irra, oí te toca allí, ¿no? A un esfuerzo. Irra, algo, Irra. Irra, ¿no? Pensaba que estaba apuntando, ¿eh? Irra, Irra apuntando. No puedo, estamos aquí. ¡Sigamos, Sabatel, sigamos! Irra apuntando, cuando veamos la lista de la porra, va a ser lechuga, tomate, caldo. Pronto. Solo pondrá Ginebra. Sí, sí, no lo quería tirar por ahí, pero sí, la verdad que… Esa es la compra de la bolsa de la compra de Irra. Oye, pensar que el Málaga sería la cofradía, el rico… Otro hora sí, pero ahora no, ¿eh? Hombre, a ver. Muy buenas, ¿qué tal? No, 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 gracias. Iba a saltar, pero no me he atrevido porque me puedo resbalar. No, 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 no. Entonces, ¿el Málaga cómo queda hoy? El Málaga va a ganar, seguro. ¿Cómo queda? 2-0. Estaba preguntando si el Málaga fuese una cofradía de Semana Santa, ¿cuál sería? Uy, la de cautivo. ¿La de cautivo? Sí. ¿Por qué? ¿Pero por algún motivo especial? No, nada especial, gracias. Pensaba que… Estamos cautivos porque estamos cautivos en la primera RFEF. Claro, no será porque le gustará cautivio habrá dicho la primera que se ha aburrido. Lo que pasa es que ha sido un atraco tuyo bueno, ¿eh? Porque el tío iba a saltar y ha dicho… Ya que te vas a meter con el plano… Ya que me vas a cortar el plano, pues córtamelo bien, evidentemente. Correcto. Lo que pasa es que, ya os digo, la gente hoy está de… Sí, 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 muy bien, muy bien, pero déjame pasar que no me quiero mojar. Porque, por lo que sea, el techo de la Rosaleda no es el más acogedor. Sí, 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 correcto. Habitúan que tuve un estado de fútbol bajo lluvia… Muy bien, ¿qué tal que hay? Muy bien. ¿Cómo es el partido de hoy? Yo espero que ganemos. ¿Ganamos hoy? Yo creo que sí. ¿Y de cuánto ganamos hoy? Yo creo que un 2-0. ¿Y quién marca los goles? Pues… Roberto. Estabas preguntando también hoy, si el Málaga fuese una cofradía de Semana Santa, ¿cuál sería? Una cofradía de Semana Santa… Pues no lo sé, la verdad. Sabatel no lo sé. Sabatel no lo sabe. A ver si ganamos 2-0. Ojalá que sí. Y ojalá que siga jugando. Muchas gracias. Sí, no te va. Ahí está. Sí, sí, sí. Oye, escúchame, que hayas entrevistado a Benigil, ¿a qué ha venido? Creo que es Alejandro Luque, ¿eh? Cuidado. ¿Alejandro Luque? ¿En serio? Bueno, no tenía ni idea. Me voy a ver el diantil y le… Se ha reído, ¿eh? Le ha hablado de cofradía. El sabatel no lo sé, me ha hecho muchísimas gracias. Sí, no, no. Yo le he dejado. La verdad que sí. Vamos a… Ha llegado Manu Díaz al estudio, ¿eh? No esperaba este giro, ¿eh? Buenas tardes, Manu Díaz. Buenas, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenos… ¡Adiós! Buenas tardes. Ese peli, díno de Sergio Ramírez, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo has perdido hoy? Hoy, a pesar de la lluvia, he visto que la afición no ha dejado al equipo solo. Y yo creo que hoy se gana, hoy se gana. No estabas preguntando esto, pero te voy a preguntar si el Málaga acciende. Imagino que el color de rosa se convierte en bloque azul, ¿no? Hombre, tocará cambiárselo, tocará cambiárselo. Entonces, también estabas preguntando. Lo que sí preguntamos hoy es, si el Málaga fuese una confradilla de Semana Santa, ¿cuál sería? Yo creo que este año toca resucitado. ¿Resucitado? Este año… El resucitado no salió hoy, ¿eh? Ya, pero bueno, a ver si sale Ramón. Eso sí. ¿Y cómo quedamos hoy, entonces? Hoy digo 2-0. Junta, Camacho. Todos 2-0. Vamos a ver. Venga. Yo creo que hoy la rubia y Roberto no falla. Bueno, la rubia, Roberto. Es verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Se confirma que llevando el pelo rojo te cuesta trabajo responder, ¿eh, Juan? Rosa, rosa, rosa. Es rojón. No, no, no. Es rosa. Es rosa, además. No puedo reírselo. Me voy a joder de una cámara. Además, un rosa que arroja poca duda. Es rosa… Fusia. Más que la camiseta de Fusorero. Oye, acabó de haber pasado a un señor que llevaba lo mismo un chubasquero que le pusieron el otro día un cristo en la Semana Santa, Sábate. Sí. Bueno, depende. He visto por ahí por Córdoba que le pusieron un chubasquero de Mickey Mouse. Eso está un poquito tarde. Sí, sí. Es que no. Se acabaron los chubasqueros en el mercadillo y le compraron uno de esos. Sí, sí. Correcto, correcto. Vamos a seguir preguntando. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo es el partido de hoy? Vamos a ganar. ¿Cuánto ganamos? 2-0. Está todo el mundo ganando. Todo el mundo ganó 2-0. ¿Por qué va a volar? Espérate. No me acuerdo. El Málaga. Eso está muy bien. Dice, espérate, se me queda mirando así. El Málaga. El Málaga, dice. Lógica tiene. Lógica tiene, eso sí, es verdad. Vamos a seguir preguntando. Sí, sí. Está la gente corriendo más que nosotros con el Descendimentos el viernes, también te digo. Vamos a ver a quién podemos parar. Se puede decir que habéis bateo récord. ¿Cómo es el partido de hoy? Bien, a ver si ganamos, ¿no? Que nos ponemos ya por delante el Ibiza, al lado del Córdoba. Ha perdido el Ibiza, empató ya el Córdoba, semana y doña para ganar, ¿no? Hombre, hay que ponerse, hay que arrimarse que ya quedan pocos partidos y hay que ascender. ¿Y cómo quedamos hoy? Hoy, aunque sea 1-0, es penalti justo. ¿Penalti justo? Me da igual con qué ganemos. Lo que se estaba preguntando hoy es que si el Málaga fuese una cofradía de Semana Santa, ¿cuál sería? Pues no sé, pues... La verdad que ahora me pilla, pero sería, yo qué sé, ojalá el resucitado y volvamos a primera, que es lo que tenemos que estar. Perfecto, muchas gracias. Venga, gracias. El resucitado, sí, claro. Es que... Sabes que todos los cofrades están resfriados y no han venido al fútbol hoy, ¿eh? Correcto, correcto. Que todos los cofrades están en la casa de la mandada, sí. Sí, 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 totalmente. No, a ver, también te digo, decir que hoy el Málaga ha resucitado que hoy no ha podido salir, no sé yo hasta qué punto es buen presagio. No, no, no quisiera yo decirlo. Se dice poco que los... El equipo está... ¿Cómo se ha partido todavía? Hoy creo que no llevamos los tres puntos. Hoy más que nunca, hoy más que nunca. ¿Hoy más que nunca? Sí. El Linares creo que está por debajo nuestra y el Castellón como ha perdido. Bueno, el Castellón está muy arriba. El Castellón ganó, pero el Ibiza ha perdido, el Córdoba ha empatado. Yo creo que nos quedamos en posiciones de playoff y vamos a intentar luchar por el ACM. Entonces, ¿cómo quedamos hoy? Hoy yo digo un 1-0 para el Málaga porque con lo que está cayendo no creo que... 1-0 para casa, ¿eh? Ya ves. ¿Quién lo marca? Eh, Roberto. Y si el Málaga fuese una confradia de Semana Santa, ¿cuál sería? Hostia. No, oye... Yo diría que el cautivo, porque es lo más grande que hay aquí. ¡Vamos! Y el Málaga lo más grande, evidentemente, ¿no? Sí. Claro que sí. Roberto, muchas gracias. Es como la típica excusita de que está en la discoteca entrándole a alguien y dice perdona, es que se me van mis amigas, ¿eh? Es que me están llamando. ¿Ves? Ahí no hay nadie. Me están llamando. Parece que entra el 5 de... Saltan a calentar los jugadores, Cordero. Efectivamente, Kiko. Saltan ya los jugadores del Málaga a calentar. Ya hace un ratito salían los del Linares, ahora más tarde los del Málaga. Gracias, Cordero. Buenas tardes. Mira a Roberto a los Maradona. Buenas tardes a todos, chicos. Roberto a los Maradona acaba de decir Juan Durán, ¿o no? Sí, sí. Es que Roberto está haciendo unas picadillas ahí a los Maradona bailando. ¿Cómo se nota que es la primera vez que va a Juan Durán en el estadio, eh? Hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué vienes? ¿A vacilarle al pobre? ¿Cómo va a ser el partido de hoy? Bien, bien. Vamos a ganar por los tres puntos. ¿Vamos a ganar? Sí, ganamos. ¿Cuánto ganamos hoy? Hoy 2-1. ¿Y quién marca los goles? Roberto y Kevin. ¿Roberto y Kevin? Sí. ¿Y si el Málaga fuese una confradía de Semana Santa, cuál sería? Buena pregunta. Ah, el que más haya sufrido, porque nos gusta sufrir hasta el último minuto. El que más haya sufrido, eh. Muchas gracias. La confradía del sufrimiento, eh. Esa no existe, pero la podríamos generar, eh. Claro. Oye, hay que hacer un estudio de cuál es la confradía que más sufre de todos. Probablemente, probablemente sea el descendimiento, que el otro día casi no llega. Está Ramón ahí dando colegas. Que me lo diga, que me lo diga a mí, que me lo diga a mí. Bueno, vamos a seguir preguntando. A ver si hay movimiento. Ya digo, esto va, va un poquito a rachas, eh. Viene mucha gente, después no viene nadie. Ah, pero está bien, hombre. Pero me refiero, no va a haber mala entrada, como yo esperaba. No, no parece que vaya mal. Sí, sí va a haber mala entrada, Sabater. A ver, vale, vale. Hoy no está Sergio, el que adivina cuánta gente hay, pero… Mala entrada, mala entrada para lo que está haciendo el Málaga, pero… 8.000 entradas, 8.000 personas, a ver hoy. Sí, sí, Sabater. Sí, es una locura de la poca gente que hay, es Sabater. 500 entradas ha vendido hoy el Málaga. Sí, sí, fuentes oficiales, 5 entradas. Mejor, mejor. Así todo el mundo escucha la radio, hombre. Se han colado dos. Sí, dos. A tu derecha hay un señor pegado a la valla que tiene todo la pinta de haber venido a la guerra de Ucrania. Mira, a tu izquierda, mejor dicho. A mi izquierda. Es que Ibarre, ¿no? ¿Qué le pasa a la montaña? ¿Se les no? Es que Ibarre. Sí, ¿sabes qué pasa? La gente que está más reguardada ya ha preguntado, han dicho… No, no, por favor, no. ¿Qué me dices del señor con toda la familia con bolsas de basura, eh? Sí, no, si está esto lleno, ha dicho uno por los comentarios. Parece la fábrica de Durex. Vamos a seguir. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es el partido de hoy? Hombre, pues a ver si la Llega ha disfrutado un buen fútbol, ¿no? Aunque sea, que la Semana Santa no ha podido ser. A ver si al menos el Málaga gana. Estaba preguntando, además, si el Málaga fuese una confradía de Semana Santa, ¿cuál sería? Ostras, muy buena, eh. Gracias. No sé, tío. Probablemente una de Viernes Santo, una dolorosa. Una dolorosa. Porque duele, pero es precioso también. ¡Olé! Y entonces, ¿cómo quedamos hoy? Duele, pero es precioso, eh. Un 2-1. ¿Y quién marca los goles? Va a marcar Diony, Diojo y Robert también. También dolorosa y con sufrimiento, ¿no? Todo como si fuese un Viernes Santo. Correcto. Muchas gracias. Pues, claro. Como si fuese Servitas, ¿no? Como si fuese Servitas. Sí, como si fuese Servitas, sí. No, pero solo con la respuesta sabes quién. Y a veces se le apaga la luz. Como si fuese Servitas, que a veces se le apaga la luz también. A veces, sí, a veces. Y tiene poco ritmo. ¿Ha pasado el hermano gemelo de Miguel Mendoza por al lado tuya? Yo es que no sé ni qué está pasando aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo es el partido de hoy? Pues muy bien. ¿Qué va a ganar? ¿Vamos a ganar? ¿De cuánto ganamos hoy? Dos, uno. ¿Y quién marca los goles? Ah, no lo sé ya. ¿Ya lo sabes? No. Y estabas preguntando hoy si en Málaga fuese una cofradía de Semana Santa, ¿cuál sería? ¿Qué? Si en Málaga fuese una cofradía de Semana Santa, ¿cuál sería? Me da igual. La que sea, ¿no? La que sea, me da igual. Muchas gracias. Increíble. Me da igual. Me da igual todo al señor. El tío está guardando el paraguas y ha dicho ya… Lo que ha pasado es un reflejo de la vida. Acaban de bajar Kiko al suelo de una manera brutal. Uno le dice qué buena pregunta y el otro, me da igual. A ver, a ver, suelen ser preguntas de Kiko. Hoy la pregunta tiene firma de Semana Santa, Gil. O sea, por serios. Tú tenés Kiko García la pregunta de Semana Santa. Díaz García preguntaría que si en Málaga es más Pogaciar o Vinguegan. Sois tontos. Por cierto, hablando de eso, me voy a poner aquí en la carrera que está siendo… Oye, hoy se corre uno de los grandes monumentos del ciclismo. No me lo puedo perder. Voy a ponerlo aquí porque si no… ¿Cuándo la no sale? Monumento ciclismo. Monumento ciclismo. Un par más y ya te dejamos. Vamos a seguir preguntando por aquí. Sí, hombre, Pablo, ¿pero tú quién eres para decir cuántas? No, no, yo hoy tengo prisa. ¡Pero bueno! Dice yo a radio o no. No sé si estaba prescrito. Muy buena. Hace tiempo que no me pases. Hace tiempo que no me pases y entonces has perdido puntos desde entonces. Claro, ya, ya he perdido puntos. El pelo me ha vuelto a crecer. Mira que me lo corté. Pero bueno, ya está. Sí, ya el pelo vuelvo a… Sí, sí, el hoy día te vi el jueves santo. ¿El jueves santo? Claro, claro. No, no, no. No, 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 no. Estaba hablando como si fuera con un colega. Roberto estaba, ¿no? Y… Sí. Dionis no estaba, ¿no? Sí, sí. En el banquillo, banquillo. Ah, vale, banquillo. Venga, puedo dar Roberto, tío. ¿Qué? Y entonces, estaba preguntando hoy. Si el Málaga fuese una confradía de Semana Santa, ¿cuál sería? Eh, mena, mena. Está bien, mena, mena. ¿Y por qué sería mena? ¿Por qué será mena? Porque te veis por ahí. Porque es lo más grande que hay. Ah, no, joder, mena ahí, ahí cantando. Pablo, ¿nos podemos ir? Dejad los dos esto hablando aquí todos. Esto me gusta porque Kiko no soporta a Semana Santa. Entonces, si seguimos hablando de Semana Santa, lo mismo que nos ponen mute. Pero está bien, está bien. O sea, que este año con la lluvia está contentito, ¿no? No, mena, contento tampoco. Pero muchas gracias. Un partido del Málaga que tenemos en la Rosalía de Aguapo. Es hablar de Semana Santa. No, 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 me voy. Me voy. Paso, paso. Y los de Pérez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo es ese partido de hoy? Que faltaba, chicharrito. Yo creo que hoy perdemos 100%. O sea, lo llevo pensando desde la semana pasada, pero es que después de la semana de mierda. Oye. Que hemos tenido. Habla bien. Habla por ti, eh. Habla bien. Hay otro que hemos... Sí, para los giles. Yo no entiendo que estamos todos los agricultores malagueños, Leñez. Y los usuarios de piscinas. Sí, hijo de pueblo. Sí, que la lluvia ha sido... ¿Tú has tenido la piscina este verano? Claro. Que hay 360 días para que llueva y ha llovido los que no tenían que llover, pero bueno. Vaya, hombre, 360. ¿Este año hay alguna un día que...? No, porque son 366 este año, García. ¿Y qué? Año bisiesto. Por lo tanto, de domingo a viernes salen todas. Pero no nos culpes a nosotros. Culpa a Juanma Moreno, que le pidió agua al papa. Correcto. Correcto. Nadie dice eso, eh. De eso se habla muy poco, eh. Bueno, que hoy... El propio Moreno lo ha desmentido, eh. Que fuera por eso. Lo único positivo de hoy es que vuelve el fútbol con don Ramón Enrique Espadera. Así que yo hoy vengo de vestido de gala para la ocasión. ¿Cómo quedamos hoy? Hoy, si sale Ramón 2-0, si se queda en el banquillo 0-2. Y la pregunta buena de hoy es, si el Málaga fuese una cofradía de Semana Santa, ¿cuál sería? Eres mutilado. ¿Hoy? No, en general, en general. No, en general, en general. En general y hoy, lo que tú quieras. El resucitado. Pues no salió el resucitado. Va a resucitar. Ha dicho alguien por ahí las penas. Lleva razón, eh. Las penas, sí, sí. O lágrimas y favores. Bien dicho, Ignacio. Lágrimas y favores, eh. Lágrimas y favores del cortijo. Humildad y paciencia. Humildad y paciencia también. Sí, sí. No han dicho el rico por ahí, eh. No sé. O cautivo del jeque. ¡No, hombre, no! Algo así. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Acuéstate, Ignacio, eh. Madre mía. Pues yo creo que nos vamos a ir. En el momento de la entrevista. Uno más y ya está. Muy buenas. English. Yeah, where are you from? A ver, ya estamos. No cuentan con Guirín o no cuentan, Juan. Near Nottingham. Or Nottingham. Nottingham. Nottingham Forest. The Chesterfield. There's the camera. You support Chesterfield. Oh, eh. Malaga. Come for Stag Day. Stag Day. Somebody's getting married. And you like Malaga. You support Malaga in general. I support Malaga today, yes. And what's going to be the boss card? Eh, 3-0. 3-0? Yes. Okay, so let's know where it is. Thank you. Tell me about the confradia. What about the confradia? Sí, sí, sí. En eso estaba pensando. En eso estaba pensando, sí, sí. Además, era el acento cerrado. No lo he entendido. No lo he entendido. Adiós, Sabatel. Un abrazo. Perfecto, chicos. Pues hasta ahora. Hasta luego. Sabatel te ha dejado aquí el paraguas, eh. Hemos hablado poco del tema Ramón. Vuelve a una convocatoria Ramón, Kiko. ¿Creéis que va a jugar? Segunda convocatoria de la temporada para Ramón. Hay que recordar que vino a una convocatoria, aunque no estaba preparado para jugar todavía, lo dijo el técnico. Y esperemos que esta vez sí. No sé si dijo algo en rueda de prensa Pellicer sobre eso ayer. Camacho, tú que estuvisteis aquí. Bueno, sí, sí que dijo que ya cuenta con él como uno más, ¿no? Y que, pues, haz la hito suya que le va a dar apoyo y confianza al jugador. Hombre, hoy lo veo precipitado que tuviera minutos. Ya yo creo que más adelante. Pero bueno, es buena señal y ya que el jugador se sienta también parte aún más de la plantilla. Yo creo que el escenario perfecto, no sé si están acordados o de acuerdo conmigo, el escenario perfecto es ir ganando 3-0, faltando 10 minutos, poner a Ramón. Y ovación. Estaría crítico, pero de todas formas yo hoy también lo veo precipitado. Además, si te fijas, es el único que va entero de largo, no lleva las medias ni el pantalón corto. Yo creo que es para hacer un poquito de piña, ¿no? Que se sienta cerca del terreno de juego de los jugadores y ya mismo seguro que estamos disfrutando de él. No, y encima... Es verdad que es el único que va en chándal, ¿eh? Sí, pero bueno, eso es igual, que después me imagino que lo tendrá puesto. Pero él no puede tener frío si es de la alpujarra. Él ahora mismo está en su clima. Ha sido a jugar en el Málaga de Alevines. Ya, coño, pero el alpujarra allí hace un marrasca, ¿eh? Sí, bueno, pero si va a su casa, ¿y va directo a la estufa? No es lo mismo haberte criado la alpujarra que haberte criado la... A ver, menos madre. A un tupo, por lo que se ha estado mucho cerca de la estufa. A lo que voy. A lo que voy. Que Ramón, igualmente, con el campo como está hoy, mojado, tal, en la rodilla baila... Yo he visto hoy a un chaval de Rincón, Adal, que es el capitán, cómo se ha roto el isquio, tío. Sí. Y me ha dado un mal rollo que no veas porque el tío se ha echado... Ha pegado un grito, se ha echado mano atrás. Y aquí le mando un abrazo muy fuerte porque es muy grande a Adal y hoy se ha roto el pobre isquio. Es un pelotero de cuidado. ¿Adal? Sí, sí. Un pelotero de lo mejor que tiene tercera división. No sabemos, Kiko, si se ha roto el isquio. Espérate, pues. No sea tan... A ver, yo te digo porque... Con los cintos. No soy médico, pero yo me he roto el isquio y sé lo que es eso y te digo que se parece mucho. Ahí terminó tu carrera, ¿no? Ahí estaba empezando y siguió igual de mal. No me he vuelto a encontrar. Bueno, estudio García con Irra Montenegro y Manu Díaz. No sé si queréis apuntar algo del once del partido que... Perfecto. Yo me quedo aquí viendo el cintismo, no pasa nada. A mí me ha sorprendido un poquito lo de Ramón porque... Bueno, supongo que será para hacer piña, pero no va... Dudo muchísimo que tenga minutos. O sea, eso puede ser una recaída inminente para Ramón. Sí. Bueno, yo creo que el cambio de lateral con el de Gabilondo, que nos juegue el último partido fuera de casa. Sí, es verdad que estuvo un poquito flojo. Sí, es verdad que también es costumbre del entrenador ir un poco rotando en esa posición. Y a ver cómo está también con los cambios en el último cuarto de campo que fuera de casa se nos termina la chispa. Y a ver si la recuperamos hoy un poco con la lluvia. Chicos, ¿os parece si tenemos oyente, García? ¿Vamos? Yo creo que acaba siendo hora, ¿eh? Los verdaderos protagonistas. Correcto. Hoy han hecho a su agosto los vendedores de chubasqueros del chino, ¿eh? Sí. Se dice poco, ¿eh, Juan? Sí, sí, sí. De todos los colores, flipándolo en colores. Está el de que vende a los chubasqueros diciendo madre mía, lo estoy vendiendo hoy en Malagariño. Oye, qué bueno es Matthew Van Der Poel, de verdad, ¿eh? Vosotros no sabéis qué es lo que he hecho. ¿Y quién es ese tío? Vaya, tío. Está pegando un estaco a 40 kilómetros. Vaya programita me estás dando con el ciclismo y la Semana Santa, ¿eh? De verdad. Pero la Semana Santa es el tonto de Sabatel. Tú la has seguido. A ver, porque me hace gracia. De hecho, hay algunos comentarios aquí que son mejores que lo que le ha dicho la gente, ya verdad. Sí, sí, sí. Venga, vamos a leer, oyentes. Saludamos a Cristian M, que ha hecho la pole deseando ganar. Dice, ¿qué pasa con su pinchazo? Y recortar también al Córdoba. Dice, Carlos López, su pole y porrito a 0-0. ¡Punta irra! Buenas tardes, pole rumbera, tercero y a por la tercera plaza, mi mala club de fútbol. Vamos. Dice, Francis, ya vuelvo que estoy liado con los callos. Dice, la ensalada tropical, el rumba y la rosada frita acompañada de una noni na y de postre un corneto. ¡Ole! ¿Pero cómo va a comer todo eso, rumba? O sea, callos, ensalada tropical, rosada frita y después corneto. Y en el partido la digestión. Te vas a salir por los dos lados de la cama. De la rumboneta. Madre mía. Degón nos saluda también. Buenas tardes, señores. Carlos López, imagino que hoy no vas al templo, ¿no, rumba? Yo me quedo en casa. José Gómez, hoy ganamos 3-1. Yo firmo el 1-0, dice Cristian. ¡A punta, Irra! También nos saluda José Villa, Paco de las Torres Parera, hola, hola, FTP, Javi Mel, hola, hola. Hoy es día de decir que estamos aquí para dar guerra. Vamos, Puga. Se alegraba. A ver Puga hoy. A ver Puga hoy si no vais a bajar del barco ya hoy. Yo lo busco en el campito, ¿eh? A ver si no vais a bajar del barquito de Puga hoy. Venga. Málaga, 1996. Buenas tardes, señores. Acabo de mirar que gané la porra del otro día. Decidme qué tengo que hacer para que quede constancia. Soy cliente habitual. Porra, 1-0, Forza Málaga. Lo siento, ya ha expirado. Ha vencido. Tiene 7 días para preguntar. Áviles. Áviles no juega. Está sufriente. Escríbeme a este número y te paso. Claro que no. Es que ha pasado una semana. No le des el premio al chiquillo, hombre. El premio a los muchachos, hombre. Madre mía. Así no se puede. Así no ganamos dinero, Pablo. Así no ganamos, ¿eh? Chico, Juanfran tendrá que trabajar un poquito también, ¿no? Digo yo. Juanfran está de baja todavía. Están allí sus peluqueros dándolo todo. De aquí un abrazo muy fuerte, ¿eh? A todos los trabajadores de Juanfran Peluqueros, que son los verdaderos héroes. Juanfran Peluqueros es un paquete que está lesionado. Es un protagonista. O sea, héroes. Quiero decir, no son médicos tampoco. Están sacando el negocio para adelante, mientras que el jefe está en su casa. No como vosotros, que cuando yo estoy en mi casa tengo que estar trabajando. Sí, hombre, claro. Pintraco, buenas y mojadas tardes. Viendo cómo está la tarde con lluvia y en Linares, que probablemente quieran cerrarse 1-0. Y gracias, tío. Javi Mel, voy a 1-0 a ganar como sea de rebote. En propia puerta y con dos balones, como el Castilla. Cristian M., yo voy en moto. Chubasquero amarillo, por si me ven en preferencia. Marios Kifarello, voy a dejar de 2-0, Campito de Kiko. Ya empezamos. A punta, caballero. ¿A qué hora jugamos? Pues a las 4. 13 minutitos. Mairena Carpís, buenas tardes. 1-0, dice Mairena. Voy a quitar esto por aquí. También nos saludaba José del Monte. Dicía, buenas tardes y menudo fin de semana santa tan atípico. Mi porra es que ganamos 2-0. El Plaza también nos saludaba. Buenas y aguadas tardes, chicos. Y Kiko, mi porra es 2-0. A punta, Camacho. Pablo, te vamos a pasar. Oye, Irra, ¿no? Irra, te estoy haciendo las labores ahí. Pablo, te vamos a pasar una foto de como quiere la gente que hoy retransmitamos. Pablo por el grupo. Vale, para que la pongas tú ahí ahora. Por cierto, por un momento me he sentido como las chicas que hay en el Barrio Rojo de Ásterdam. ¿Qué? Porque en lugar de estar mirando para allá, miraban para adentro. Y yo no sabía qué hacer. Señores con micrófono. Es que lo que hay dentro no hay en ningún lado. Eso sí, es verdad. Un pelirrojo como periodista no hay. No, ni un sal. Sigue la frase, Pablo. Pablo, saludamos a David López, que dice que 2-0 va a ganar hoy en Málaga. Hola. José del Monte también. Antonio Casas, Chubasquero del Benmiliana, Paragua, Botas y a cantar goles en La Rosaleda. 2-0 ganamos. Hoy, Pablo, el cumpleaños, Juanpe, 28 años. Pocos me parece. Efectivamente. David López dice que Sangali no está ni para el banquillo. Javi Mel, creo que La Rubia y Ferreiro pueden cambiar sus posiciones durante el partido varias veces. La imagen científica. Ojo, este usuario. Dice, menudo día feo para jugar al fútbol. Para verlo no. Me gusta. Camacho, tú sí tienes nombre de árbitro, dice José Gómez. Antonio Camacho Gil, aunque solo le conocería a Kiko. Es un remi entre nosotros. Sí, correcto. José María Delgado, buenas tardes. Vamos a Málaga, hoy ganamos 3-0. José Belmonte, las cofradías que le pegan al Málaga son la pena, humildad y paciencia. Nueva esperanza y el resucitado. Vale. Luque Sport, buenas tardes. Hoy ganamos 2-1. No, Francis Romamor, prometo que si esta temporada ascendemos me pintaré mi cabeza de blanqueazul y si coincide que me hubiera pelado O'Rappe, me pinto la calva. Hashtag, aquí lo leíste. Hazle captura, Pablo. Qué tema grande. Zurrón dice, Saba, enfoca arriba que se vea la agüita. Correcto. Sergio Rubio, 2-1. Dice, me quedo en casa. Qué sinvergüenza. Otro. Qué sinvergüenza. Tengo una foto de Sergio Rubio delante del CHP Juan que cuando haga falta la sacaré. Ojo. Sí, sí, sí. En realidad, es Sergio Rubio en realidad un palangana. Lo veréis en la próxima película. Agudo en la redacción también, eh. Según su documental, el palangana eres tú, digo, yo no digo nada, pero... Es verdad. Es verdad. Dice Antonio Calle, los más optimistas 2-0. Ni soñando la gente piensa en un 6-0 secuelas de Pellicer, supongo. Junior 23, dice, la Rosaleda parece la fábrica de... Ah, de Dures, con tanto de Chubasquero. Ya lo habíamos comentado antes. José María Delgado, al Málaga le pega de cofradía humildad y paciencia. Juan Manuel, el Málaga de cofradía es el prendimiento. Sí, García. Por cierto, ¿de qué sois más? ¿De Dures o de control? Hay que tener control para utilizarlo. Francis Romano, yo mejor le pondría la cofradía del Boquerón Ascendido. Juan Manuel, el prendimiento si fuera cofradía oficial. El prendimiento. Clemán, hoy se gana. Dice 3-0 con la lluvia. José Miguel, hoy 2-0. Seríamos la pollinica. Dice, el camino nos lo marca un burro. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Es buena, ¿eh? Esa no puede ser, tío. Esa no puede ser, Pablo. Yo seré un burro. Para tú lo que eres un genio. Un gilipollas. Yo seré un burro. Clemán, un gol ferreiro, un gol robergol y un gol sorpresa a Viles. Ojalá. La día del mutilado. No, no, el mutilado no, por favor. Manuel, el prendimiento. Hermano Mayor Puche. Azotes y Columnas. Alfonso Ruiz Recio. Hola, buenas tardes. Hoy ganamos 4-2 y marca Viles. Ángel Miñarro Carrión. También le saludamos. 1-2. Dice, Fere Barnet. No puede salir la camiseta del Scherfield en este programa y no la del Barnet, que es su rival. Es que no puede ser, dice. Tony Flores. Sí, cofradía no sé. La semana pasada era una banda. Alfonso Ruiz Recio. Hoy con el campo tan mojado seguro que no sale Ramón. Jesús Roldán Carmona. Muy buenas tardes desde Jaén Capital. Os deseo lo mejor para hoy, el ascenso. A la Jaén y vamos poquerones. Ayer el Jaén que le metió al Melilla 7-0. 7-0. Y a mí también. Se sintió la coineña. Y alguno más. Vamos a saludar, por ejemplo, a Ramón. Me gusta mucho, Camacho. Que dice, si Ramón aguanta los 90 minutos sentado con buenas sensaciones y sin sobrecargas al siguiente partido, que salte con el peto por la banda y listo. Poco a poco, sin forzar. Tiene que estar listo para segunda división. Claro. En serio. Llegará su momento. Bueno, saludamos a Héctor González. A Héctor. A Rafael Lima. Que dice, escuchando a vosotros me levantáis los ánimos. Gracias por vuestras informaciones. Es un placer, Lima. Estamos aquí para eso. MLG 86. Hoy no va ni la mitad de Malaguista. Vaya lluvia y frío para pillar un catarrazo. Correcto. Y algún comentario más. Que enseguida vamos leyendo. Porque quedan ocho minutos, García, para que comience el partido en La Rosaleda. Málaga, Linares. Y tenemos que hablar de una cosa. ¿De qué? De una gente maravillosa. Oh. Que se llama, se llama Maquigón. Maquigón, niño. Maquigón. Maquigón. Y que es una cosa de verdad. Maquigón. Cuéntame, cuéntame, cuéntame no. Cuéntame no, que yo lo sé. A todos los oyentes. ¿Qué es Maquigón, Pablo? What is Maquigón. ¿Qué es Maquigón, Pablo Gil? ¿Qué es? ¿Qué es? Maquinón. Maquigón, no, Maquigón, Maquigón. Maquinón es Van Der Poel, que el tío va a ser el primer ciclista de la historia. ¿Cómo, Miquón? Que va a subir cinco veces. ¡Hala, Miquón, 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 ya está. Maquigón contra. Maquigón es una empresa, Kiko, de maquinaria de hostelería. ¡Oh! Está todo relacionado. Maquigón. 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 ¿Lava vajilla? Maquigón. ¿Vitrocerámica? Maquigón. Nevera. Maquigón. ¿Lavadora? Maquigón. ¿Secadora? Maquigón. Tampoco pasa ya, ¿no? ¿Limpieza? Linsama. No, 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 eso no vale, eso no vale. ¿Qué más cosas tiene Maquigón? Pues mira, tiene hornos de estos gigantes para restaurantes. ¡Maquigón! Freidoras. ¿Qué, Maquigón? Tiene bajo mostrador, que eso para los restaurantes es muy importante. ¡Hombre, bajo mostrador! ¡Gobles Maquigón! Juan Durán bajo mostrador, pero al otro lado, del mostrador, por el otro lado, ¿vale? Tú eres ancho mostrador. Tiene, ojo, ojo con esto, tiene pelapatatas industrial. Eso lo vio. ¿Eso es? ¡Maquigón! Tiene envasadora al vacío. ¡Maquigón! Horno eléctrico con mesa. ¡Maquigón! Esto es una locura, de verdad, ¿eh? Una cocina en... ¡Maquigón! Malagón. Malagón. ¿Dónde está Maquigón? Maquigón está en Málaga capital. Está en un sitio maravilloso. Sí. Ahora te cuento, García. Ah, en calle Limitación número 9. Limitación. Limitación es muy Maquigón. Es muy Maquigón, claro, efectivamente. Es una cofradía. La cofradía de la limita. ¿Y puedo entrar en una página para ver a Maquigón? Sí, en su página de Facebook. Maquigón-maquinaria de hostelería Málaga. Son los mejores, ¿eh? De verdad, Maquigón. En Málaga capital, calle Limitación número 9. Tienen correo electrónico también, por si os queréis poner en contacto. Estoy con ellos. Oye, que he montado un restaurante y necesito un air fryer. Un air fryer. Para, 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 para. ¿Me estás hablando que también tienen... Air fryer? Sí. La freidora de aire. Correcto. Eso es lo mejor de la humanidad. En Maquigón, freidora de aire. Yo soy experto ahora mismo en freidora de aire. ¿Y eso? Yo lo hago todo ahora mismo en la freidora de aire. El puchero, en la freidora de aire. La alita, en freidora de aire. Las papas fritas, en freidora de aire. La ensalada, freidora de lo que no va a la fuerte. En frecuencia malaguita. En freidora de aire. ¿Y Maquigón tiene freidora de aire, Pablo? Me pidiendo una, ¿no? Madre mía. Ah, y si te hubiera conocido antes, Maquigón. Hay limitación número 9, ¿eh? Mala Capital. Y nos vamos para allá, para Maquigón. Que son los mejores. Aquí en Sporting. ¡Maquigón! Venta y alquiler de maquinaria de ocasión para hostelería y alimentación en general. Contamos con servicio técnico. También te ofrecemos nuestra maquinaria en alquiler para grandes eventos. Maquigón. En calle Limitación 9, Polígona Industrial La Huertecilla. Maquigón.com Tenemos la solución. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor. Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza. 50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos. Hemos aunado la tradición y el buen hacer de los artesanos. Y la vanguardia de las nuevas tecnologías. Tecnologías al servicio de la industria. Jamones, embutidos, quesos y aceites premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo. Mete la pata de jamón. Pero que sea Gómez del Pozo. En Horno de Pan La Malagueña nos dedicamos a la elaboración de un pan artesanal. Delicioso. Recién salido del horno. 100% natural. Tenemos una gran variedad en pastelería. Hacemos reparto a hostelería y colegios. Nos encontramos en Málaga, en calle Guillermo Carrera Rubio 33. Y en Nuestra Señora de las Candelas 22. Y también en el Arroyo de la Miel, Benalmádena, en calle Alcalde Antonio García, número 6. Teléfono 666-851-478. Horno de Pan La Malagueña. El sabor de siempre con la calidad de siempre. Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas. Y a los mejores precios en talleres metálicos Diego Rodríguez. Calidad y servicio con unos precios inigualables. Somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina. Rejas, puertas, barandillas. Pídenos presupuestos sin compromiso. Los teléfonos 952-3085-86 o 639-01-1830. Le esperamos en calle Navia, número 21, Polígono San Alberto, en la zona de Carlinda. Talleres metálicos Diego Rodríguez. Tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia. Volvemos aquí al directo. Son las 3 y 58 minutos de la tarde en Sport Direct Radio porque juega el Málaga. Estamos también ahí a pie de campo con José Luis Sabatel. Porque ya han saltado los protagonistas de este Málaga Linares. Kiko García está todo a punto de comenzar. Recordamos 11, si te parece. Sí, recordamos 11 con una imagen. Por vez primera durante toda la temporada. Una entrada que se asemeja mucho a lo que hemos vivido cuando el Málaga viaja afuera. Poco público, se puede decir, comparado con lo que habitualmente hay en la Rosaleda. Pero en la parte de tribuna y en la parte de preferencia sí hay una muy buena entrada. Y buena entrada, sobre todo la parte alta. Que es donde más cubre o tapa el techo del estadio. Ahí está Sergio Pellicer, como estáis viendo. Con un poquito de chubasquero. Un Sergio Pellicer, Juan Durán. Que nos lo hemos encontrado nada más llegar al partido. Una hora y algo antes de empezar el partido. Casi dos horas. Solo en el césped. Disfrutando del ambiente. Efectivamente. Hemos entrado al estadio para Sergio Pellicer, el típico paseo de entrenador en el césped. Únicamente él con la Rosaleda. Era una imagen, la verdad, que preciosa la del técnico. Y ahí estaba el jugador. Mientras que ahora se va a tener un minuto de silencio por Manuela Nieto Linares. Bueno, pues lo respetamos. Estamos en directo en Esportirio Radio. Con la imagen de la Rosaleda. Una entrada, bueno, que como se preveía por el tiempo, pues así va a estar. Son las 3 y 59. Quedan nada. Para que sean las 4 de la tarde. Aquí en directo en Esportirio Radio. A punto de comenzar la jornada número 30 para el Málaga. El partido entre el equipo de Pellicer, el Málaga. Que necesita puntuar para volver a la tercera posición. Y ganar para acercarse a dos tan solo del Córdoba Club de Fútbol. Y volver a siete del Club Deportivo Castellón. Que ayer ganó 3-2 ante el Recreativo de Huelva. Y enseguida hacemos por Rita. Gracias a todos los que nos acompañáis en directo aquí en Esportirio Radio. Listo el minuto de silencio, Kiko. Sí, concluyó ya el minuto de silencio Pablo en el estadio de la Rosaleda del Málaga. Que va a vestir, que viste como debe. El Linares también, viste como debe. Por cierto, Kiko. Perdona para comentar un detalle que ha sido. Me ha parecido bastante bonito. Y es que cuando ha finalizado el minuto de silencio por la abuela de Javi Avilés, Pellicer se acercaba al jugador cedido por el Leganés a darle un abrazo en la zona de banquillos. Vale, pues nada. El Málaga que va a tirar hacia la portería de La Palmilla. Va a defender la portería. Si estuviéramos en el campo del antequera del Olivo. La portería del periódico. Con la indumentaria habitual. Arrancó el partido Pablo con el once del Málaga. Once está compuesto por Alfonso Herrero. La portería con Puga. Puga y Víctor en las bandas. De centrar Einar Galilea con Nelson Monte. Por delante Juanpe con Manu Molina. En una banda Kevin, en la otra Ferreiro. La rubia de enganche y arriba Roberto. Espera, que hay un señor que se ha puesto en un sitio donde no vemos. Ahí no vemos, campeón. Gracias. Saque de banda favorable al Málaga con el fútbol. Recuerdo que está Dani Lorenzo fuera por la operación. Ojo, la pelota de Roberto es muy buena. Sale portero. Samu Casado despeja. La pelota le cae ahí a Álvaro Vázquez. La pone de frente, de cara y descarga. Empieza a jugar de nuevo el conjunto de... Córdoba. Córdoba. De Jaén. De Jaén, perdón, perdón. Como estoy yo, madre mía. Gracias. Bájate en Perín la ganancia del micro, que está un poquito fuerte. Le vas a poner una... Es que si no, no me oigo yo. Pero bueno, ya está, no te preocupes. Aquí lo que tú digas, campeón. Que es el que manda y el que controla el sonido del Estadio de la Rosaleda. Balón arriba. La quiere bajar Einer Galilea. Juanpe se la da a su portero, que hoy también va de Pantera Rosa. Y que es el capitán del equipo. Por cierto, el brazalete hoy del partido para la bonita localidad de Benarrabá. ¿En qué zona está eso, Kiko? Serranía de Ronda, como prácticamente todos los municipios que hasta el momento está luciendo el Málaga en casa, porque son los pueblos más pequeñitos probablemente de la provincia de Málaga. Va. Por decir, entretiene, pero también informa, ¿eh? Ah, sí. Está claro el 4-2-3-1 del Málaga, ¿eh? Dos de mi voto para Juanpe y para Manu Molina. Y bueno, a ver la rubia, qué tal lo hace en esa posición. Que yo creo que es la mejor para él por sus condiciones y por cómo ha jugado siempre en filial, juvenil, en el división de honores, etcétera, etcétera. Bueno, va a jugar de nuevo el Linares, frontal del área. Quiere tapar Eina, cuidado. El disparo para donde Alfonso Herrero, córner. Primer susto a la meta del Málaga, para don a mano cambiada de Alfonso Herrero, que se tuvo que estirar para enviar el balón a saque de esquina. Un chutazo desde la frontal del área. Creo que ha sido, si no me equivoco, Javi Duarte, el que ha disparado y el que ha mandado el balón a córner, ha sido Alfonso Herrero. Madre mía, vaya ocasión. Le dejó el Málaga tirar, ¿eh? Ahí en la frontal del área. Ojo al córner. Desde la izquierda del Estadio de la Rosaleda. Minuto tres de partido. Primer susto en el cuerpo. La saca de cabeza ahí el Málaga. El balón de nuevo para el Linares. Buscando la espalda de la defensa. Cuidado que prolonga. Entra por la parte izquierda. Nuevo centro. El área raso. ¡El taconazo! ¡Qué bien! Ha estado abajo Einar Galilea, que ha salvado el gol. Ha salvado Einar Galilea el gol. Juan, no me gusta como caza la perra. Ahí está Puga. Conduce Puga. Se va de uno. Sigue. Ahí está el balón. Segundo palo. No era el que hacía la jugada. La pelota para... Que entre por el otro lado. El lanzamiento sobre el rival. Le pega al árbitro. Y habrá saque neutral. Era Ferreiro el que lo intentó. Qué salida el Linares. Fíjate, con las bandas llegando ofensivamente. Acumulando también gente en el área. Y ha estado espectacular. Einar Galilea llegando al corte. No sé qué jugador del Linares. Creo que era el doce número 15. Ha tirado un taconazo en área pequeña para dejar solo a su compañero. Espectacular. Y luego, como ya digo, Einar ha estado salvador en este caso. Ahora saliendo el Málaga con velocidad, ¿no? Por parte de Carlos Puga. Y Ferreiro que por ahora es la izquierda. No sé si ha sido únicamente en esa jugada. Ferreiro por ahora ocupa la banda izquierda. Canta el poco público hoy en el Estadio de la Rosaleda. Bueno, parece que ha empezado bien el Linares. El Málaga sufriendo un poquito más. A ver si se adapta el equipo de Pellicer a este partido. Porque ya hemos visto... Bueno, yo he visto esta mañana un partido en el que también ha sido muy protagonista el agua. Y es que es muy complicado. Es complicado bajar el balón. Es complicado controlarlo. Y bueno, vamos a ver. También es que ha cambiado un poco el plan de juego. Y se tiene que adaptar un poco más los jugadores. Claro. Entonces, yo creo que al Málaga le va a costar entrar en el partido. Pero yo creo que va a entrar. Yo creo que no lo va a tener. Lleva un rato que no me oía y estaba un poco agobiado. Ahora estoy... Perfecto. Ahora parece que estoy retransmitiendo un partido de fútbol. Ahí está Ignar Galilea. Sirve por dentro para Juanpe. Juanpe para Manu Molina. Manu Molina que la pone arriba buscando la espalda. Roberto sale. Samu Casado mal. Roberto la pega. Pero se va a ir por línea de fondo. ¿Dónde iba Samu Casado? Qué buena intención la de Manu Molina. Cómo filtra el pase por arriba. Y Alberto que le faltó ahí garantía. Y por cierto, ha habido un fallo. Yo creo que cuando no han pasado la alineación del Linares. Porque yo creo que el Renteros, Alberto Renteros, está jugando de central. O sea, está haciendo una línea de tres. David Campaña. Por cierto, que ha dado un triangulazo para los que juegan en el FIFA. Perfecto. Cuidado, la pelota arriba. Cuidado que se quería marchar por ese lado. No, Ferreiro aguanta. Ahí es donde me gusta Ferreiro. Ahí es donde mejor ha jugado desde que llegó el futbolista del cuadro malaguis. Trae la pelota hacia Víctor. Víctor convertido en extremo. Por la izquierda quiere entrar en Málaga. Ahí está Víctor. Hay un señor de pie aquí. Hoy los guardias de seguridad no han venido. ¿Qué cuándo hace falta? Balón arriba. La pelota. Yo entiendo que la gente quiera estar bajo techo. Pero es que aquí tenemos que trabajar. Nubla la visión. Claro, si hay un señor ahí que no vemos. Ahora mismo tarjeta amarilla. La siguiente ya se lo comunicamos. La siguiente ya sacamos al Doberman. Juan Duran. Él es Bobby. Es verdad. Pobre Sabatel que lo habéis hecho ahí. Que se ponga el gorro y todo. De verdad. El gorro. Se ha puesto el mono de trabajo. El caladura de Sabatel. No me tengáis mucho rato en la previa que hace mucho viento donde estoy. Y mira dónde está. Que estoy resfriado. Mira que tío con máscara dura. A ver. La cosa es. Si hace viento no me mola. Si aquí no hace viento porque estoy en la esquina y ahora sale da guay. La cosa es que tengo. O sea. El paraguas está para el portátil. Yo estoy aquí a intemperie como debe ser. Ojo a la jugada por fuera. Cuidado solo. Manu Puga. ¿Dónde estaba Puga? A ver. Afuera del juego. Justito. Para mí es mucho. Manu Puga. Perdón. Es que Manu Puga es un compañero de la opinión de Málaga. Entonces siempre me lío. Perdonadme. Me pasa mucho. Al final de temporada. Sí, sí. Te pasa yo creo. ¿Cómo se llama Puga? ¿De apellido? ¿Cómo se llama de nombre? Carlos. Como Cordero. Vale. Pues nada. Yo diré Puga y la leía. Que no como Camacho, ¿eh? No, correcto. Es mejor que te digas Puga y te quitas de él. Bueno, hoy está jugando de nuevo el Málaga Cú de fútbol. Estamos en el minuto 7 de partido. Empate a 0, aunque la más clara del partido. De momento, el susto del partido lo ha dado por partida doble el equipo de Linarejos. Ahí se está a punto de caer Kevin. Se cayó. Y cuando se recuperó la rubia, no pudo llevarse el balón. Otra vez la espalda de Puga. Otra vez la espalda de Luga. De Puga el disparo. ¡Para! Alfonso Herrero. Está el Málaga roto completamente. Es que Puga no está en su sitio nunca. Siempre está. Sube mucho. Sube y su espalda la aprovecha. Igualmente, Kiko, hay dos personas en el centro del campo que puede cualquiera de ellos ocupar su función y retroceder y hacer la ayuda. Pero no está Genaro que es el que lo hace. Ferreiro. Se va Ferreiro. Se la da a Puga. Va a cruzar la divisoria. La pelota buscando la espalda de la defensa. Eso es un melón. Directamente. La idea está. La idea de ese balón por arriba. Eso es como tirarle la caña a Scarlett Johansson. Sí, la idea está, pero… A la práctica ya. Se hace la dura. A la hora de la verdad es para nada. Simplemente se acumula gente. Lo de hoy en la zona de prensa está siendo una risa, Pablo. Está cordero ahí escoltado. Madre mía. Ojalá lo pudiéramos poner a trabajar a estos que se han sentado todos en la zona de esa para que no veamos. Ojo, ahí Puga. Toca Puga. Directamente fuera el balón. Sacará el Málaga a Cruz de Fútbol. No me gusta como caza la perra. Israel Montenegro ha salido el Málaga dormidito. Sí, sí. Sobre todo eso. La parte… Parece el equipo roto. Tanto la parte de arriba con la parte de la defensa. No hay conexión. No hay ayuda en los laterales. Puga sufriendo mucho. Y veremos a ver cómo corrige la situación Pellicer. Derriban a Roberto cuando se iba para la portería. El árbitro lo ha visto. Llevaba el balón la rubia. Si es falta sin balón, como mínimo es amarilla. Y si paras la jugada, ¿no? Porque seguía la rubia con el balón. La rubia ha parado. Si ha parado la jugada para pitar la falta, tiene que ser amarilla. Por supuesto. Porque recordemos que la nueva regla arbitral es que si da la ley de la entraja, queda totalmente anulada la amarilla. En caso… Únicamente hay un caso en el que no queda anulada y es que se ve un exceso de agresividad. Si es algo del juego, la amarilla queda anulada. Una entrada corriente. En este caso yo creo que sí era motivo de amarilla. Pues la falta es peligrosísima sobre el marco. La falta es clarísima más. En Linares, para mí la falta es amarilla. El árbitro se la papa, se la guarda, espero, al futbolista Rentería, el jugador del conjunto Linares. Es que le da con el codo, me parece. Cuidado el lanzamiento de Manu Molina. Bueno, la pelota al interior del área despeja. La defensa se va a ir por el lateral. Sacará de banda el Málaga que es de fútbol. Poco a poco más en campo rival. Ella es el Málaga. Nos saludan desde Bélgica. ¿Qué hace Pepe Teruel escuchando un Málaga en Bélgica? El lugar está ahí viendo el carrerón de Flandes. Pues está escuchando el Sporty de Radio. ¿Te vas a quejar encima, Kiko? Madre mía. No, si no me quejo. Si yo estuviera en Bélgica ahora mismo estaría Flandes viendo la carrera. ¿A quién le importa el ciclismo? Correcto. ¿A quién le importa el Sporty de Radio dando el Málaga? La rubia de primeras tocaba a la pelota para que sea Ferreiro. La pone dentro del área y no llegó Roberto a rematar. Lo que remató fue la pierna del defensa al que derribó. Y el árbitro ha señalado la falta favorable al conjunto jienense. Y fíjate que no ha sido bueno el pase, pero la intensidad de la rubia es buenísima. Nada más que llega el balón al primer toque buscando la entrada de Puga, que llegaba de segunda línea. Y tiene que buscar esos pases, no romper líneas rápido. Porque está siendo valiente el Linares, es más de lo que yo esperaba. Tengo que pedir perdón a los oyentes o a los que nos están viendo por las redes y por YouTube y todo el streaming, que a veces me acerco mucho porque es que hay un señor ahí que no me deja ver el partido. No, no por otra cosa. Pero vamos, estoy en lo que hago esto. Ojo, la rubia se va de uno, se mete dentro del área, la pelota queda dividida. Se la robaron, protesta al público. El balón de nuevo para el Málaga que acude fútbol. Ahí hay falta. Hay falta de Manu Molina. Nelson, Nelson. De Nelson, ¿no? A la contra, a la contra. Estaba Manu Molina quejándose de la falta que no le han pitado a la rubia en la frontal del área. Se quejaba Manu Molina de que porque esta sí y la anterior no. Ya la Rosalía también la toma con el colegiado. Y de momento el equipo malagueño calentito con el árbitro, sobre todo Alfonso Herrero, que estaba haciendo muchos asfajientos en cuanto a la actuación arbitral de momento. Pues la pelota al final corresponde al equipo visitante. Álvaro Vázquez quiere girar, aguanta el balón. Álvaro Vázquez mete con el exterior. Yo creo que había fuera de juego, aunque la intención era buenísima, por cierto. Ferreiro falta. Muy bien Ferreiro en la derecha. Está poco a poco impregnando ahí su personalidad. Ahí en realidad Ferreiro juega mucho mejor que en la izquierda. Juan, espero que se dé cuenta ya el técnico. Y tiene el Lin Verde ahí con Joaquín. A ver hoy qué tal con Puga, pero a mí con Joaquín le tanto. El Lin Verde, qué firma es. Qué le gusta. Qué le gusta. Lo entenderán. Hay que rejuvenecer un poco. Los que no sepáis lo que es un Lin Verde, podéis tomar otra cosa, pero no pasa nada. Si es Lin Rosa me preocuparía más. Digamos que tiene química, ¿no? Tiene química, hay química. Efectivamente, química tiene tu prima también. Ahí está jugando el Málaga con el fútbol, la línea detrás. La melota para Kevin. Kevin con Víctor. Dobla por fuera. La pide la rubia por dentro. Continúa la jugada al Málaga. Viene Rentería. Llega a la entrada. Es durísima. Eso es tarjeta. Antes se la perdonó. Y ahora no me diga si puedo o no puedo ver, porque no veo nada. Bueno, se ha levantado el público el asiento recriminando esa amarilla. La ha sacado la amarilla. Voy a hablar con el de seguridad, ¿vale? Porque es que no puedo ver. Si la gente se levanta, no veo y no se puede trabajar. Eso lo ha dicho, García. Mete ahí. Pon orden, pon orden. Pon orden. Y le yo narro. Espérate, ahora cuando vayamos… Prioridad. Cuando Pablo tenga algo interesante que decir, que dudo mucho que sea en este partido. Madre mía. García, si no narro yo, no te preocupes. Antes se cortaría un dedo. La última vez que narraste tú fue ayer noche. Un lamentable 0-0 delante que era. Sí, y porque no tenías ganas tú de narrar. Si no, me lo quitas también. Madre mía. Correcto, efectivamente. Qué ansia. Ojo a la falta. De hecho, mañana se va a narrar en el Sporting Radio un Boloño Salernitano. No preguntéis por qué. Correcto. Ojo al lanzamiento de la falta. Favorable al Málaga con el fútbol. Es prácticamente un penalti, córner. No sé quién la va a tirar porque no veo. Que ya hay polémica. Podría haber sido expulsado. ¡Ojo! La saca bajo palos. El centro muy envenenado. En la línea de gol la sacó la defensa. Juega de nuevo el Málaga por banda izquierda. Manu Molina. Quiere recortar. Sigue el jugador del Málaga. La va a poner. O la quiere poner. La bola por dentro. El centro. Bueno, segundo palo. El remate de cabeza que no llega. El rechace. Manu la pega como viene. A bote pronto. Y la manda. Aquello que son de seguridad, que están todos allí. Por alguno se podría venir para acá. Sí, sí. Son de seguridad, que están ahí apilados. Parece que se distribuirán por todo el estadio. Pero desde luego, el chaquetón amarillo con las tiras estas favoritas está repartido por todo el estadio. Ojo que Kiko sale. Kiko sale. Kiko busca responsables. Kiko va. Kiko va a la seguridad. En la grada hay gente que va con Chubasquero y que está sentada sola en La Rosaleda. O sea, hay gente que ha ido a La Rosaleda solo para mojarse y para ver a su Málaga. Y me parece... Hombre, eso es mérito, ¿eh? Eso es mérito. Después de las semanas antes que han pasado algunos ya este era el colofón. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien se ve el fútbol desde la cabina de prensa, chicos! Bueno, pues el Málaga la lleva. Se ve desde el estudio. ¿Queréis que narre? No, no. No, no, tranquilo. ¡Vale, Durán! Bueno, juega el Málaga. Es de atrás con Eynard. No tienes que decir tonterías. El segundo para Nelson Munte. Balón en largo. Despeja la defensa del Linares. ¿Qué dices, Pablo? Tienes que decir tonterías. Si no, no eres Kiko García. Tienes que meter un ladrío. Un ladrío. La portería. La portería al sur. Cuidado que la lleva la rubia. Puede meter el balón por dentro. Segundo palo. Kevin. Largo ese balón. Aunque se tira para llegar. No llega. Saque de puerta para el Linares. Llegamos, tonterías. Además, la zona de calentamiento de los jugadores, que es la que tengo yo aquí, está embarrada totalmente. Es un charco de barro. Está muy guapo. O sea, porque evidentemente es la zona en la que más se concentra en la pisada de los jugadores, que es la de calentamiento. Pero esto es literalmente lobo. Durante un minuto hemos sido serios, Saba. Hay que ver. No, no. Pero para eso, para cortar un poquito la dinámica. Vuelve, vuelve. Mientras tanto, Kiko García ya viene con los nudillos ensangrentados. No, es que me da mucho coraje porque los guardias de seguridad están en la otra punta, donde no hay nadie, efectivamente, y todos los que están, están aquí delante nuestras. Y ahora viene otra gente que se pone más. Cordero va a tener que dar codazo. Kiko, la porra hoy, en vez de hacer la de asistente, podríamos decir cuánta gente que no tiene abono o entrada en preferencia de tribuna, está en preferencia de tribuna. Claro. Yo creo que el 9,9%. Ahí viene, viene ya. Es que no vemos, tío. Ya no es solo la gente que está de pie, que ahora venía el hombre de seguridad a quitarnos. Es la gente que está sentada y se levanta. Y además que tiene que haber hueco. Es que los periodistas, por si alguien lo sabe, cuando están trabajando no se levantan a celebrar goles, están trabajando. Vale, entonces veríamos. ¿Es el nuevo Palmar de Sanlúcar? No, el Palmar hoy espero que no... No, Palmar no se puede decir esta palabra. ¿Juega el mal a caco de fútbol? ¿En qué minuto estamos, Sabatel? Estamos en el 17 clavado. Poco me parece. Está re entero en todas, en todas las trifurcas. Menos la peluquería, está en todos sitios. Sí, la verdad que la peluquería le da... No, 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 por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, de nuevo la pelota para el conjunto. Bueno, pues a ponerse de pie a trabajar, venga. Perdonadme, que es que no veo. Vaya plano de Kiko García. ¿Qué plano? Ahora sí, ahora sí. El contrapicado, que ya sabéis que significa que se utiliza en el cine para enaldecer, enaltecer a la figura del pasador. ¿Y en qué tipo de cine? Para enaltecer un poco la existencia de cuello, que en este caso, bueno, es la ausencia. Ojo que viene el Linares por el lado izquierdo, progresa por ahí, ha metido la pierna ahí. Ferreiro en trabajo, no, era Manu Puga. Carlos Puga, cuidado, el remate, la saca otra vez Alfonso Herrero. Las tres ocasiones, la más clara del Linares, ¿eh? La más clara del Linares y esta clarísima también. Esta ha sido un paradón de Alfonso Herrero sacando la pierna a 10 trabajo. Salva otra vez el guardameta de Málaga, y está el Málaga. Ahí está jugando Einar Galilea, la pelota para Manu Molina, que quiere girar. Manu Molina, que la dan flojita, mal. Cuidado la entrega frontal del área, el balón por dentro. Aguanta bien. Una falta, ha pitado falta el árbitro. Falta peligrosísima. Va a protestarle Alfonso Herrero al colegiado de la contienda. La falta es señalada, pero la falta es muy peligrosa en el semicírculo del área de castigo. Perfecta para un diestro. Y lo que decimos siempre, Nico, si estaba poniendo un criterio de que esta falta no la está pitando, esto no se puede evitar, por favor. Madre mía, la pérdida de Manu Molina, ¿eh? Sí, error de Manu Molina, que no le da con potencia al balón y se confía, ¿eh? Y ya, pues, la presión del delantero. Estaba tomando el balón. No sale el Málaga a verlas venir, ¿eh? Y el Linares que no se lo piensa. Ya hemos dicho la previa. Al final, este equipo, el visitante con tres puntos hoy sale del descenso y se están jugando. Es el problema, Juan, que el Málaga está jugando a verlas venir y no puede jugar eso porque es que no va a ganar. El Málaga que tira a un hombre por debajo de la barrera, se tumba, no sé quién es. No lo veo desde aquí, Sabatel, ¿quién es? Creo que es Puga, ¿no? Sí, correcto. Y ojo, lanzamiento de la falta peligrosa. Ahí va el Chus, sobre la barrera, cae la pelota dentro del área, el rechace, cae al punto de penalti, despeja de cabeza, sácala, 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 sácala. No sale, no sale, no proteste que no sale. Anda, anda. Anda, anda favorable al conjunto de Linares. Sí, toca de pie, me parece a mí. Sí, porque esto es una vergüenza lo de hoy, la verdad. Es que está todo lleno aquí, en la escalera incluso. Habrá gente que está haciendo su trabajo hoy, pero la gente de seguridad no. Juega de nuevo el Málaga, lo que lo intentaba hoy. Otro que tampoco está haciendo su trabajo es el Málaga, también te lo digo, balón arriba. Quiere sacar Einald, despeja mal, la pelota se la quita de encima a Montes. Es más rápido. ¡Corre! Tiene tarjeta, eh. Roberto, sigue Roberto con retero. Se tenía que haber tirado Roberto, eh. Ahora pita el saque de banda. Va Ferreiro. Ferreiro se come al árbitro. Ferreiro se come al árbitro. Le ha hecho fatal Roberto, porque le gana la posición y cuando se la gana se mantiene en la pelea. Hubiera sacado la segunda amarilla, eh. Claro, se lo hubiera sacado seguro. Lito de fuera a fuera. Y el balón corresponderá el saque de banda al Málaga con el fútbol. Pablo Gil, ¿qué minuto estamos? Minuto 21 del partido. Ahí está Kevin, la pelota atrás. Le empujan el cuero por dentro. Juanpe, Juanpe con Manu Molina. Sigue Manu Molina, se va a meter en un lío. La perdió. El cuero de nuevo para el conjunto de Linares. Álvaro Vázquez, descarga. De cara. La pelota para la salida del conjunto de Linarejos. El equipo de David Campaña. Otra vez el cuero tocándolo. Me está gustando el planteamiento de Linares, eh. Otra vez la entrada por derecha al centro de Buena Laria. Coca de cabeza, se le queda muerto a un tío. Cuidado. Ha tenido en córner. Córner favorable a Linares. Otra vez en Linares. Oye, ¿está Álvaro Vázquez en el campo? Sí. Y además haciendo un buen trabajo, jugando de espalda, abriendo. No está jugando Álvaro Vázquez. El Málaga ha informado de que Linares ha hecho un cambio de última hora que era Álvaro Vázquez. Se lo anunció a falta de pocos minutos de comenzar el partido. Pues entonces nos hemos confundido durante el encuentro. ¿Quién está jugando entonces? Alberto. Alberto es el delantero, ¿no? Pues lo está haciendo bien, mira. Pues se ha camuflado incluso de Álvaro Vázquez. Cuidado. El despeje del Málaga. Malísimo. Todo el mundo en campo propio. Madre mía, ¿cómo ha salido el Málaga? Qué horrible imagen del Málaga en estos primeros minutos. ¡Ojo a la espalda! ¡No ganan la espalda! ¡Se va a meter dentro del área! ¡Cuerpeo! Se la quitó. Se la quitó de Inar. Hombre, también Nelson Montt le estaba fijando, ¿no? Pero se ha quitado de Inar mucho más rápido. ¡Uf! Pablo está siendo el peor Málaga en mucho tiempo en casa, ¿eh? Pero en mucho tiempo. Sí, el Inar es con poco está haciendo bastante daño, ¿eh? Y es por ello que ha tenido las ocasiones más peligrosas. ¿Se me ha hecho con el Alcoyano? Pues casi que sí. Ahora el Málaga que le quiere dar tranquilidad al pastor. Y, por cierto, otro fuego que apaga Inar, ¿eh? Es bueno. Sale Samu casado. La coge. Bueno, no sé hasta qué punto eso nos pase, ¿eh? Vaya duelo entre Roberto y Renteros, ¿eh? Parece ser que van a estar ahí durante todo el encuentro, en esa lucha. Mando todo lo que puede, ¿sabes? Hasta que se lo pulsen. Pues sí, sí. Le puede forzar la segunda en una de ellas. Bueno, saludos desde aquí a todos los que nos están escuchando y viendo. Hoy, este día, domingo de resurrección, en el que el Málaga lo está pasando regulativamente mal. En un día en el que, de momento, el mejor del Málaga vuelve a ser Alfonso Herrero. Kevin, que no se va de nadie. La perdió de nuevo Kevin. Y como dijo Juan, hoy no era día de Kevin. El equipo rival se pone en bloque bajo. Y como, además, el Málaga no está teniendo el balón, pues encima, tampoco sirve para mucho porque no trabaja en defensa. Así que... Igualmente, el agujero del Málaga está siendo por el otro lado. Sí, sí, sí. Con Ferreiro y Puga, que están dando un partido bastante malo. Lo de Puga y Ferreiro, sobre todo... Una vez y otra vez. Otra vez el balón por la banda izquierda. Otra vez por allí. Otra vez. Sale Puga a intentar cortar el balón. Le doblan por fuera. Viene en el trabajo Ferreiro. No, pero el Linares es el que tiene el peligro. Otra vez. Pero, ¿dónde está Puga? ¡Por Dios! Otra vez se había metido para adentro. Le hacen el dos contra uno, córner. Está sufriendo el Málaga, por ese lateral. Es que se va muy al ataque. La Puga a la rubia que o vienes o aquí, complicado el tema. ¿Dónde está lo que decían que Puga mejor que Gabilondo? No, no solo eso. Es que la rubia no está. Porque, claro, la rubia está si tenemos balón. Si no tenemos balón, hay que trabajar. Ponga un tío a correr. Porque la rubia no va a trabajar. ¿Cómo se nota lo de Daniel Alenzo, niño? Puga ofensivamente, si es verdad que es un lateral que tiene bastante más llegada. Pero, claro, si no tenemos el balón para este tipo de partidos… A ver, pero puedes ir muy bien por arriba, pero si no tapas la defensa… Por eso, por eso, que ahora mismo no es el partido, no está siendo el partido para Puga. Málaga debe poner una marcha menos a lo que está haciendo el Linares. Porque le están dando velocidad al partido y no le está viniendo nada bien al Málaga. Igualmente, en este plan de partido loco, sigue habiendo un montón de espacios que el Málaga tiene gente rápida que aprovechan en cualquier momento. Es decir, en cualquier momento el partido… Pero Roberto no está aprovechando esas oportunidades que está teniendo. Pero la suma de indecisiones es tremenda. Es que en una de esas te meten con gol. Y en la frontal muchas pérdidas, muchas indecisiones, no ganamos ninguna segunda jugada. Y, sobre todo, para mí lo más grave es que no damos tres pases seguidos. Porque ese es el problema. Que está jugando a pegar pelotazos y así no se puede jugar. Balón arriba, quiere buscar la espalda de la defensa. Víctor Cuerpea, para mí falta. Víctor dice que no. Yo creo que Cuerpea. Para mí falta. Oye, tú puedes Cuerpear pero sin empujar. Yo creo que ahí empujado. Se deja caer, ¿no? ¡Déjate caer! Que diría José Manuel Soto, ese hombre. Ese gran liberal. Que bien pompe, ¿eh? Liberal. La rubia, la rubia tiene a Puga por fuera. Ferreiro fuera de juego. Se metió, se metió. Sí, sí, se metió. Sí, en la anterior también estaban fuera de juego Ferreiro. El balón claramente era a Puga. Para hacer dos contra uno y en banda. Había superioridad. Se ha equivocado la rubia. Es más, ese es el trabajo de Puga. O por lo menos lo más positivo que hace. El subir, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos comentarios de gentecilla por aquí. Como Pepe Teruel, que nos saluda desde Bélgica, pregunta ¿cuándo va a resucitar el Málaga? Antonio Padilla, el comentarista no es el del Córdoba o del Castellón, ¿verdad? Madre mía. Por cierto, muy mal el Málaga. Ismael González. Vamos, Málaga de parte de un algecirista. También nos saluda por aquí Dave, David Claros, Mario Cantero, Cristóbal Martín, Javi Mel, que dice que lento Roberto. Era para sacarle la segunda manilla. Sí, correcto. En la acción anterior, David Claros, también, que nos avisaba de lo de Álvaro Vázquez. José María Delgado, él huele a 3-0, dice. O 0-3. Juega de nuevo el Málaga por fuera. Ha habido ahí robo. Está Kevin, que no está, también te lo digo. Cuidado la contra, otra vez la espalda de Puga. Está metido, está metido. Uf, había fuera de juego, ¿no? Bueno, el árbitro no lo ha pitado, ¿eh? Justito, ¿eh? Justito, ¿eh? No, no, no. No había, el Liniers no ha hecho ni siquiera el mago de evitarlo. Bueno, Puga que solventa, ¿no? Una jugada que llegaba al límite. Ponga la pelota por fuera, quiere llegar la rubia. Toca la rubia con la puntita, pero no lo suficiente. Vuelve a recuperar. El Linares a correr para atrás. Minuto 27, camino de la media hora. El Málaga sin peligro. La rubia se mete en un lío. Saca bien atrás para Manu Molina. Manu Molina que contemporiza, que le da un poquito de pausa. ¡Ya, hombre, ¿qué hace? Ahora se lía Juanpe. Cuidado, ahí ahora. Cuidado, ahora dos para dos. Le doblan por fuera a Alberto. Cuidado. El balón por fuera. La recoge por aquí. En ese costado, Valero. Y Valero pierde el balón. Muy bien, Kevin. Ahora el trabajo. Muy bien, Kevin. Manteniendo posición, aguantando. Y ahora quiere tirar la contorta. Juanpe ahí, ¿eh? Ese fallo de concentración. Ahí está mirando el balón. Es lo que decimos siempre de Kevin. Muchas veces lo mejor que tiene es la presión y la actitud defensiva. Sí, sí. Aparece cuando se le necesita. Por lo menos en ese bagaje defensivo, como bien dice Saga. Almitido, porque Linares no está temiendo rematar la jugada. Si no, ojo. Bueno, la verdad que nos está perdonando. El Linares nos ha perdonado. Vamos a ver si ahora cambia un poco el tema. La caraja que tienen Manu Molina y Juanpe hoy es espectacular, Kiko. Cojo la pelota buena, la saca la defensa y va a ir a toda la razón del mundo. Vuelve a perder el balón Puga. La verdad es que hay un cúmulo de chumbos hoy guapo, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Y no le termina de llegar el balón a Roberto. El primer chumbo es pellicer, ¿eh? Ahí va Kevin. Kevin que la pisa. Kevin que la pierde. No, la aguantó ahí un poquito. Están sujetando, mira, le quitan la camiseta. Digan que sigan jugando la pelota para arriba. Viene Puga. Se la va a llevar la defensa. Vienen a la contra. Vienen a la contra otra vez. Puga para correr para atrás. Jolines. ¿Cuánto campo hay ahí? Cuidado, sale en campo abierto. Monte. Lo sufre. Y ha metido la pierna fenomenal en el trabajo, Juanpe. Para enviar el balón al saque de banda. No me gusta como caza la perra. Pero fíjate, ahora le cogen la espalda a Puga, aparece en el Somote y luego Juanpe el que llega al cierre. Es que antes no llegaba nadie. Y ahí es donde el Málaga por lo menos cuadra un poco. Y si te tiran contragolpes y puedes defenderlo. Un hombre del centro puede acudir. Pues no está en problema. Pero pienso que el Málaga está ocupando muy mal los espacios cuando ataca. Y porque está teniendo los espacios. Pues no está sabiendo trabajarlos. Bueno, Pablo Gil, estabas con los oyentes. Sí, saludamos a Miguel Ángel Martín por Facebook. Dice, saludos de Ibiza. Oportunidad del Málaga para estar entre los tres mejores. Castellón, Córdoba y Málaga. Suerte a mi Málaga, dice. Gonzalo Torres también nos saluda. Buenos días, ¿eh? Nos da los buenos días porque nos saluda desde Ohio. Animando al Málaga siempre a ver si nos podemos llevar un más tres, dice. Jorge, pues un abrazo para Gonzalo. Jorge Verde, que el domingo partidazo Málaga-Ceuta. Ese va a ser un buen partido también, sí. Antonio MR, Alfonso Herrero, se lo black de la primera RF. Pero no lo digamos muy alto. Vaya porterazo. Nos saluda desde Ceuta, Jorge. Juan Carlos Hernández, vamos Málaga. Saludos desde México. Sergio Solís, saludo desde Campanilla. Ganamos 2-1. Un abrazo grande para nuestro compañero José Néstor Treviño. Os escucho de camino a Málaga desde Jerez. Mucha suerte en el partido de hoy. A Punta Irra, 1-0 y para casa. Vamos. Sevilla y Jerez, ya sabéis. Ya, ya, ya. Lo podría decir, ¿eh? La misma... Dice Clemán. Gracias Manu Díaz por esa aclaración inestimable. Sí, es que... ¿Qué haríamos si los comentarios de Manu Díaz están explicados? Totalmente, totalmente. Bueno, no, si quieres explico lo que es un mortadelo, Pablo. Clemán se rumorea, dice que se cambió el jingle post-gol de las patatas Monty por el del nuevo escándalo. ¿Es cierto, Kiko? No, es verdad. Con pantalla gigante. Arbucle 123. Ventanas en Amsterdam, pero si eso acabó hace tiempo. Me han contado, vamos. No, no, sigue, sigue. No, 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 sigue, sigue. Sigan, sigan. Por lo que sea lo sabéis, ¿no? Vale, vale. Cuidado que vienen otra vez, Pablo, que vienen otra vez por fuera, por la izquierda. Cuidado dentro del área. El recorte sale cuerpeando, Juanpe. Bien. La pelota dividida. Llega Kevin. Tarde. La pelota robando a la contra. Mira Ferreiro. Mira Ferreiro. Luego hay Kevin. El balón es un melón. Corre Ferreiro. Como si corriera el caballo del malo. Ahí está Ferreiro. Ferreiro piesa el balón. Ya no, ya ha contemporizado. Estaba Ferreiro tieso. Kevin debería haber sido más rápido en la toma de decisión. Ha tardado muchísimo, efectivamente. La pelota de nuevo para el mano Molina. Manu Molina. Ahí tiene que aprovechar el Málaga. Esa jugada es la que tiene que aprovechar. Menearle un poco. El árbol. Y va a encontrar el hueco. Pero está cómodo el Linares. Está jugando a Juanes Espacios. Está cómodo el Linares. Claro que está cómodo. Igual está fatal el Málaga. La presentación de la pelota. Porque la están presentando. Pero es que en todas las ocasiones. Que quiere robar el Málaga rápido. Le están girando y haciendo el contragolpe. Hablaba Irra, ¿no? Sí, sí. Que posicionalmente el Linares está muy bien atrás. Con esa Lidia de 5. Que ha sorprendido completamente a Pellicer. Esos laterales bastante abiertos. Están tapando nuestras entradas por banda. Y en los mediocentros están totalmente dormidos. La rubia está muy, muy, muy pegada a Roberto. Arriba en punta. Y Juan P está perdido. No está haciendo nada de conexión con esos jugadores de arriba. Por lo tanto, no tenemos fluidez en el ataque ninguno. El doble pivote no funciona. Y lo hemos visto en muchos partidos. Y hoy Pellicer lo ha querido volver a poner. Y no funciona. La gente, García, en el chat. Incide en la importancia de Genaro. Que hoy vuelve a no estar. Y el equipo parece que vuelve a caer un poco en su rendimiento. Yo nunca pensé que iba a decir esto. Pero estamos echando de menos a Genaro. Todos los partidos lo echamos de menos. Cuidado, balón dentro del área. Sal Alfonso Atrapa. Fácil. El mejor del Málaga en la primera parte. Alfonso Herrero que se desespera porque no había movimientos por arriba. Yo veo al equipo fundido ahora mismo. Y estático, ¿no? No sé. En el ataque no suman. No fundido, sino que no tiene creación de pueblo. No tiene idea. Pero es que ya se le vio en Algeciras. La semana pasada. Era un equipo que sí, que el Algeciras incluso dejándole dominar el partido. Luego Alfonso no tenía idea ninguna. Otra vez Juan P. Horrible. Perdió el balón que lo recuperamos. Manu Molina. De los dos del centro, Manu Molina es que se salva un poquito. Pero tampoco te creas. Puga. Viene haciendo Puga con la rubia. La rubia que aparece. Se la da por fuera Ferreiro. Que la va a meter. El buen centro. Segundo palo. Viene Kevin. No llegó a rematar. Queda la pelota dividida. La frontal del área. No había nadie en segunda jugada. Balón de ellos a la contra. Mira, mira, mira la carrera que se están pegando. Va a intentar recuperar posiciones. Ahí la rubia. Vuelve a tener el Linares que se está gustando. En el pase en el centro del campo. Un saludo a los de Linares que nos están escuchando también. En 34 minutos, García. El baño que le está pegando campaña a Pellicer es antológico. Sí, sí. Los jugadores llegan tarde. Llegan tarde siempre y el doble de esfuerzo. Bien colocado posicionalmente. Como dice, el baño que le está dando el entrenador es tremendo. Yo creo que Pellicer no se esperaba, ¿no? Esta formación quizá del Linares. No, pues yo estoy viendo el mismo Málaga que el otro día en Algeciras. El mismo. Sin el hambre de vamos a salir a cargarnos a esta gente. Y que se pongan nerviosos cuando vayan por detrás del marcador. Pero el contexto es diferente, ¿no? Va a Algeciras, que bueno, no estaban mal de todas formas. Aquí contra un equipo de la zona baja. Pues el Málaga debería hincar más el diente. ¿Sigue lloviendo, Kiko, por ahí? Por la rosaledad. Sí, sí. Sigue lloviendo, sigue lloviendo la rosaledad. Es lo que le pregunta a Saba, que es el que lo está sufriendo. Juega el Málaga que acude fútbol por fuera. La pelota larga. Ahí fuera de juego para mí. Tercer fuera de juego ya de Ferreiro, ¿eh? Sigue adelantado. Yo creo que sí estaba adelantado. Pero este estaba más justito que los otros. Oye, Sabatel, ¿en algunos momentos has escuchado pitos? Si te digo la verdad, no. O sea, he escuchado algún pitos parádico, pero en cuanto a decisiones arbitrales. Pero ¿pito ha jugado al juego? De momento, no. No incites al graderío. No, no, no. Yo pregunto porque me ha aparecido antes. Me parece una pregunta lógica. Al preguntar si hay pitos hoy. ¿Verdad? Hombre, a mí no me parecería lógico. En Málaga, por poco que nos gustara en Algeciras. No digo que sea lógico pitar. Digo que me parece lógico que la pregunta de que si hay pitos o no. Yo estoy escuchando a un tío pitad. No sé si eres tú, Sabatel. Es cuando ataca al Linares porque para hacer ruido, ¿no? La presión, la presión. Ojo otra vez al Linares. Viene Ferreiro, viene en el tackle Ferreiro en el trabajo, Juanpe. Juanpe tiene menos ideas que yo. Y eso que es su cumpleaños. Entonces, la idea es que le pitan al Linares cuando ataca y como el dominio lo está teniendo el Linares, escuchan pitos en la Rosaleda. Claro, parece que le están pitando a Málaga. Ahora, chicos, noticia. Vuelve al césped de la Rosaleda, calienta Ramón Enríquez y Dioni Villalba. Ramón Enríquez y Dioni Villalba. Ramón Enríquez calentando y Dioni Villalba calentando, decía Juan. Perdona. Que lo de Kevin ahí me nerva porque no puede jugarte tres tacones cuando el Málaga está saliendo con el balón. Que tiene un juego solo en la otra banda. Espérete que viene la rubia, la rubia para Roberto dentro del área. El pase era buenísimo, filtrado. Haciendo un poco ahí de Lorenzo, pero no conectó ahí con Roberto. Yo os digo una cosa, yo creo que Ramón, igual ahora sí nos daría un poco de juego. Está calentando Ramón. Sí, sí, Ramón y Dioni, los dos. Realmente creéis que va a entrar Ramón. Si no está Ramón, no está para jugar, que no esté en el banquillo. No, no, no hay que ponerlo, no hay que ponerlo. No hay que ponerlo. A lo mejor está para jugar, hombre. Balón arriba, la pelota larga, el segundo palo, ahí no va a llegar. Cállate que narro. Balón línea de fondo, cuida balón. Ha salido, ¿no? No ha salido, balón arriba, el remate de cabeza, menos mal. Hubiera valido, ¿eh? Hubiera valido. Menos mal que la pelota remate por arriba. Alfonso Herrero no se cree lo que está pasando. Le está echando una bronca a la banda derecha porque hay una pasividad tremenda. Se está comiendo a sus compañeros Alfonso Herrero. Abre los brazos, hace espavientos, está hablando ahora con el banquillo y no le gusta tampoco al capitán del equipo lo que está pasando. Correcto, le hablaba al banquillo haciendo el gesto de que, por favor, un poco más de ojo porque Alfonso está, como digo, desesperado con la estación defensiva de Málaga. Lo de Puga no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Pero es que la ayuda de Ferreiro ha tardado tres horas en llegar. Es más bien un carrilero, ¿no? Que un lateral en el día de hoy. Pero es que aquí lo que importa es que el lateral no está en la defensa. Está fuerísima. Fuerísima. La rubia con Kevin. Kevin con la rubia. La rubia atrás. Manu Molina. Manu Molina le da la pelota en paralelo, en horizontal. A Einar Galilea, que sube un poquito el cuero. La bola para fuera. Ahí está Nelson Montes. Quiere doblar de Nelson Montes, que se mete dentro del área fuera del juego de Ferreiro. Todas las de Ferreiro han acabado en posición invalidada. Y eso que Ferreiro no es muy rápido, ¿eh? Desespera la situación porque cuando hay un ápice en la que el Málaga muestra algo más de continuidad en el ataque, pues acaba siendo... Y la rubia está en todas las posiciones menos la que le toca, ¿eh? No, no lo veo, no lo veo, ¿eh? Bueno, yo creo que lo más positivo es el resultado de 0-0 y que llegara el descanso, pues para que me dices... La rubia está más como segundo punto que como media punto. Aplausos ahora para Ramón, ¿eh? El que sigue calentando. Aplausos para Ramón, el de Orjiba que lo devuelve, que lleva ya, pues eso, cuatro minutos, cinco calentando. Hablando de lo positivo, a veces repasamos la racha que lleva el Málaga sin encajar gol y ahí tenemos el motivo. El motivo, ¿eh? El motivo se llama Alfonso Herrero. Que porterazo, que ya hoy ha salvado unas cuantas y que toda la semana aparece, pero como siempre está y como es un tío tan regular... Ya lo damos por hecho. El tapado, el tapado. Es que está para llevarse la excelencia todas las semanas, ¿eh? Ojo al Málaga otra vez, Ferreiro convertido en extremo, se quiere meter dentro del área y tiene un caño un tío. No, no era Ferreiro, era Puga. Pero, ¿por qué lo quiere hacer tan difícil Puga? ¿Tiene ahí a la rubia solo, un poquito más atrás, sigue circulando? No, se quiere meter entre tres jugadores en el área. Al final el problema de Puga es que a él en el lateral le están defendiendo muy bien porque tiene la doble ayuda de su doble lateral más uno del medio centro. Y están cerrando muy bien por esa banda, mucho como lo de jugador, y no nos permiten atacar. Vale, Irra, pues que circule, pues que circule y que se ponga al otro lado. Que circule y que vuelva a jugar. No, intenten ir contra un muro. Dime, Pablo. Pero si hay el jugador que no le está mandando palito, debería ser la rubia el que se desenganche de esa punta. Confirmar. Una adversidad de juego, mano a mano. Gol del Linares. Gol del Linares. Se adelanta en el marcador. Lo estaba mereciendo el conjunto ojienense. Se adelanta el Linares ante la pasividad y el horrible y estrepitoso partido del Málaga. Dice Manu Molina, vamos para arriba. Pero acaba de marcar. Acaba de marcar. El Linares acaba de hacer el 1-0. Pero no sé si ha sido Rodri. Se le va la marca a Einar. Yo creo que no es fuera de juego. Ahora veremos la repetición. Perejón, ¿no? Buen balón filtrado, pero lento Einar en ese marcaje. Pues marca el Linares que rompe la racha de imbatibilidad del Málaga. Y el récord del Málaga se va a establecer en este minuto 40 de partido de esta jornada. Porque el Linares se adelanta en la Rosaleda. Ponme las papas. Con pocas ganas, pero ponme las, Pablo. Un golazo con patatas Monti. Las de toda la vida. Un golazo con el sabor de las patatas del abuelo Antonio. Las de siempre. Fritas en perol. Con sal marina, sabrosas y crujientes. Unas patatas como los goles. Que cuando marcas uno, ya no puedes parar. Patatas Monti. ¡Qué golazo de patatas! Se queda enganchado Víctor García y Einar Galilea pierde la marca. Muy bien, el delantero del Linares. Se adelantan los visitantes. Lo están mereciendo, Kiko. Y la relación en la Rosaleda supongo que habrá sido que, por cierto, acaba de confirmar en Málaga 14.031 espectadores hoy en la Rosaleda. Mal de lo que parecía. Y, por cierto, chicos, el récord estaba en 611, si no estoy mal. Así que se establece en 651. ¿Me entiendo? Hasta aquí llegó el récord. He oído bien al mal de la goleada. Hemos hablado de Alfonso un par de minutos antes. No, no, no. Ha sido Pablo el que ha hablado. Pero el descanso. Tres minutos para el descanso. Y yo espero apellicer en el descanso comiéndose a su plantilla. Pero comiéndose. No recuerdo un tiro a puerta del mal. Y desde aquí pedí perdón a todo el malaguismo porque llevaba Alfonso Rero, 611 minutos invicto. Le di una estampita el viernes santo y le han metido gol. Perdón. Pero si es que la pasividad de Alfonso, la culpa no la tiene el portero. Ah, es merecimiento del dinero. Lo que no puede ser es que Javi Duarte reciba delante de los centrales. Que no recibe. Lo que hace es dejar pasar el balón. Y ya, por dejar pasar el balón, se la coma Nelson Monte. Porque, chicos, nada más recibir el gol en el Málaga, ha soltado a Gaita Artenay Sánchez. Muy bueno. Ojo a la pelota, la buena puga de cabeza. Lo mejor es que ahora Pellicet dirá que hemos llegado con este remate de cabeza. Sí, hemos llegado. De todas maneras, os voy a decir una cosa. Yo, perdonadme lo que os digo, creo que otra vez volvemos a ver cambios innecesarios en el honte. ¿Por qué pone a puga? ¿Por qué no ha dejado ir a Gabilondo? Pone a puga porque el partido de Gabilondo en la jecina sea tantesco. Correcto. Sobre todo el ataque, cuando teníamos un dominio. Pero vaya, ahora, como está el partido, sí es para poner a Gabilondo. Se le traban las piernas al Málaga, no hay comunicación ahí en la defensa y otro saque de esquina que fuerte al Linares. Otro córner favorable al Linares. No, no creo que sea capaz de dar con el dominio de Ramón. Espero que no lo sea. Yo lo espero, ¿eh? Pues yo espero que sí, que lo ponga ya de una vez, que necesitamos jugar al fútbol. ¿Y en el 70 afuera otra vez? Ahora es el tántico, no se va por ahí. A ver, es que si lo ha sacado al Linares… Sí, Málaga, Málaga, échale lo que sigue. Con papa. Bueno, dejad de decir que por jugar 15 minutos se va a romper Ramón otra vez, tío. Dejad de decirlo. Hoy no debería jugar. Pero vamos a ver, por favor. No vayamos. Bueno, viene el córner de Linares, ahora digo. Bueno, ahí está el córner, a favor del Linares, agarran a un tío, a otro, la saca de defensa Roberto. Es que está todo el Málaga en su propio área. Ha metido. Fuera de juego, el árbitro dice que no hay. Para mí fuera de juego, balón dentro del área. Saca la defensa del Málaga. Estamos a punto de llegar al 45. Y la pelota la tiene… Otra vez, eso es falta otra vez. El árbitro no la pita. Cuidado, otro tío solo, pero por favor. La pelota la recupera el Málaga. Dice que no hay nada. La rubia descarga. Se la lleva perfectamente el futbolista del Málaga. Suelta, Kevin, suelta. Kevin para Ferreiro, convertido en extremo izquierda. Ferreiro que recibe el desdoble por Víctor. Sigue. Ferreiro tirando la diagonal, se la da a Víctor García. Víctor García que la va a poner. Víctor García que centra como si centraba mi prima. Y hay falta el jugador del Málaga. Ferreiro que empujó. Se queda dormido la rubia ahí. Se ha quedado a favor del Málaga. Pero yo no sé si va el árbitro a dar algo más. Ha sacado tablilla o no? Va a ello, va a ello. Un minuto. Ahora. Pues a punto de llegar al minuto. Juanpe, Juanpe. Juanpe atrás. La pelota para Manu Molina. Manu Molina que abre en banda. La quiere llevar ahí. De nuevo Puga. Puga que recorta. Otro caño más de que tira Puga. Se va a embolicar solo. Se le acaba el campo. El balón atrás. Se quiere marchar el futbolista del Málaga. Se mete en un lío. Falta. El árbitro que no lo pita. Cuidado ahí. No le haga falta que te vas a llevar la amarilla. Que te tiene que coger la matrícula. Falta. Qué mal, Juanpe. Llega tarde a una acción que la tenía totalmente ganada. Porque no para uno. El partido, Juanpe. Yo no sé si está regalándonos esto por su cumpleaños. Pero vaya. De regalo que lo quite Pellicen en el 45. Pero otra cosa. No me lo explico. Lo que me llama la atención que el que calienta es Ramón. Se acabó la primera parte de este esperpento de partido. Y el público pita en la rosaleda. Sabatel. Correcto. Pitos en la rosaleda al descanso. Porque no están para nada contentos. Los 14.031 aficionados con la actuación de su equipo. Ahora cánticos de Málaga a Málaga. Pero lo que predomina en la rosaleda son los pitos al descanso. El Málaga que pierde contra el títulos en caso. Y se escucha por vez primera mucho más la afición del equipo visitante que la nuestra. Gritos de Linales de Linares. Correcto. Es que, de hecho, me parece que ha cambiado la distribución de la afición visitante. Está más cerca nuestra que de normal. Pero, de momento, el día de la rosaleda es para borrar lo del historial. Porque va, mami. Bueno, vamos a analizar aquí con la primera parte que, la verdad, ha sido bastante mala del Málaga. No solo por lo poco que ha generado, sino por la… Porque, fíjate, estaba siendo una de las pocas cualidades que tenía el Málaga en las últimas semanas. Pues hoy la defensa ha hecho un flan. Todo el equipo ha hecho un flan. Y se ve que la lluvia no le ha sentado nada bien al equipo. Si queréis, os pregunto directamente qué cambiaríais. El tema de Ramón, por ejemplo, ¿lo meteríais o no? Kiko, por ejemplo, ¿tú meterías a Ramón? Bueno, yo no sé si metería a Ramón. Yo sí que creo que necesitamos un juego en el centro del campo que no estamos teniendo. Yo quitaría a Kevin, quitaría a la rubia, básicamente. Lo digo así. Quitaría a Juanpe. Y no sé si quitaría a 5 o 6 más, la verdad. Porque el partido está horrible. El equipo para cambiarlo entero. Al final se... Bueno, pero al final hay que mover alguna pieza, ¿no? Quitaría, por supuesto... Quitaría, quitaría a Puga. Por supuesto, quitaría a Puga. Por supuesto, quitaría a Kevin. Yo creo que va a haber un par de cambios que hay en el lateral. Yo quiero que no va a salir porque no está ni calentando. O sea, la única opción de cambio... A lo mejor a Kevin o a la rubia o a la... Y entra a Dioni. La rubia por Dioni. Dani Sánchez por Visto García, que es como cambiar. Digamos, mamá, no quiero una olla. Vale, pues niño, no te hago lentejas, te hago un puchero. Y luego... O yo creo que el error no es de Víctor o Dani Sánchez. Me refiero que el cambio ahí... El cambio de misterio es gastar ahí una bala, ¿eh? Para cambiar nada. Y luego lo que iba a decir... Es muy claro que al final cuando las dos jugadas que ha tenido un poquito el Málaga de mayor elaboración ha sido con Ferreiro en la banda contraria, cuando ha caído a la otra banda contraria y ha bajado un poquito al centro del campo, que ha hecho esa función de enganche, la cual tenía que hacer la rubia durante todo el partido. Y no la estaba haciendo. Y raro, los minutos regalados a la rubia en esta temporada empiezan a ser ya demasiado llamativos. Correcto. Empiezan a ser llamativos. Yo había tenido un pase filtrado, pero vaya... Y a Kevin y a la rubia, a los dos. Minutos regalados. Regalados. Y otra semana, y otra semana, y otra semana, y otra semana. Y venga a regalar minutos, y venga a regalar minutos. Pero no han podido hacer circunstancias, amigo. ¿Qué circunstancias? ¿Mete a Javi Avilés, coño? O mete... Oye, oye. ¿A quién metes hoy si no es la rubia? Pues juega 4-4-2. Mete a Diony por detrás del delantero, que hemos jugado así mucho... Claro, al final si la rubia se va a meter arriba como un segundo delantero... Escúchadme, vamos a ver. Mete un segundo delantero. No me vendáis la burra de que ahora la culpa es del once de Pellicer. Hombre, la culpa es del once de Pellicer, claramente. Irra, vamos a ver. Me estáis diciendo que por qué juega Puga en vez de Gabilondo, y resulta que Gabilondo lleva unos cuantos partidos que no da una tampoco. No, para mí el once es lo mejor que ha podido sacar. Gabilondo ni Puga lo han hecho bien las últimas semanas. Y luego, escúchame, y luego os estoy quejando de la rubia, cuando en Algeciras fue el mejor del Málaga. El chaval tampoco está sobresaliendo, pero en Algeciras fue de lo mejorcito. Y me estáis diciendo que ponga a los mejores. Kiko dice que ponga a los mejores, y dice que ponga a Javi Avilé, pero porque Javi Avilé es mejor que la rubia. Para mí el once... Porque Kevin no puede jugar, Pablo. Porque Kevin es la rubia. Kevin no puede jugar, Pablo. Kevin no puede jugar. Tienes que buscar otra solución para esa banda. Kevin no está para jugar al fútbol. En este Málaga, a lo mejor en el Torremolino... Bueno, una cosa, Kevin no ha sido lo peor en la misma parte. Insisto que no es lo peor, pero es que hay varios jugadores que estamos cansados de verles... A ver, yo lo cambiaría porque es inoperante. Pero es que Avilé tampoco ha dado un brillo al juego, ni ha sido determinante. Para mí el gran problema del partido de hoy, independientemente de los nombres propios, para mí es por dentro. O sea, ni Juanpe ni la rubia están. Pues el problema es que el doble pivote de Juanpe con Manu Molina no funciona. Que hay que buscar otra alternativa. Al final... Yo creo que la alternativa... Más que un doble pivote, se está viendo... Claro, cuando jugamos en ataque, Manu Molina se mete como un tercer central. Los laterales se abren mucho, que por ahí es por donde nos están cogiendo, en la espalda, y es donde se le está viendo tanta carencia, a Puga, y por el centro, que son los dos que juegan un poquito más adelantados, que es Juanpe. Que Juanpe yo no sé ni dónde está, porque no sé si ha salido al campo, o se ha quedado ahí. Y atrás de a todos, ¿no? García viendo el fútbol, y la rubia que se ha puesto detrás de Roberto, como si fuese su guardaespaldas. Es que no están donde tienen que estar. Y había jugador en la que se ha puesto a la izquierda de Roberto. Pero si te pones a la izquierda de Roberto, o pon un jugador que juegue en esa posición. Pues ponga a Bioni antes que a la rubia. Pues es lo que estamos hablando. Sí, yo creo que puede ser uno de los cambios. Estoy de acuerdo con nosotros. El culpable no son los nombres propios, sino que esos nombres propios están en posiciones donde no deberían estar. Y ya está. Y hay que decirlo. El error es de los jugadores, pero también del planteamiento de Pellicer. Yo creo que ha sido bastante malo. Los minutos mejores del Málaga han sido con Ferreiro, cuando ha cogido él, porque es el que se permite el lujo de tener un poquito más de libertad, y se mueve un poco más hacia la izquierda, y se mete un poco más hacia el centro del campo. Y son los únicos minutos los que hemos tenido un poquito más de salida y un poquito más de llegada. Pero por el resto, el Málaga tiene menos peligro que una pistola de agua, Kiko. Yo creo que todo pasa por, dame la vota de Juanpe, que el cambio previsible para mí es Sangali, antes que Ramón. No sé, Sangali tampoco es que sea aquí quien nos saque las castañas del juego. Claro, claro, llega fuera de, digamos, de la alta competitiva, ¿no? Como le llamamos alguna vez. Sí. Espérate que está aquí Juan Durán, que tiene una teoría sobre los que están calentando durante... Bueno, a ver, están calentando ahora mismo todos menos los que han estado calentando durante más o menos 15 minutos de partido, que han sido Dioni, Dani, Sánchez y Ramón. Y mi teoría es, o que ha puesto a calentar a Dioni y a Ramón por temas de carga y de tenerlos calentando más tiempo, por si acaso, y para que salgan más en caliente, ¿no? Y con los músculos más, digamos, menos fríos. Y por otro lado, puede ser que estén preparados para salir. Que estén preparados para salir. El caso es que no están sobre el campo tocando balón. Claro, es que eso es lo que no se entiende. Es decir, si no van a salir, estarían tocando balón ahora, ¿no? Pero mira... ¿Qué teoría me das tú en contrario? No, solamente... No, no tengo ninguna teoría porque no te sé. Pero si te puedo decir... Sobre... No. Sobre lo que ha hecho otras veces. El otro día, en Sanlúcar, de Barrameda, entró en el descanso un jugador, no recuerdo quién era. No sé si alguno de los que están me lo puede recordar. Ir a... Bueno, se va a tener esta. En el descanso entró un jugador, estuvo haciendo ejercicio de calentamiento con el preparador físico durante los 15 minutos del descanso. Dentro. Dentro del terreno de juego. Por eso me sorprende esto que tú me estás diciendo. Pero es verdad que el jugador no estaba calentando antes del final del primer tiempo. Es probable que el técnico, sabiendo que en el descanso iba a hacer los cambios, le haya dicho calentar 15 minutos, que quiero que estéis en el descanso para la charla porque necesito... Es importante tenerlo a todos. A lo mejor ha preferido que calienten donde tal para en el descanso hacer la charla y... Bueno, que también te digo que una cosa es calentar como calentan en la banda y otra cosa es la pantomima que hacen aquí con los palones. Vaya, pues están... No, no, no. Ahora no están calentando. Están peloteando y eso no es calentar. Lo peor, lo peor tipo de todo es que y ahora leemos comentarios, la gente y yo también tiene la sensación de que no tiene soluciones en Málaga para remontar esto. O sea, que... Es al mando, Pablo, seamos serios. En el mando de las operaciones no tenemos a un gran técnico. Tenemos un entrenador bueno, que es lo que es. Entonces, ¿tiene soluciones? Sí, ¿las pone? Pues yo creo que no. Pues yo creo que el once que ha sacado no es con la... con las posibilidades que tenía. Pero seamos serios. Después de todo lo que llevamos de liga, ¿tú crees realmente que es necesario las rotaciones? Te lo recuerdo. Pero las rotaciones van por... El consejo de Genaro y de Dani Lorenz. Viendo la primera parte no podemos decir que el once era el correcto. El correcto once y es oportunista y me repito, es con Dioni tirado a la media punta y con Avilés en la zona de Kevin. Es verdad que Dioni viene de una lesión, no sé qué, lo que queráis. Pero es que, tío, no sé, deja de hacer experimentos que hay que ganar. Es que parece que nos da igual, pero es que hay que ganar. Y por si no lo sabéis, es que vamos palmando. ¿Sabes? Que no vamos empatando ni ganando 1-0, es que vamos palmando. Y hay que ganar. Que a lo mejor parece que es que da igual no ganar, como el rollo ese de que, bueno, vamos a llegar bien al playoff. No, no, hay que ir a por los tres puntos. Hay que ganar. Hay que ganar. Yo creo que ha sacado un once para ganar. Otra cosa es que el equipo no haya rompido. Yo no pongo en duda y lo dije el otro día en la radio, no pongo en duda que Pellicer salga siempre a ganar los partidos. Eso no me lo vas a escuchar a mí. Pellicer hace lo que él cree que hay que hacer para ganar el partido. Eso yo no se lo puedo negar, que es un gran trabajador, que hace todo lo que tiene que hacer para ganar los partidos. Yo no le puedo achacar eso. Dioni vestido de corto, ¿eh? Pero, si te digo que me sorprende mucho a veces cosas que hace. Y una de las cosas que me sorprende más es el tema de las rotaciones innecesarias. Pero, por ejemplo, Gabilondo, ¿eh? Porque no estaba dando la talla. Bueno, eso lo dices tú. Porque a mí Gabilondo se me gusta. Rota en exceso. Y a mí sí va a salir. Yo que los cinco días de la cabeza. Es que estamos perdiendo sin saber a lo que jugamos. Espérate, que se cumple el blog pro, chicos. Es que Juan no se escucha. Entonces, cuando entramos en debate, Juan intenta hablar y no se escucha. ¿Dioni va a entrar? Sí, va a entrar Dioni. Creo que Ramón puede ser que también porque está con la suadera puesta. Pero vaya, que en cualquier momento se la quita y está vestido también de corto para salir al campo. Y también vemos a Dani Sánchez. Y están entre los tres haciendo labores de calentamiento. También veo a Sangali sin el bomber. Me encantarían cuatro cambios. Te lo digo sé. Ojalá. No creo que una gran revolución. A mí me corto de Pellicer no lo veo yo. Pellicer es caliente. Pellicer es caliente. Pellicer es caliente. Pellicer es caliente. Me encantarían cuatro cambios. Me encantarían. Pum. Cuatro, tío. Salva que yo vengo. Yo creo que a dos. Cuatro cambios. Y hace falta, Kiko. Cuatro cambios. No dice Pellicer. Mira, mira. Van a entrar los tres. Van a entrar los tres. Entonces, Dion y Ramón y Dani van a entrar los tres porque están haciendo ejercicios de sprint para saltar el terreno de juego. ¿Qué noticia la vuelta de Ramón, niño? Lo entiendo. Y ole por Pellicer. Bueno, vamos a leer comentarios antes de volver a la segunda parte que está a punto de comenzar el segundo tiempo. Chumbo Puga mi excelencia Herrero. Pablo, perdona. Venga. Bueno, pues ya os pregunto a los demás. Juan Durán Camacho y demás. Excelencia y chumbo. Mi excelencia es Einar y mi chumbo se lo doy a Juanpe. Yo estoy con Juan, Juanpe, que es que no ha sabido soportar su función en el centro del campo y eso ha debilitado mucho al Málaga y excelencia Alfonso Herrero porque es que ha salvado hasta que ya que no ha podido en ese uno contra uno. De regalito de cumpleaños un chumbo para Juanpe y Alfonso Herrero pues se lleva la minada. Y yo también un poco más en la misma línea en la excelencia al Alfonso Herrero pero para mí el chumbo ha sido puga. Sin ninguna duda. Yo creo que puga en defensa está para menos que algo que yo me sé. Vale. Dice Javi Mel, si entra Ramón me emociono. Es mi jugador favorito del Málaga pero cruzo los dedos por Dios que no vuelva a caer. Miguel Almendral, si hace tres cambios es porque asume el error táctico y cambia el dibujo. No, no estoy de acuerdo. No, señala el hombre ni lo cambia. Dejadme leer comentarios. No respondamos a todos los comentarios que si no, no terminamos. Que lo flipa. A los que sienta los señala. Dice que lo flipa. José Cortés, Pellicer debería estar entrenando al Hércules. José, se lo estamos poniendo en bandeja al Castellón. Ayer mi Córdoba de expedición 0-2. Eduardo Márquez, Teruel, vamos que faltan tres goles más del Linares. Dice, no sé si tiene alguna apuesta o algo. Antonio Pareja, Pellicer tirando las primeras partes como siempre. No ha empezado todavía, ¿no, Kiko? No, no, es que estaba diciendo, Juan, que efectivamente se confirman los tres cambios. Vale. Dice Álvaro 123 que estáis haciendo un mal partido. Dejad de meter con ciertos jugadores. Uraes, ¿creéis que esto es un problema de jugadores y es un problema de actitud? Jugamos a nada de nada, dice José Nescobar. Miguel Almendral, Aviles, al que cortan en el mirandés por razones técnicas es la solución. Luis Bertran Jiménez, este hombre no puede volver loco a los futbolistas. Dice, un equipo de fútbol no es un patio de colegio donde juega llevarse bien con todos. Fran Gómez, José María de Emisión, Samu, necesitamos goles, no calidad, leche. Juan Gorila, el Málaga no echa pellicero ni aunque descendiera por un paquete pipa sigue el año que viene, dice. Antonio Parejas, Pareja, perdón, ¿qué queremos si lo que transmiten desde el club es un proyecto de dos años y en invierno nos traen nos traen gol, nos traen gol, que es lo que nos falta y tenemos que tirar con retales que nos sirven, dice. Ganó el Liverpool por aquí, Joaquín Morales, no tenemos magia arriba, el único con calidad es Kevin y lo criticáis. Alfonso Ruiz Recio, hoy es el día de Avilés, doblete la segunda parte y remontamos. Malacas 20, estáis empeñados con Avilés, pero que no, ¿qué nos ha dado ese chaval lo que lleva aquí? Nada, absolutamente nada, al igual que Sangali, Juanpe, etcétera, etcétera. Que lo flipas, dice, sin Genaro no se gana, creo que está más que demostrado. La gente, madre mía, aplausos al al regreso de Ramón Enríquez, el público de pie aplaudiendo la entrada al terreno de juego del futbolista, ¿eh? Puede ser también una jugada táctica de Pellicer para tapar los pitidos a su mal juego, los aplausos a Ramón. Irra, hoy le vas a criticar todo a Pellicer, ¿no, Irra? No, 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 es mal, ya está, pide la dimisión hoy de Pellicer. No, todo lo contrario, si ha hecho lo que tenía que hacer, quiera dar un puñetazo sobre la mesa y mandar a Pellicer al banquillo. La noticia, la noticia, Kiko, hasta ahora es que después de no sé cuántos meses de saltos, vuelve Ramón. Efectivamente, balón arriba, arrancó ya el partido, el Málaga que ataca hacia la portería del periódico. ¿Cómo se queda entonces el once, Durán? El once que se queda con el 4-2-3-1 creo que va a seguir igual y cambia a Juanpe por Ramón en el centro del campo, luego Diony que va a pasar al sitio de la rubia en la media punta y por otro lado el cambio en ese lateral izquierdo el cambio jugador por jugador, Dani por Víctor. ¿Creéis que he visto, no sé, tampoco le he visto yo para estar señalado, ¿no? Ha habido peores, yo creo, en la primera parte. Efectivamente, juega el Málaga Cruz de Fútbol, lo hace por el lado izquierdo, por ahí está Eynard Galilea que busca la espalda, corre Kevin por ahí, quiere llegar Roberto, no llega, llega Kevin que la baja, la levanta por encima, no puede llegar Diony, la pelota que la saca el Linares que quiere salir a contra, va a recuperar Nelson Montes, Roberto Cuerpea, cae Montes y ha pitado el árbitro fuera de juego de Roberto. Sí, venía, venía en posición antirreglamentaria. Que sigue estando como una isla ahí arriba, había un comentario por ahí que decía que no hablamos de Roberto porque nos cae bien y que desde que ha marcado ya sus goles y sabe que tiene su contrato asegurado para la próxima temporada en otro equipo, que ya ha dejado de correr. No, no creo que esa sea la razón. Cuidado que vienen otra vez ellos, banda izquierda, oh, qué sorpresa, y lateral de banda favorable al conjunto de Linares. Perdonadme, que no tengo nada en contra de Puga que ni conozco el chaval, pero a mí me parece que el Málaga es peor con Puga en el campo que con Gabilondo. De verdad, me parece a mí que no tengo por qué llevar la razón. A ver, yo tengo una teoría, Kiko, que es que si el Málaga domina el juego, que es lo que creo que pretende hacer el entrenador en esta segunda en esta segunda parte con los cambios, Puga es un lateral un poquito más ofensivo y que cuando llega al ataque no se le funden los plomos como se le fundiría a Gabilondo en el partido de la semana pasada. Bueno, juega Kevin, la deja pasar para la Dani Sánchez, lo ha hecho muy bien ahora el malagueño, ahí está el de los corazones. Dani Sánchez juega con Kevin, Kevin que aguanta el balón para Manu Molina, todavía no lo ha tocado Ramón, no, ahí está Ramón, Manu Molina. Sí, sí, ya la había tocado. El primer toque de balón de Ramón que no ha sido de su calidad. Ante abrió allí a Dani Sánchez. Bueno, la pregunta de nuevo del Málaga, ahí está jugando por dentro el cuero largo, no sé a qué ha venido ese pase ahora, horrible de Nelson Montes, cuidado la contra, cuidado la contra otra vez, viene Linares, la bola por dentro para los de campaña, vuelve a tener el conjunto de Linares y había falta la pitó. No es el inicio que se esperaba, porque al final el Málaga está tocando mucho la pelota muchísimo, mejor que la primera parte, es que no hay comparación. Es que es el Málaga que necesita encontrarse y fíjate. Os pediría, chicos, cuando hable Juan Durán, no habléis encima de él porque él no se escucha, ¿vale? A no ser que queráis que no hable y entonces no entiende. Entonces sí. Ahí me pasa con Pablo Gil siempre, cuando él habla, si os dais cuenta, yo le piso encima para que no se le escuche. Efectivamente. Ahora sí, ¿no? Correcto. No sé qué tocó ayer, que yo iba con tres segundos de retraso con respecto a los demás. Algo tocaría ahí en el ordenador. Balón arriba, cuidado, Nelson Montes que gana, la pelota para Puga, Puga se va a meter en un lío, la saca como buenamente puede o no la saca. Balón ahí, ahí está sacando en largo Ferreiro, Ferreiro que busca, Roberto, Roberto que escuerpea. Ahí con su marca, el balón para Samu Casado, la pega arriba, el ex del Málaga, balón arriba, se la comen los centrales, madre mía, otra vez, mano a mano. Menos mal que vino Einar Galilea, de los dos centrales, el mejor de largo, Einar Galilea. Y el mejor del equipo. Bueno, portero también, entre Einar y el portero. De los jugadores de... Correcto. De los que van de blanquiazul, el mejor. Dani Sánchez, Kevin, Kevin Medina que se quiere ir de alguien, se va haciendo el slalom, tiene... Vamos a perder. La gente empieza a desesperarse, para mí ha hecho falta, Kevin recorta, a perderlo otra vez. Kevin se la lleva dentro del área, mano a mano, Kevin, para donde el portero. Con qué suerte se la llevó, madre mía. La tuvo Kevin, es clara. La tuvo Kevin con toda la suerte del mundo y fue Kevin, tiró al muñeco. Se la sacó Samu Casado. Ojo de nuevo, la pelota del Linares, el balón que va a caer al medio campo, Roberto prolonga, Roberto de cabeza. Ramón. Perdón, Ramón. No, Roberto. Ahí está la pelota para Manu Molina. Manu Molina que viene por fuera, se la va a dar a Ferreiro, a Dioni, Dioni que aguanta. Dioni que se la da a Ramón. Ahí está el granadino, la pelota atrás para Molina. Ahí está el onubense, el onubense para el malagueño, para el de los corazones, para Dani Sánchez. Ahí está Manu Molina, Manu Molina con Roberto. El de la salpujarra juega por fuera para Puga. Puga que tira para Ferreiro, no hay fuera de juego, línea de fondo, mete el centro, a las manos del portero. Se ha muy casado que en dos tiempos se hizo con el balón. Pero mira, ya hemos tocado de una banda a otra y hemos llegado y hemos hecho más peligro que todo lo que hemos hecho en la primera parte. ¿Quién ha sido el que ha peinado un balón que nadie hubiese peinado en la primera parte? Pues Ramón. Manu Molina y Ramón ya están combinando en el centro y eso... va a jugar a otra cosa. Por cierto, chicos, caliente entre jugar a la parte de Linares, Fran Berjaga, Berlanga y Yannick Buila. Buen cine, ¿no? Buen cine Berlanga, efectivamente. Grande Berlanga. Grandísimo director, Luis García Berlanga. Juega de nuevo la pelota para que sea Manu Molina el que conduzca jugando por fuera para Dani Sánchez. Dani Sánchez tirado en la cal de la parte izquierda. Viene por dentro otra vez Manu Molina. Le tira a Roberto y le pide que abra a los centrales. Ahí está jugando Einer Galilea. Viene Nelson Montes gustando la divisoria de ambos campos por el lado derecho. Ahí está de nuevo Einer Gritos de Málaga, Málaga de un público que sigue intentando resguardarse de la lluvia copiosa que cae en el estadio de La Rosaleda. Einer Galilea, pocas ideas. El Málaga muy juntito en línea de arriba. La pelota de Einer Galilea de nuevo para Manu Molina. Está genial esto, ¿eh? Así me gusta más. Juega de nuevo el Málaga por fuera. Se quiere marchar. Puga viene haciendo el slalom. Puga se mete por dentro. Se equivoca Puga. Se la da al rival. Rentería, despeja de... Rentería, ¿no? Rentería, ¿no? Rentería, Rentería, Rentería. Rentería, Rentería, Rentería. Rentería, Rentería, Rentería. Que una amarilla. Las pelotas que la tiene de nuevo el conjunto de Linarejos. Va a recuperar bien el Málaga en el trabajo. Ahí, Kevin. Aunque tiene que venir Ramón a intentar morder ahí en el centro del campo. Vienen otra vez ellos. Ataque de Zanfarrancho a Zanfarrancho de ataque por el lado derecho. Viene la corneta. Hemos dicho antes era una muy buena que si el Málaga no sería una cofradía sería la banda. Cuidado dentro del área. El remote en la frontal. Alfonso Herrero abajo. Atrapa en dos tiempos. Kevin, ahora le costaba más bajar, ¿eh? Yo lo he visto incluso andando en la presión. Estamos acostumbrando peligrosamente a que Alfonso Herrero cada vez que el Málaga va en 0-0 por debajo en el marcador saque tres, cuatro manos así durante todos los partidos. Totalmente. No es normal porque al final una de estas va a fallar o en dos partidos seguidos. La verdad que el partido... Durán, Durán, eso mismo pasó en Ceuta no sé si me escuchas, pero eso mismo pasó en Ceuta que tuvo el fallo de Alfonso y se perdió un partido que no era para perderlo pero el Málaga ha ganado. Falta sobre Ramón que Pablo, sí, se ha levantado sin molestias, ¿eh? Te lo digo por si estás asustado. Es noticia, ¿no? Por si estás asustado. Tú lo dijiste. Pablo está temblando que lo estoy viendo yo. No soy yo, es Juan Durán el que dice que por jugar 10 minutos se va a romper. Es que tenéis unas cosas... Reclaman mano... Fuera de juego. Fuera de juego, fuera de juego. Era fuera de juego. No, vale. Ah, pero es verdad que... ¿Dónde están los que dijeron que Ramón no iba a volver a jugar al fútbol nunca? ¿Quién ha dicho eso? ¡Pum, anda que no hay gente! En esta radio, ninguna. En esta radio ha habido redactores de esta radio, Juan, que han puesto en duda que Ramón pueda volver. Es correcto. Y oyentes así. Bueno, a mí los oyentes me dicen... ¡Eh, eh, 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 eh! No, eh, no, eh. ¿Cómo? Oye, oye. Pero que al final lo que yo me refiero es que Ramón, nadie ha puesto en duda que iba a volver a jugar al fútbol. Lo que se ha dudado de Ramón es que pueda jugar con continuidad. Bueno, veremos, ¿no? Porque jugar con continuidad. A Pedri también le pasa y nadie le critica. No, no, no importa. A Pedri y Dembélé. Estaba atiendo récord. Dembélé, el mosquito. Bueno, juega el Málaga que acude fútbol. Estamos en el minuto 53, palmando y mira cómo jugamos al tras-entrar, niño. Bien, bien. Ahora me está gustando bien. Marcha procesional tranquila por... Cuando la... Sabatel, como cuando las cofradías van por el recorrido oficial, que se gustan. Pues esta Málaga ahora. Sí, sí. Ahora Málaga está pasando por la tribuna oficial ante al alcalde y a las autoridades. Lo que no sabe Málaga es que se está perdiendo 0-1. Correcto. Ahí está de nuevo Puga. No llega. Se queda tirado en el suelo como diciendo, madre mía, con lo bueno que yo soy como uno bajó ese balón. Sá que reportaría favorable a las Linares. Samu Casado que coloca el balón con templanza sobre la cal del área pequeña. Tiene a sus dos centrales flanqueándolos como si fuesen dos soldados pretorianos. Romanos está Ramón recuperando el balón aunque salió trastabillado y la perdió. Luego la pelota por fuera vienen dos contra uno Kevin que igual baja o no. No se sabe. Falta. Sí, la pitó, la pitó. Pues no, no. Eina Galil hace el amago de sacar la pierna, la guarda rápido pero el colegiado lo entendió como falta. Por cierto, Kiko, déjame que mande un abrazo grande a todos los amigos y oyentes que nos escuchan desde Vélez Málaga porque el decano de Málaga del fútbol malagueño está jugando desde hace 12 minutos sigue 0-0 el partido entre la balompédica linense y el Vélez en la jornada número 29 del grupo cuarto de segunda federación. Y sin entrenador se sabe, ¿no? Porque está haciendo de entrenador el utillero. Correcto, ese es el problema y además con un once pues ya sabéis plagado de jugadores muy jóvenes de incluso un futbolista que ya hemos contado que ha tenido problemas con la manutención que le aseguró el Vélez y la pensión alimenticia en fin un lío que es enorme que la semana que viene ya hablaremos un poquito más del tema. Pues sí, un abrazo muy fuerte a ver si se obra el milagro va a ser difícil pero... Sí, perfecto que ganó ayer el Marbella que se afianza en la tercera posición en playoff hoy el Palo y Estepona en el Muñoz Pérez han empatado uno a uno y es un resultado que no le viene bien a ninguno de los dos pero bueno igualmente empate a uno y 0-0 de momento el Vélez en la línea. Poco me parece. Bueno, pues oye lo del Linares perdiendo tiempo ya empieza a ser castaño oscuro, ¿eh? Es que se acaba de ver una imagen lamentable jugar del Linares que no alcanzo a ver se duele en el suelo pero se duele reteniendo el balón el jugador del Málaga se lo pide y el jugador del Linares sigue doliéndose y sigue reteniendo el balón y ha provocado que Carlos Puga evidentemente se enerve sobremanera y el colegiado que, pues nada levántate y poquito más. Hay una serie de personas que están dando como dando vueltas sobre la tribuna sin mirar por dónde va el balón a ver si encuentran el sitio pero siguen dando vueltas y vueltas y vueltas Ahora, perdona Kiko, se vuelve a enervar la resolvedad con el colegiado porque no dejaba esa cara a la defensa malaguista hombre yo no sé si se ha traído las amarillas hoy pero verás No, no, no me refiero a la segunda parte de si se sabe al vestuario o no Kevin, están fuera de juego no puedes pedirle a chiquillos no estás viendo que están fuera de juego la pelota por fuera otra vez el Málaga en qué minuto estamos Abattel se tira al suelo Ferreiro el árbitro dice que no hay nada para mí no había nada ojo ahora que Ferreiro ha pegado un castañazo amarillo para Ferreiro menos mal creo que es amarillo para jugar Linares no, no, no para Ferreiro es para Ferreiro seguro es que a ver os cuento lo que ha pasado para empezar la tarjeta se piden roja para Ferreiro la tarjeta se la saca Ferreiro pero realmente hace el gesto de como si fuera jugar de Linares pero seamos serios lo he tenido aquí el lado y de donde no hay se está sacando para que nos entendamos el Linares todo lo que sea no jugar ya es lo que quiere está Ferreiro en el suelo se pasa por ahí Vanela no sé yo para qué pero pasa por ahí Ferreiro se va a levantar me parece que no le llega ni siquiera a dar un impacto fuerte no sé si lo veis en la repetición pero me parece que no le llega pero no le llega a dar un impacto fuerte y ahora jugar de Linares se levanta pues como si como si acabase de despertar tranquilamente Ferreiro que habla con él le dice que se iba a levantar y que pasaba por ahí sobra totalmente lo de Ferreiro y esa no es la manera pero Pablo no le ha hecho nada esa no es la manera si se ha levantado y venía el otro por detrás Pablo le ha levantado y le ha metido con la rodilla le ha derribado es amarilla y no hay más pero le han vestido Ferreiro porque está picado y porque se ha picado con el otro Pablo que le han vestido viene de un forcejeo lo que acabamos de ver en la repetición pero si se ha levantado y estaba a la altura de espalda ¿cómo le va a chaparilla? viene de un forcejeo Kevin se equivoca ahí y al levantarse Ferreiro le empuja con la rodilla lo zancadillea con la rodilla lo han visto un poco ahí está Puga metiendo el balón para Roberto no va a llegar la pelota para el portero está el Málaga está hay algunos jugadores del Málaga haciendo la guerra por su cuenta como si fuera un poco cada uno para su bolsa y eso no ayuda tampoco es que no de verdad no empecemos y lo digo también por nosotros no empecemos ya y por cierto Pablo perdona pero saltan a calentar Lucas Angali y Aram Ochoa vamos a centrarnos también un poquito en lo que hace el Málaga está haciendo un partido bastante malo porque lo del Linares es normal el Linares está jugando la vida es que el Málaga pero es que no es que estemos criticando al Linares es que estoy criticando que un jugador se queda con el balón retenido 10 segundos y no saca amarilla y Ferreiro según vosotros lo enviste para mí no a un jugador de Linares y saca amarilla o sea yo verás el partido de Málaga que nadie lo libre de ningún tipo de crítica porque la merece todo si cada una de ellas pero tampoco vengamos aquí con que la de hace 10 minutos no retiendo el balón en el suelo o no que verás si vas a poner un criterio si vas a poner un criterio pon el mismo ojo al Málaga dentro del área la pelota para quien cae reclaman penalti Kiko 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 pero es que no puede haber dos guardias de seguridad cuidado con el mano a mano cuidado el remate despeja al Málaga córner es que no puede haber tres guardias de seguridad delante mía tapándome la visión porque hay siete personas delante si es que hay más seguras de guardias que personas tío pero quitaos de en medio madre mía Kiko otra amarilla para me parece que era para Alfonso Herrero porque oye madre mía si el enfado si el enfado Kiko es morro cotudo el de Alfonso Herrero ha sido muy 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 parecido se ha vuelto loco se enfada la para Alfonso Herrero y Kiko García no no pero se enfada Alfonso Herrero con su defensa contra la de Alfonso Herrero que es la que nos interesa con su defensa se tira se tira al suelo Nelson Montes para para sacar la pelota al delantero yo creo que le toca la pierna al delantero y puede ser puede ser penalti no sé yo qué es lo que protesta tanto Herrero no a ver se queja de sus jugadores que ahora mismo la defensa está terrible es que se dejaba de sus jugadores y de que no era saque de esquina que era saque de puerta pues yo para mí era penalti bueno vamos a relajarnos un poco que está perdiendo el Málaga minuto 61 de partido pero es un partido más jornada 30 de liga queda mucho vamos a acentrarnos que queda mucho tiempo y encima hoy pues es un partido atípico por el tema de la lluvia y demás García si está jugando el Málaga con el fútbol la pelota que la tiene por dentro de Oni descarga de primeras para Manu Molina Manu Molina que abre en banda para que juegue por ahí Ferreiro Ferreiro que aguanta Ferreiro que la tiene la pone atrás para Ramón Ramón con Manu Molina Manu Molina de nuevo con Ramón Ramón que tiene abierto a puga ahí viene el centro bueno segundo palo Roberto no llega lo estaba sujeando reentero no sé a ver desde aquí me ha parecido que lo sujeta a lo justo para que no sea penalti y Roberto hace mucha mucha gesticulación que bien Ramón que robo de Ramón vamos Kevin vamos allá Kevin ante una ahí va Kevin Kevin con el balón dentro del área se mete para dentro Kevin pierde pierde una jugada de oro está Kevin tío eso ya cuidado a Roberto le venían agarrando toda la jugada correcto pero le está ganando la tostada le comiendo la tostada a Roberto completamente en este partido pero juega al límite un poco central juega al límite pero está sacando de sus casillas a Roberto sí, sí lo está paralizando juega de nuevo Linares que tiene el balón ¿qué minuto estamos? minutos 63 perdón poco me parece bueno ahora leemos comentarios la gente se ha quedado con el clip del año dice Miguel la violencia siempre es la solución pero ya ha despejado todo el mundo allí no, pero es que la gente no entiende a ver yo tengo que pedir disculpas a los guardas a las personas de seguridad del club porque a lo mejor me he puesto un poco borrado pero igual que yo estoy trabajando ellos tienen que entender que tienen que hacer su trabajo y yo no puedo hacer el mío porque ellos están delante ya no los ya no el público cuidado balón dentro del área cae la pelota al fondo a Kevin Kevin que va a hacer falta ya verás corre Kevin intenta agarrarle ahí está la falta no, no pues no lo ha pitado porque lo ha visto es muy malo mira ahora a Kevin que se ha dejado caer Kevin madre mía el partido que tiene que meterse la armada Kevin ha buscado mucho balón y atacar constantemente bueno es que es que el partido está que viene a buscar se caer a la amarilla cuando ha estado a punto y ahora Varela el que había recibido el impacto de Ferreiro le mete un empujo a la cara a Carlos Puga cuando suelta el balón el Linier no lo ha visto estaba a dos metros el partido se está calentando demasiado todos los jugadores del Málaga excepto el portero en campo contrario todos Manu Molina la pelota por dentro para Ferreiro Ferreiro bueno para Roberto Roberto no hay fuera de juego aguanta Roberto convertido de escena en el lateral la pone Ferreiro segundo palo le cae la pelota nadie en la frontal ahí está Ramonchu Ramonchu que la pisa sigue Ramon que bueno es mira el balón que la ha metido buscaba la espalda fuera de juego cuidado ahora la espalda cuidado ahora la espalda se quedó ahí muy rápido bien ha estado Nelson Monte ahora buena idea de Ramon pero difícil ejecución pero Ramon Ramon de cosas que no ve nadie y la Rosaleda que se ve en arriba para buscar el empate juega el Málaga de nuevo cruza la divisoria por el lado derecho el Málaga acude fútbol Nelson Monte convertido en extremo por aquí para Puga Puga se mete para adentro le deja la pelota a Ferreiro va a venir en el centro ahí está ponla bien ponla bien ahí el recorte ahí se le acabó el campo la pelota para Manu Molina que se tiene buen golpeo Manu Molina espera que Ferreiro se salga del fuera de juego no hay fuera de juego Roberto se las trae ahí con Rentero cae en la frontal hay que estar pendientes de ese balón la segunda jugada estamos ganando la segunda jugada ahora qué buena jugada ahora del Málaga por fuera la se fue no salió no 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 me ha pillado a metro y medio no salió Ramón que dice al público que le pido al público que anime mira los dos chalados bueno eso no le puede a mí no le puede decir porque está en su zona siempre y disfrutando esos dos chavales será la primera vez que están en tribuna y se ponen yo creo que no son ni de Málaga esos son dos señores dos señores que han venido seguramente a un alquiler vacacional de estos que hay que son bonitos en Málaga balón arriba la pelota que quiere buscarla Kevin me está gustando mucho mejor más Kevin por las ganas más que por otra cosa bien Kevin aguanta Kevin se la da Dani Sánchez esta es su coleguita Dani Sánchez que la pone rentero que despeja otra vez del cuero para Manu Molina Manu Molina con Ramonchu Ramonchu que habilita el costado va a cortar la lateral la bola la corre uy se ha equivocado ahora Ferreiro ahí menos mal que lo ha arreglado en esos montes calma hay que darle calma a esto Ferreiro Manu Molina que bueno hace Ferreiro dentro del área el balón dentro del área el despeje el remate fuera la tuvo el Málaga la pegó fortísimo Puga y la mandó el graderío 66 minutos Sabatel anima al público que viene arriba Rosaleda también la intenta animar Roberto porque ha tenido una triple ocasión en el Málaga sensacional la par entre Ferreiro Molina y la Rosaleda evidentemente que apoya a su equipo en busca del 1-1 me voy a poner yo mañana me voy a poner yo allí en Italia con los muestros dos por cierto estuvo fatal Puga no tenía que haber tirado es cierto que le cae el rebote por la posición de disparo pero tenía solo a Ramon en el borde del área hay que seguir jugando ahí sigue el Málaga sigue el Málaga intentándolo por el lado derecho que está Ferreiro muy bien a ver cuánto le aguanta la gasolina vuelve a tener perdona Kiko a Sangali a Ochoa se une Javier Aviles en el calentamiento ojo el balón buscando a Kevin es muy larga porque la pelota va a llegar pero en un costado complicado Kevin juega con Dani Sánchez Dani Sánchez que tiene balón se la deja a Ramonchu Ramonchu que le va a poner el cambio de orientación muy largo pero hace bien Puga la baja Puga con Ferreiro otra vez tocó un rival oye y si cambiara Puga ahora por Gabilondo ¿qué pasaría? le daría más profundidad al equipo al menos estaría más fresco sí, sí piernas frescas hacen falta pero lo que es ofensivamente yo creo que Puga es un poquito más ofensivo que Gabilondo yo creo que tampoco mucho que Gabilondo porque Gabilondo tampoco es ojo Kevin aguanta espérate niño Kevin que la tiene en la frontal Ramonchu Ramonchu con Dioni Dioni la pone de primera se quería girar ahí la Di Sánchez en un movimiento mágico de mira quien baila uy oh Dios Amarilla pues sí Amarilla Dani Sánchez porque ha intentado porque Samu Casado se ha quedado ahí un poco y ha intentado sorprenderle metiendo la pierna y se ha llevado al portero muy bien Samu Casado Dani Sánchez ha intentado hacerse la del listo porque en vez de presionar rápidamente intentaba ir andando y darle la sorpresa de quitársela y justo cuando ha hecho la entrada Dani Sánchez Samu Casado ha levantado el balón con la mano y ha recibido el impacto de Dani Sánchez es muy feo lo que ha hecho Dani Sánchez es lo típico no Kiko ha entrado por el balón ha sido falta Amarilla y ya está sí pero que es muy feo que eso no se suele hacer ¿qué pasa Manu? preparados cambios ahora el Linares va a entrar con el dorsal número 20 Yannick Poula ex jugador del Zaragoza creo que estuvo en segunda división ha tenido bastantes equipos este chico y también con el dorsal número 11 Berlanga como el de cine Madre mía le están regañando al jugador la tiene ahí porque el jugador no se da prisa en salir los jugadores del Málaga le están diciendo que se aligere los dos jugadores salen andando aplauden ahora a la afición de Linares que está en la esquina como siempre pero fíjate se han venido más a esta zona a ver si alguno se tapa más pegado en la zona de preferencia esto es lo de siempre hay un hombre de amarillo que es el que tiene que eligirar y si no que añadir gracias a todos los que nos seguís a través de streaming a través de la radio en el 89.1 FM en nuestra página web también es por dios radio.es y os animo a que compartáis el directo y sobre todo que os suscribáis en YouTube preferiblemente que nos viene muy bien estamos camino de los 4.000 suscriptores y quiero leer algún comentario como por ejemplo y me quedo aquí Kiko y te dejo paso Eduardo pregunta ¿qué hace Jack Black de comentarista? no era actor y ya me voy ¿vale? ya quisiera tener yo el arte de Jack Black la verdad le falta barba y me sobran kilos y me faltan kilos también te lo digo de verdad él es bastante más vaya tacón de Manu Molina Dioni Roberto perdón Ramón Ramón con Galilea Galilea que se va a meter dentro del área a buscar el remate y el balón para Dani Sánchez Ramón ola niño entonces para qué queremos a Dios vaya vaya va la Molina ahora tenemos un central menos madre mía que hemos liado viene Puga viene Puga bien Puga cuidado 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 uy 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 otra otra salida de balón mala cuidado ahora ahí está Bula Bula que le mete Dioni una dice el árbitro que no hay nada sigan sigan madre mía pues el árbitro ahí se ha equivocado para mí falta de Dioni busca Roberto cuerpea Roberto le empujan la pito falta que está raro el lichón de la árbitro de esta jugada él el central que se vuelve se vuelve Roberto si la pita por el mano bueno Pablo por cierto que no lo hemos dicho lo suficiente hay un Manolo Molina en el equipo linarense y Manu Molina en el Málaga ojo a la pelota buena por dentro para Dioni Dioni quiere encarar Dioni que busca por dentro el pase para Ramonchu Ramonchu que juega al lateral para Dani Sánchez es que Kevin se mete aquí dentro ¿qué hace Kevin ahí? es que se mete como dentro y claro no aparece nadie fuera para romper la pelota para Puga Puga para Ferreiro Ferreiro que quiere irse aguanta Ferreiro la pelota no sale segundo palo Samu Molina Samu Casado el ataque por aquí por la banda de Ferreiro pero no no termina de consolida y en la jugada de antes que se genera la contra volvemos a los mismos fallos que tuvimos en Algeciras la tiene Dani Sánchez para ponerla y centrarla con todos sus compañeros metidos en el área no la pone la regresa atrás pérdida y contra Roberto Manu Molina Roberto otra vez el balón para Ferreiro es muy bueno cuando Roberto coge el balón pasan cosas Ramón 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 perdón ahí está de nuevo Puga Puga quiere encarar Puga se quiere ir para dentro otro recorte a nada a ningún sitio Ferreiro yo creo que había el corner Ferreiro el balón es bueno dentro Roberto gol 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 de palabra Roberto gol 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 de cabeza de Roberto dentro del área el pase el pase fantástico de Ferreiro la pone la pone al borde del área la centra perfectamente al borde del área pequeña y ahí entre centrales marca Roberto de cabeza estaba siendo sujetado se lleva el tanto el Málaga igual a minuto 72 de partido marca rober gol marca Roberto empata el Málaga empata roberto un golazo con patatas monti las de toda la vida un golazo con el sabor de las patatas del abuelo antonio las de siempre fritas en perol con sal marina sabrosas y crujientes unas patatas como los goles que cuando marcas uno ya no puedes parar patatas monti que golazo de patatas que bien lo hace Ferreiro y otra vez roberto tirando del carro sacando la cabeza y empatando el partido a falta de algo menos de 20 minutos para que termine el tiempo reglamentario pero queda mucho ir a mano un golazo de roberto si llega llega Puga a fondo no la pone el rebote le cae a Ferreiro que se pone un centro maravilloso y roberto que bueno como durante todo el partido tiene a reintero enganchado a su espalda como si fuese su mochila pero ya le da igual le da igual a quien tenga colgado a quien le agarre que él mete el cabezazo y para adentro que bueno Ferreiro madre mía llega a línea de fondo y chicos se viene se viene arriba la rosaleda con el gol del empate de Málaga y ahora evidentemente buscando el segundo Diony juega por fuera para Puga Ferreiro otra vez el Málaga por esta banda está haciendo mucho daño con Ferreiro Diony y Puga cae Ferreiro la pelota dentro del área el rechace vamos Dani vamos Dani vamos Kevin ha sido humano para mí está Ferreiro sobre el césped cuidado balón arriba buen cuerpeo de Einer Galera muy bien Einer ahora el Málaga mucho mejor bien colocado si lo que jode es que tengamos que estar 20 minutos esperando o sea hora y media esperando esto y ahora que está abierto Dani Sánchez ¿por qué Kevin no sale del campo? metas un tío por dentro otro jugador que te juega otro delantero un Avilés por ejemplo un Avilés meta Avilés antes que a Kevin Diony está dando mucho ahí entre líneas porque viene contemporiza descarga está haciendo mucho luego me diréis que no está dentro del área pero fuera del área está dando mucho muy bien Ramón Ramón con Puga Ramón está haciendo un partidazo el rato que está jugando en el campo dando una lección magistral Diony otra vez Diony ahí se le ha ido el control un poco ojo Boula Boula con el cuero balón a la espalda bien Nelson Mote con el pecho Nelson Mote para Ramonchu ahí está Ramonchu dásela a Kevin buen balón para Kevin allá ahí la tiene el niño ahí se le ha ido un poquito el bote Kevin Kevin en la línea de cal del fondo pegado al banderín de esquina de la izquierda la pone atrás para Dalí Sánchez Manu Molina Manu Molina con Ramonchu Ramonchu que no tiene disparo desde ahí porque tiene un tío delante flotándole la vuelta para Ferreiro otra vez convertido en extremo Ferreiro que hace una bicicleta juega atrás para Puga Puga que la va a poner Puga que la pone con rojita viene Kevin que no va a llegar Kevin con todo al busto se lleva un golpetazo en la cara y pide y pide que se recupere le está ayudando Samu Casado a Kevin porque le duele la cara para darle al árbitro el partido le duele lo que está estriando el gemelo izquierdo con el que hace entrar a la asociación médica porque el extremo de la Trinidad se duele bastante de la pierna izquierda ¿Qué ha pasado Manu? Juan, dime Está Joaquín preparado para salir al campo y Avilés también le ha mandado a Pellicer para que se cambie está en el banquillo del Málaga yo creo que puede hacer el doble cambio Gabilondo puede hacer mucho daño ahora Gabilondo puede hacer mucho daño Hay que decir que estos últimos minutos la segunda parte Puga mejor Está el partido para repuntarlo señoras y señores Queda, queda todavía minuto 77 se cumple Dale niño Bueno, es que están recuperando a Kevin Se prepara el doble cambio como decíamos Igual, a lo mejor quita a Ferreiro Puga y Kevin Hombre, es lo lógico que se retire Kevin ya le falta esa chispa esa velocidad Pues yo creo que esto hará a Viler antes que ¿Ha quitado a Ferreiro? No, a Ferreiro no porque está hablando Pellicer con Ferreiro Si quita a Ferreiro Si quita a Ferreiro Pellicer se está equivocando Sí Ah, se va a reentero este hombre que tanto ha amargado la existencia de Roberto pero Pito para Pito para reentero El mochilero Hay una señora que quita a descansar Buena esa Vamos a leer algunos comentarios y aprovechamos este paroncillo Dice Dioni sí está en el área Es más en el gol es Dioni quien arrastra al primer palo en el gol José Antonio Muñoz Díaz con el Almería segunda división y el Málaga también Os invito a pernoctar en Miquel y tapeamos a a tome A tome A tome Perdón perdón voy a interrumpirte pero va Kevin que ha salido a la altura a la portería con la pierna izquierda con la calcita totalmente bajada yo creo que va a ser algo muscular Iván García está encantadísimo con Ramón dice el equilibrio que ha conseguido el Málaga con la entrada de Ramón ha sido fundamental Dale Kevin por Avilés También algún comentario más Clemán los cambios eran los que teníamos que hacer falta echar a Kevin y sacar a Avilés Barbería nos saluda por Facebook y dice ole Málaga otro más y ya está y muchas reacciones un saludo a todos por ejemplo Daniel García de Castro dice Robert Gol salvando siempre Paco of the Tower ahí tienes al próximo pregonero de la feria Pablo Cruces Ferreiro ha aportado más en lo que lleva de temporada que Kevin en toda su carrera en el Málaga y saluda a toda la gente que ha celebrado también el gol muchas reacciones como Javier Campos MLG86 Daniel Mandaglio David Lomeña José Antonio Fidel Eduardo Juan Gorila que dice que es normal que Roberto se largue Javi Mer Ramón ha asumido el mando de Capitán General Espera Pablo que viene el Málaga Ferreiro Ferreiro que la quiere poner le dobla por fuera ahí está Gabilondo la ha puesto el punto de penalti sigue Gabilondo que ha llegado bien sigue Gabilondo línea de fondo la pone Gabilondo segundo palo la espeja la defensa viene con nieve Manu Molina salta se la va a llevar Boula Boula despeja mal la va a bajar Manu Molina Manu Molina que se la quitó a Ramón ahí está Ferreiro tira una bicicleta se viene por dentro sigue Ferreiro levanta el cuero se la mete por dentro para Roberto que no va a llegar ha hecho un desmarque bueno de ruptura Dioni Gabilondo Gabilondo en línea de fondo la va a poner Gabilondo Ramón Roberto de tacón ahí está buscándola dentro del área Dani Sánchez el Málaga está volcadísimo busca el segundo me va a dar algo Pablo juega de nuevo Manu Molina Manu Molina con Ramón Ramón que tiene a Dani Sánchez abierto en izquierda va a venir el centro aguanta Dani Sánchez amaga con el uno contra uno Javi Avileje ni la toca la bola para Ramón Ramón con Manu Molina vamos niño ahí está Manu Molina Manu Molina con Ramón Ramón con Dani Sánchez Dani Sánchez otra voz con Ramón 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 que tiene el cuero la mete por dentro es buena para Dioni se está está de espalda rodeado de rivales se va Dioni ha intentado a poner ahora perdimos el balón cuidado balón a la espalda con los centrales va a llegar Dani Nelson Montes se la lleva con la cabeza bien Nelson Montes muy bien Nelson ahí está el portugués la pelota la pierde el Málaga ahora ojo que Nelson Montes está fuera de cacho va a hacer falta va a hacer la falta y el balón le llega a Samu Casado Samu Casado que se la quita de encima Einar Lilea la gana de cabeza Javi Avilés la toca de primera Avilés ahí está jugando de nuevo Dani Dani que tiene el cuero la pelota la tiene de nuevo espérate Dioni Dioni tiene tirado por fuera Javi Avilés dásela se ha equivocado se ha equivocado se ha equivocado porque ha tardado el balón era primero por dentro y segundo antes por cierto Kiko perdona información de servicio deja de llover en la resolera a ver si se quitan todos los que están aquí colados se van ya a su sitio aunque estará mojado eso ya estaba complicado teniendo en cuenta que quedan nueve no perdón ocho minutos y medio Pablo lo pregunto o no lo pregunto yo quiero preguntar una cosa y es de qué color es el paraguas de Sabatel pues negro pues hombre lleva la retransmisión unos ochenta minutos por aquí yo lo he visto vale vale así es todo atento Pablo Kiko cuidado cuidado dentro del área puedo venir el segundo ahí se equivocó menos mal se equivocó porque tiró un recorte si le pega puerta madre mía no hemos vuelto a equivocar saliendo cuidado ahí balón dentro uy si pasa ese balón madre mía ahora la falta que el árbitro no pita cuidado dentro del área el disparo la deja muerta Alfonso Herrero fuera de juego no valía y encima el tiro la ha mandado fuera menos mal buena mano de Herrero lo que pasa que la deja muerta para que rematara casi a placer madre mía es una realidad chicos que el empate no le viene bien a ninguno porque al Linares al final si entre 0 y 1 bueno es verdad que es la Rosalea y tal pero el Málaga por lo menos el empate no le sirve nada no le deseo no le deseo ningún balón al Linares por supuesto pero que te diga una cosa con los que han entrado los nuevos dueños que han entrado no me gustan ni un pelo también te lo digo bueno ojo que buen balón para Avilés Avilés que quiere llegar córner bien córner buen córner ahora del Málaga el Málaga ya sabéis que hace menos peligro en un córner que un en blanco Pregúntanse si tienes miedo tengo mucho miedo Pablo yo ninguno firmase el empate Durán no firmase el empate Camacho nunca Israel firmase el empate mañana en Italia cuidado el córner bueno cerrado la saca la defensa en Italia si Kiko vamos a firmar pero aquí nunca Kiko nunca efectivamente bueno juega todos los que dijeron 2-0 bien eh saludos cordiales Manu Molina dásela dásela ahí es por dentro ese pase se mete se ha metido que tardamos mil 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 horas en dar ese balón la vamos a tener quedan 10 minutos está el partido súper abierto también la va a tener Linares por supuesto porque está llegando 10 minutos no queda menos quedan 7 quedan quedan exactamente quedan 6 minutos de tiempo reglamentario más el tiempo de descuento relájate Kiko relájate disfruta no está el partido para relajo Pablo lee ya a José Antonio Muñoz que lleva toda la tarde dando la tabarra con que su novia se quiere ir con Ferreiro díselo le digamos algo ya a la muchacha ahora lo escuchamos ahora lo escuchamos pobrecilla la muchacha que se quiere ir con Ferreiro déjala si se quiere ir será que no te quiere vamos que veamos vamos García vamos ahí está jugando el Málaga Dani Sánchez Dani Sánchez de abertura en manda para Javi ahí está Avilés Avilés que se viene por dentro haciendo el slalom así que Avilés se viene por la frontal de la área Avilés a las manos del portero se atrevió bueno no ha jugado a persona la que no ha podido hacer que viene en todo el partido y mira que la ha intentado son de las que le gusta ay Dios mío de vida saludamos a todos los gremios de Málaga que estén trabajando ahora mismo menos al de seguridad menos no también se saluda también hombre son buena gente han estado haciendo su trabajo realmente a los panaderos como se echa el comentario sobre el panadero de Miguel Almendral y un calor un saludo a Isma Sancedo que está quitando las sillas en la zona de la zona de Semana Santa hoy sin Imanol hoy sin Imanol hoy sin Imanol ojo que ahí está jugando de nuevo el Málaga a la contra Manu Molina pidiéndola por el carril del 8 Avilés convertido ahora en extremo derecha Avilés que va a meter el centro es buenísimo pero es fácil para el portero Samu Casado cuidado cuidado ahora cuidado ahora que estamos rotos y viene Roberto a hacer el quite la cede bien de cabeza en Nelson el partido central en la segunda parte está siendo excelente no pasa ni una juego aéreo también muy bien iba a decir fuera de juego de Roberto sí, sí, sí la pito se lo ha pensado mucho en línea estaba aguantando que va a tocarse Roberto para pitarlo correcto ¿cuánto queda? pues se va a cumplir el minuto 86 cuatro más el añadido se tira un hombre del Linares al suétero bueno Pablo gracias Pablo el empate este que por cierto es un empate a nada descafeinado totalmente el empate al Málaga no le vale no, no, no después del empate del Córdoba le recortamos un punto al otro equipo al Ibiza acaba de marcar el Vélez ¿el Vélez? sí acaba de marcar el Vélez Pablo minuto 44 a la balónperica linense correcto me estoy tocando lo del Vélez no tiene ningún sentido lo del Estepona menos con este es verdad Javi es que llevo todo el rato confundiendo a Rabón con Roberto yo ya no te corrijo porque me no lo confundo yo sé quién es el que tiene el balón pero le digo Ramón por como le digo a este yo sé que este es escamacho no es cordero pero a veces le digo tal si a Pablo le he llamado por teléfono le he dicho antes Pablo la madre de Pablo fíjate lo que le dije y me refería a la madre de Sergio que me tenía y lo peor es que yo no he entendido no, no, no y a mí me dice Manu Molina ¿sabes? o sea Javi no me lo tengas a mal a lo tonto a lo tonto aquí dos minutos se han perdido entra Guzmán en el ringare con el número 28 no me he fijado quién se ha retirado ¿lo habéis visto? ¿será Guzmán el bueno? el de mi casa Guzmán el bueno era un Guzmán el bueno en la zona de Madrid en la que ha ido Juan Durán Guzmán el bueno es un rey visigodo ¿no? tiene algo que ver con Málaga Guzmán el bueno ¿qué va? sí, sí que lo leí en la parada de M3 Madrid bueno, balón arriba la pelota que nos falta agricultura aquí Ramonchu Ramonchu para Manu Molina Manu Molina que le tira un caño un tío Ramonchu la pelota para Dani Sánchez vamos niño vamos al ataque vamos ahí está Roberto Roberto con Dioni Dioni que gira la pelota para Avilés le va a doblar Dani venga Gacelá que se va a meter fuera el juego otra vez Avilés por dentro para Roberto Roberto que controla Roberto que gira Roberto que juega para afuera para Nelson Monte Nelson Monte que está prácticamente en línea de tres cuartos la pelota para Dioni Dioni dentro del área gira Dioni aguanta Dioni gira otra vez Dioni Dioni que juega atrás Ferreiro Ferreiro para Gabilondo Gabilondo atrás la pelota para Manu Molina Manu Molina que recibe el apoyo de Roberto en corto no podemos perder ahí cuidado Manu la pelota de Ferreiro vaya para errar ahí ahora se ha equivocado Manu Molina y se lamenta se lamentaba y dice que pedía más ritmo más ritmo más ritmo en la circulación ahora ha hablado de los suyos un poco más contento el técnico de Nunes ha estado bien que te han dicho lo de Roberto pero sigue llamándolo Roberto ha estado guapo eso ha estado guapo eso oye por cierto ¿cuánto debería de añadir el árbitro? 4 de 6 para arriba mira Dioni que taconazo está Avilés solo no lo ha visto Ramón si no lo ha visto Ramón es que nadie podía verlo saque de banda no le ha pedido disculpas Ramón lo ha visto pero no se atrevió a darle el pase Ramón Chu la pelota atrás ahora lo he dicho bien no me decís nada sí sí Manu Molina punto positivo Guigo efectivamente Einar Dani Sánchez Dani Sánchez que encaras mete el centro Dani Sánchez saque de banda le pide al recoger pelota al balón rápido el balón atrás Manu Molina Manu Molina con Roberto Roberto que mete el balón bueno para Dani Sánchez se la mete dentro del área no no tires no tires chiquillo estaba Roberto en el área pequeña y ahora le pide explicaciones de por qué no se ha venido arriba el de los corazones y la ha pegado con el alma mal es que cuando he visto que se la llevaba sabía que le pegaba a puerta hay que tener sangre en estos minutos el colegio bueno el central del Linares tiene el balón en el área chica lo ha hecho fuera de campo para perder tiempo el recoger pelota se le ha hecho la pelota a Samu Casado Samu Casado la ha hecho afuera para ir a por ella el colegio a dos metros dicho esto Kiko has vuelto a llamar a Ramón Roberto sí joder sí 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 es que él saca pecho porque lo dice de vez en cuando bien pero ojo ojo al golpe ojo al golpe otra vez falta que pita el árbitro de monte sí sobre Yannick Buila sobre Buila ¿cómo se llama? cumplido el 90 ya no no saque el cuarto árbitro Yannick Buila 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 Bueno ¿sacan la tablilla o no? Pues es una muy buena pregunta seis minutos Kiko ¿seis? seis seis minutitos qué pocos madre mía para lo que está perdiendo el tiempo mira mira lo que tardan en sacar mira balón arriba la pelota que la prologan el esférico despejado Ferreiro Ferreiro que controla adiós a Roberto le dan un cate se quedó dudando si no finge que le han pegado el carro o se queda protestando hubiera llegado y se esperaba el de Antonio de Puente que hay con el árbitro Ferreiro otro taconazo balón arriba viene el son monte Roberto ahí va a tener problema porque no llegaba era muy pequeñito cuidado ahí uno contra uno viene la jugada frontal del área disparo cruzado fuera le ha dejado golpear ahí bueno minuto 91 de partido en la Rosaleda sigue el 1-1 entre Málaga y Linares y estamos en directo en streaming gracias a todos los que me acompañáis se nota que hay menos gente en la Rosaleda y que todo el mundo está tirando de la radio por el mal tiempo así que gracias a todos muchos equipos invitados también Pablo el Algeciras el San Fernando hay gente de San Fernando por aquí que le mandamos un abrazo está pendiente de lo que haga Linares así que gracias a todos y a suscribirse al canal que nos viene bastante bien y sí ha marcado el Vélez va a tener 2-0-1 en la línea Avilés se equivoca Avilés continúa Avilés con el cuero se va a meter en un lío va solo entre 3 Avilés entre 4 sigue Avilés línea de fondo Avilés co evita el saque de fondo sigue Avilés ahí como no saque un... ¡Mano! el ámbito dice que no hay nada para mi mano clara ojo la pelota para Ramón ahí está Ramón Chu la pared con Dionis la pelota ¡Sí, sí! ¡Uy Ramón! qué pena balón para el mal y Kiko ahora sí era Ramón muy bien sí he dicho Ramón Chu todo el rato por eso por eso que muy bien que muy bien digo Ramón Chu para no decir Ramón dejadme en paz ladrones oye, oye oye oye, oye de seguridad ahora con nosotros he dicho ladrones no te equivoques Kiko te han zarpado hoy ha dicho me gusta la fruta he dicho ladrones juega de nuevo Manu Molina Manu Molina jugando por fuera para Gabilondo que la centra se va a ir la pelota salió no salió no ¡ay! oye Dionis Dionis que evita el saque de fondo sigue Dionis dásela atrás a Dani vamos que no la quería ahí está Dani Dani que la va a poner el balón dentro de Eriol Roberto con el pelo Avilés el disparo de Ferreiro fuera la tuvo Roberto capitán por capitán corre 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 pero está nervioso Ferreiro que es limpísimo para mí para mí ojo había otro balón había otro balón había otro balón pero por qué el micro el micro que lo está melando mucho el micro por favor vale 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 tranquilo córner señora siéntese usted que no es tan guapa como para que yo la vea siéntese por favor gracias córner favorable al Málaga bien el de seguridad viene papapitufo que lo va a sacar cuidado ahí está la pelota dentro del área la saca la defensa cuidado la contra cuidado la contra hay un chocazo ahí de dos jugadores del Liga pero han sido entre ellos ¿no? y los dos se quedan doloridos en la frontal del área para el crono el árbitro el colegiado que pide que pide el rápido ingreso de los colegiados de los estados amigos ¿qué decías Durán? que tiene que quedar dos minutos desde que para el crono el colegiado dos minutos más o menos habéis contado seis habéis contado seis sí pero lo pillo yo tarde Juan no esperaba menos de ti hombre si es que no he visto la tablilla pero dice aquí Javi Mel que es lo de siempre que vienen jugadores y equipos a quien ser parte de su vida pero el Málaga tiene que superar este tipo de rivales fíjate está Sergio Pellicer las indicaciones a Ramón diciéndole que aunque vean el pase claro que tranquilos que sigan circulando y que la van a tener sí pues está el partido más poco para poca tranquilidad hay que ir más con más corazón que venga a pellicer aquí a pedirme tranquilidad Pablo dime tranquilidad que a ver si puedo a ver si se me tranquilizo que me está dando un partidito que no vea que está temblando más que vamos chiquillo que parece que hay un terremoto a la Rosaleda ¿en serio? bueno voy a relajar está temblando temblando voy a llamar voy a llamar a mi terapeuta sí ahora es el momento hombre Kiko Kiko si quieres si quieres si quieres para tranquilizarte te digo que quién ha ganado el Tour de Flandes sí lo he visto lo he visto que ha ganado pero sí lo peor es que había un español que podía haber estado en el podio pero lo han cogido a 5 metros de la mente bueno vuelve vuelve el juego a la Rosaleda venga sí ya está el balón otra vez en juego aunque lo tiene Samu casado que se va a tirar ahí hora y media con el balón estamos en el 95 tendríamos que irnos al 97 Sabatel tú que has sido portero ¿dónde quedó la regla esa de que un tío si la cogía no la podía echar al suelo y cogerla otra vez? es así ¿no? es que sigue así lo que ha hecho ha sido votarla ojo Dani Sánchez que se comió la balón cuidado de frontal del área cuerpea queda dividido sale Alfonso Herrero la dejó despejada en la frontal Ramón Chupor fuera la bola para Dani Sánchez Dani Sánchez arriba buscando a Roberto no llega Roberto fuera de juego otra vez Roberto fuera de juego esta vez justito ¿no? ¿quién cae más en fuera de juego? ¿Roberto o Morata? o Ferreiro 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 ya ha tenido varias intervenciones son los dos jugadores que con la nueva norma si se aplica la nueva norma de fuera de juego van a salir muy bien ahora perdonad chicos se acercaba el colegiado a la revisa que todo estuviese bien para que entres el jugador de Linares ya en teoría quedaría un minuto pues la ha tenido Roberto bueno la del alguero la del alguero balón arriba busca Dani Sánchez la pelota en la frontal del área el cuero el costado silencio en la rosaleda está la gente incertidumbre incertidumbre está todo el mundo muriéndose a sueños hay tensión con ahí no le ha dado el reloj y lo peor es que está terminando el Linares con posesión Buila con el balón la pelota en la esquina haciendo la de perder tiempo allí para que no se juegue se va a ir el futbolista ojo quiere buscar el interior del área la pelota dentro del área cuidado línea de fondo mete la pelota la pierna el jugador del Málaga el cuero por fuera la tiene aquí intentando salir a la larga Roberto Roberto le están cuerpeando ahí la pelota para Casado que la va a intentar jugar con el pie porque no puede cogerla Samu Casado arriba la va a bajar Ramón con la cabeza pero no lo suficiente ahí está Manu Molina Manu Molina contra Monchú ahí está Gabilondo Gabilondo tiene carril por delante aguanta Gabilondo ahora no tiene a Ferreiro buscando aquí el dos contra uno si viene Manu Molina la pone Manu Molina balón al primer palo el remate de cabeza llega Avilés Avilés la controla viene Dani Sánchez frontal del área vamos Dani ponla bien Dani Sánchez se va a meter en un lío la mete Corner es la última la última la última el que acaba de decir que se va al portero es un criminal tiene que ir a ganar el partido hombre otro regalo de Pellicer ojo al córner sacará desde la izquierda Ferreiro espera espera no vale sí le ha dicho que vale cuidado lo están sujetando no hay nada saque de puerta se va a complicar rápido le han dado le han dado un abrazo en el somonte que lo acaban de derribar pero como dice Juan Durán sin complicaciones sin final de partido Javier Avilés que se calienta con el colegiado el colegiado que saca la amarilla amarilla por Avilés sí y poquita cosa oye pues ya raro ya es raro que Avilés que se caliente que es un tío fresco es frío pues Avilés pegándole puñetados al césped muy caliente con ese final de partido pues os voy a decir una cosa el Málaga hoy ha dejado pasar aquí una oportunidad de oro aunque creo que adelantamos al Ibiza nos ponemos tercero ahora mismo bueno ganado definitivamente no vale de nada no vale de nada no está demostrando el Málaga no podemos mirar el ascenso directo nadie está hablando de ascenso directo nadie está hablando de un partido de fútbol pero yo no estoy hablando ahora mismo de posicionamiento en la tabla clasificatoria estoy hablando de sensaciones en el partido que el Málaga hoy no ha estado y hoy era cuando tenía que estar y no estuvo en Sanlúcar estoy de acuerdo el Málaga ha hecho una gran segunda parte hoy vamos a analizar lo que ha sido el partido en la próxima hora del postpartido perdona Paula pero es que siguen hablando con el colegiado varios jugadores de Málaga el colegiado que todavía no se ha ido ni siquiera de la frontal del área ahora sí que se sí que se marcha eludiendo los comentarios de los jugadores malaguistas de que estaban muy cabreados con él Alfonso Herrero y demás y evidentemente la afición bueno que eso que tenemos una hora de pospartido vamos a escuchar a los protagonistas luego y demás así que os animo que os quedéis porque bueno va a dar mucho de sí yo estoy de acuerdo con Kiko en parte en que hoy el Málaga bueno pedía penalti yo creo que no hay nada en esa última opción me parece que es un posible agarrón pero bueno tampoco demasiado claro creo que el Málaga ha tirado 45 minutos y eso en esta categoría y más con lo que se está jugando en Linares no se puede permitir entonces gran segunda parte del equipo eso sí que ha reaccionado y ha conseguido empatar pronto porque la verdad es que el Málaga ha tenido bastantes minutos para intentar marcar el segundo y remontar el partido pero era demasiado tarde entonces bueno pues lo cierto es que el Málaga otra vez peca de irse en ciertos minutos del partido de no salir con la suficiente energía y al final yo creo Kiko que nos podemos quedar incluso con la vuelta de Ramón como la mejor noticia de hoy sin duda en el Málaga pues la única noticia buena bueno y a Mende que no hayamos perdido yo mira en esto siempre me acuerdo de los años en los que estaba Muñiz cuando estaba Muñiz y los que éramos críticos con Muñiz decíamos es que con estas sensaciones que da el equipo no nos da y cuanto más se cambien cosas más posibilidades hay de que ocurran lo que tenga que ocurrir para que el equipo mejore y ahora mismo el equipo está estancado se ha estancado la dinámica del equipo es absolutamente contraria a como deberíamos de estar ¿me entiendes? porque yo vi ayer al Córdoba y sin comparar equipos el Córdoba en la primera parte le da un meneo al otro equipo y empata por dos errores pero podía haber ganado el partido hoy la sensación que tengo hoy es que hoy el Linares no ha merecido perder ¿me entiendes? la diferencia es absolutamente distinta es verdad que hemos tenido porque hoy en rueda de prensa Pellicero va a decir bueno el tiro al larguero al final hemos estado hasta el final y hemos tenido ocasiones de peligro pero no sirve para enmascarar lo que ha pasado que es que el equipo rival en la primera parte nos ha dado un meneo sí yo creo que el Málaga ha reaccionado tarde y ha ido a contracorriente con esos cambios entonces la previsión inicial del partido la puesta en escena que ha tenido el Málaga no ha sido suficiente y se ha visto superado por el Linares y ya pues ha tenido que entrar Ramón que le ha dado otro sentido al juego ha retirado a Juanpe que es uno de los hombres señalados y el Málaga pues ha ido evolucionando de menos a más pero ha tenido que ser ya en el 60 y pico pero escúchame a mí no me no me no me preocupa o sea lo que menos me molesta ahora es si un jugador está señalado o no lo que me preocupa es que cuando tú ves que un tío no está no lo vuelvas a poner ya por eso digo si el chaval por lo que sea se enfada y el año que viene no quiere estar en el Málaga o se tiene que ir a jugar a tercera red pues que se oye que hubiera apretado lo que no podemos estar aquí regalando minutos y es que hay muchos jugadores en este equipo que están jugando porque aquí Pellicer con el rollo ese de tenerlos a todos metidos regala muchos minutos y aparte de los jugadores Kiko hay una cosa muy clara y creo que estamos de acuerdo el Málaga tiene una primera parte por un planteamiento nefasto de Sergio Pellicer y hasta ahí creo que estamos David Campaña la ha comido hoy la ha tosado totalmente la primera parte se ha jugado lo que ha querido el Linares ¿cómo ha querido el Linares? pero Juan te lo pregunto porque tengo que bajar a la rueda de prensa y quiero ser justo con las preguntas que le voy a hacer ¿tú crees que es un problema de planteamiento o un problema de los hombres que ha puesto? pregúntale si se ha equivocado y te va a decir que sí va a admitir que se ha equivocado porque la primera parte es una equivocación yo creo que no lo reconoce los jugadores no han echado porque es que él no va a decir que los jugadores no han estado aunque todos sabemos que los jugadores y luego la segunda parte Kiko nos gusta un poquito más porque el Málaga está atacando porque se le ha asentido al balón pero es que el contexto también hay que verlo o sea habría que ver este Málaga como hubiese jugado una segunda parte y Ramón y tal con otro contexto totalmente distinto que es verdad que para el contexto ha funcionado genial pero es que el Málaga iba perdiendo 0-1 si el Málaga no ataca ha perdido 0-1 ¿qué ha pasado en la primera parte? la salida de aquí bueno yo me voy a ir a la rueda para el Chapo ¿quiere esto? bueno venga vamos a sí venga vamos a hacer un ¿quieres algo en concreto? ¿quieres algo en concreto que le pregunta Pellicer? si es más de la pollinica o de no no creo que hoy el día esté para eso si el Málaga fuese una confradía ¿cuál sería? pregúntaselo Pellicer Pellicer ¿qué haría hoy Ivón el entrenador del Unicaja? el entrenador bueno ha faltado tirar de tres ¿qué haría? ha faltado ha faltado rotar en el tercer cuarto en el poste bajo bueno Kiko venga tómate una agüita que te lo mereces una pila una pila lo que quiero es comer que no he almorzado pero por lo demás bien y si ve a un segurada a uno de seguridad mejor dicho estíbalo no no voy a buscar al chaval y le voy a pedir perdón y le voy a decir que entienda que estoy estoy caliente porque estoy haciendo mi trabajo y estoy en tensión esa persona ha huido ya está fuera del estado que me perdone porque porque si en algún momento ha parecido que he estado agresivo no es el caso o sea ha sido una alteración en el momento no me suelo poner así solo cuando hay un señor que me pega con el coche por detrás pero por lo demás correcto ahora tenemos en rueda de prensa anda un abrazo hasta luego venga vamos a hacer una breve pausa de nada y enseguida volvemos aquí en directo en Sport 10 Radio porque ya digo mínimo hasta las 7 de la tarde vamos a estar en directo así que os animo que nos acompañéis porque enseguida llega Pellicer a rueda de prensa y hay que preguntar muchas cositas y seguramente también hablen dos futbolistas así que ahora lo escuchamos todo pero antes de nada nos vamos con los amigos maravillosos porque son los mejores de autocaravanas hermanos Rivera alquiler y venta de autocaravanas Rivera con más de 40 años de experiencia en el sector empresarial le ofrece modernas autocaravanas de hasta 6 plazas en alquiler totalmente equipadas baño, cocina, frigorífico y además disponemos de parking para cortas y largas estancias con plazas cubiertas o de exterior con duchas electricidad y agua potable para proporcionarle la seguridad que necesita y un parking con todos los servicios y vigilancia las 24 horas y un servicio técnico completo búsquenos en www.parkincaravanascampanillas.es estamos en avenida José Ortega y Gasset kilómetro 9 a la entrada de Campanillas junto a la Bresol teléfono 951 553887 autocaravana Rivera procure recordarnos Linsama número 1 en servicios de limpieza con dos M's de Málaga llámenos al 952 32 75 69 nuestro compromiso si no mejoramos su servicio de limpieza no le cobramos 25 años de experiencia en el sector de la limpieza Linsama patrocinador del Málaga Club de Fútbol y de su fundación deportiva siempre apoyando el deporte base malagueño Linsama con dos M's de Málaga llámenos al 952 32 75 69 con las mejores cepas de la tierra de Ronda Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos tinto crianza dos frontones un coupage elegante equilibrado fresco en boca tinto roble tagus monomarietal cavernet frank con notas de vainilla y un toque de madera viñadalón rosado azotado suave fresco y amplio malagueños por denominación excelentes por definición Bodegas Excelencia en el corazón de Ronda ¿Conoces la batea churrianera? Pues ya estás tardando te ofrecemos los pescados más frescos de la bahía las frituras más deliciosas y en especial los boquerones al limón riquísimas paellas y otras especialidades como pulpo a la brasa pil pil de langostino o bacalao y en mesón la batea abundantes y económicos desayunos de lunes a domingo tiernas carnes a la parrilla y al carbón con más de 20 cortes diferentes y espacio para más de 80 comensales así como una magnífica terraza ideal para celebraciones o eventos y un plato del día variado y abundante carne o pescado para celebrar tu próxima comida o cena de empresa o navidad tú eliges y da presupuesto al 656 67 24 40 o al 744 72 42 40 en la batea churrianera y en mesón de la batea en carretera de churriana 14 y 37 lo mejor sabores con tradición en churriana dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos pues este es crujiente casero con las mejores materias primas de andalucía fritas en el perón de toda la vida patatas fritas el abuelo antonio tu capricho del día y completa tu picoteo con los picos y horneados nuevo operador de monti sport direct radio 24 horas de deporte para Málaga y el mundo y aquí seguimos en sport direct radio con el análisis el postpartido el mejor postpartido de la radio en sport direct radio de este Málaga 1 Linares 1 en seguida como decía anteriormente de la pausa pues vamos a escuchar a Pellicer al entrenador David Campaña del Linares y también a los protagonistas seguramente dos jugadores que hablen del conjunto del Málaga así que bueno a priori yo creo que nadie hubiera firmado este empate luego es verdad que el Málaga ha terminado atacando que ha merecido quizás algo más ha tenido un larguero ahí ha terminado encerrando al Linares pero el partido Manu Irra la verdad es que no ha sido bueno del Málaga en líneas generales que al final es lo importante también porque no te vale de nada hacer 40 minutos buenos que yo creo que el Málaga en la segunda parte ha estado bien ahora hablamos del tema Ramón ¿vale? del impacto que ha tenido en el juego del equipo pero claro es que en la primera parte la primera parte la hemos tirado directamente sí porque ha sido un mal planteamiento de Pellicer o sea si un equipo no sale bien al partido después es muy difícil que remonte es verdad que con los cambios que ha hecho en la segunda parte Pellicer ha arreglado un poco el partido y lo ha maquillado un poco con la salida de Ramón que tiene una creación de juego el chaval que es descomunal y se ve como Juan Pérez inoperante en el centro del campo y lo hemos visto durante el partido es verdad que el Málaga se puede haber llevado la victoria perfectamente porque ha perdonado en algunas ocasiones al igual que por eso te digo al igual que no solo en la primera parte también en la segunda porque en alguna contra que el Linares en la segunda parte ha hecho menos pero en la primera parte se podría haber ido ganando 0-2 perfectamente Bueno, estoy también allí en la Rosaleda creo que está Juan Durán y Carlos antes de nada chicos antes de preguntar lo que os ha parecido el partido el Málaga es verdad que adelanta un puesto es verdad que sigue sin perder que lleva una racha de invicto bastante buena porque no pierde desde Melilla desde el 11 de febrero en ese 1-0 del que todos nos acordamos pero claro no gana frente a un rival que estaba bastante desesperado ahí en la zona baja de la clasificación que está en el primer puesto de los equipos que descienden el Linares Deportivo y por tanto pues podemos considerarlo un paso atrás en Málaga sube un puesto adelanta el Ibiza con 57 puntos los dos equipos el Ibiza que por cierto está en una caída libre como hacía tiempo yo que no veía en un equipo ocho partidos consecutivos sin ganar ojo que nos salga del playoff Pablo ojo que nos salga del playoff correcto porque el Ceuta está fuerte sí, sí, sí tal cual y el Ibiza pues eso el Ibiza tiene 57 el Málaga tiene 57 61 tiene el Córdoba 4 más que el Málaga y 66 el Castellón que fíjate decíais antes que no hablabais del ascenso directo yo sí seguía hablando del ascenso directo pero ya a partir de hoy es que 9 puntos 9 puntos son muchos más el gol a veraje son 10 el Castellón debería perder 3 partidos claro es que ya no va a perder 3 partidos es inviable como mucho puede perder 2 pero y bueno y que el Málaga gane todo que esa es otra es inviable bueno Juan Cordero que os ha parecido el partido del Málaga y si creéis que el equipo está en una mala racha en un mal bache o es que esto es lo que hay la primera parte yo creo que ha sido muy muy mala al final no ha estado cómodo durante ninguno de los primeros 45 minutos también creo que el planteamiento de Pellicer ha sido malísimo donde campaña creo que ha estado muy por encima de él en cuanto a lo que es generar a través de lo que tú tienes y el Linares con lo poquito que tiene porque es un equipo muy limitado le ha generado al Málaga muchísimo ha abierto el partido con mucho espacio y le ha venido al equipo visitante de Perlas y la verdad que ha estado genial y luego la segunda parte siento que el Málaga cambia al entrar de Ramón le viene genial Diony también creo que ha hecho un buen partido perdiendo muy pocos balones a diferencia de la Rubia que le estaba costando mucho el mantener el balón y hacer jugar a sus compañeros y luego bueno sí ha cambiado el partido también el contexto era el que es el Linares agazapado atrás y el Málaga atacando en bloque alto vaya es que eran todos los ataques con Nelson Monte en tres cuartos de campo y en ese contexto partido creo que el Málaga no está nada mal también hay que darle mérito a Roberto creo que el gol de Roberto y se ha valorado muy poquito es complicadísimo estaba con dos centrales y es capaz de sacar el remate con dos jugadores y creo que esos poquitos delanteros en la categoría son capaces de hacerlo y poco más yo creo que un partido del Málaga para reflexionar para cambiar muchas cosas sobre todo del Málaga de la primera parte porque ya la segunda es en un contexto diferente y pienso que lo que se tiene que valorar realmente es la primera y toca atención para Pellicer que para mí hoy es el culpable de la derrota del Málaga por lo que digo un planteamiento que no ha funcionado y sobre todo que le han comido la tostada desde el primer minuto es que la primera parte yo en el descanso la sensación que he tenido era que nos podríamos haber ido al descanso con un 0-3 perfectamente porque ha sido un desastre ha sido un desastre el medio de campo ha sido desastroso no solo Juanpe que estoy viendo muchas críticas a Juanpe yo voy a poner también sobre la mesa Manu Molina me parece que hoy ha hecho un partido muy por debajo de su nivel Manu Molina por lo menos se ha conducido un poquito el balón pero es que Juanpe ni eso no, no pero es que Juanpe no está preparado para competir prácticamente ¿cómo puede salir ese hombre titular? no tiene explicación luego es verdad que en la segunda parte ha sido muy distinto considero que el Málaga sí ha ido a por el partido se le ha visto otra cara al equipo y bueno eso sí que tiene su mérito yo creo porque al final han ido a por el partido ellos mismos se han dado cuenta que la primera parte ha sido muy mala y que tenían que intentar darle la vuelta ha sido una pena el último larguero de Roberto porque nos podríamos haber ido con el 2-1 pero no se puede ganar un partido solo en una segunda parte porque esta categoría no lo permite y tienes que dar otra cara otro nivel en la primera parte para tú poder encaminar la victoria Fíjate que el mes de marzo empezaba bien para el Málaga con esa victoria justa yo creo contra el Ibiza por 1-0 pero se han atascado partidos que no se esperaba que se atascaran tanto porque luego el partido en Sanlúcar ya fue muy complicado fue bastante embarrado también difícil juego el Málaga no ha tenido regularidad contra el Intercity es cierto que está mejor y luego Algeciras y Linares la verdad es que se han dado bastante mal al Málaga vamos a la Rosaleda a la sala de prensa porque está por ahí ya David Campaña entrenador del Linares y a ver qué dice que comenta también del Málaga a ver qué le preguntan y enseguida escuchamos al técnico del del Linares de momento creo que no le no le escuchamos así que si no ahora no ahora mismo no ahora mismo no escuchamos no sé si Sabater me escucha por ahí ahora ahora nos vamos para allá de nuevo bueno gracias pues bueno como decía valoro positivamente lógicamente aquí un punto en la Rosaleda pero pero me voy fastidiado porque creo que hemos hecho una primera parte muy superior hemos tenido muchas ocasiones claras ellos no han llegado prácticamente nosotros hemos tenido y con un poco más de acierto podemos haber tenido más ventajas luego en la segunda hemos trabajado bien el partido lógicamente ellos han empezado a arriesgar han metido sabía nueva nos han hundido un poquito más pero hemos salido a la contra hemos tenido ahí opciones de ponernos por delante más ventajas luego nos han empatado hemos sufrido un poco ahí hemos sabido sufrir y bueno al final por eso me voy un poco fastidiado porque yo vamos tenía en la mente los tres puntos lo veía claro y creo que hemos sido al final merecedores de algo más sin duda sin duda vamos para mí hemos perdido dos puntos clarísimos porque teníamos el partido muy controlado y ya no solamente tenerlo controlado sino que nos estábamos muy cómodos salíamos con balón con mucha facilidad nos plantamos en campo contrario con muchos jugadores hemos tirado a puerta y luego hemos tenido varias acciones que hemos estado ahí no hemos leído bien que podíamos haber hecho todavía mucho más daño y para mí lógicamente sí hemos perdido dos puntos bueno para mí la verdad es que yo estoy enfocado en conseguir los tres puntos la salvación pues lógicamente el escenario es espectacular para disfrutar pero nosotros no hemos dado tiempo a disfrutar nosotros estamos inmersos en la lucha por conseguir los máximos puntos posibles por salir de la zona de abajo y la realidad es que no estoy más centrado en el próximo partido que en disfrutar de la Rosaleda que en principio lo que quiero es los tres puntos no tengo mucho más que aportar a ese respecto no me ha sorprendido nada no me ha sorprendido porque ellos han ido a por el partido yo no he visto un Málaga indolente ellos han ido a por el partido se desplegaban con bastantes jugadores de ahí que nosotros lo que hemos intentado no hundirnos y hemos aceptado la apuesta y cuando robamos la pelota salíamos con varios jugadores y ahí se ha visto un ida y vuelta después yo nosotros no conseguimos meter gol y ellos arrancaban con velocidad es decir que al final pues bueno ha sido un partido de toma y daca donde al final nosotros lo hemos tenido mucho más controlado pero vamos el Málaga yo es que me gusta ver más las virtudes de mi equipo y lo que ha trabajado mi equipo que es más mérito del equipo que no un Málaga porque el Málaga lo ha intentado de todos los medios lo que pasa es que nosotros hemos estado muy bien hemos tapado muy bien los huecos hemos estado muy ordenados hemos hecho muchas ayudas y nos hemos desplegado pues con mucha valentía por lo tanto incluso había momentos donde hemos jugado muy bien hemos sido atrevidos por lo tanto es más mérito del Linares de este Linares que que no el Málaga en sí ¿Alguna pregunta más? Bueno David Juan Carlos estoy de Canal Sur a pesar de esa de esa sensación que te veo de disgusto por dos puntos perdidos ¿das por bueno el punto en un campo teóricamente difícil a priori? Hombre por supuesto que puntuar aquí la Rosaleda y además como lo venían haciendo como locales mucho tiempo sin recibir un gol pues lógicamente el punto es positivo lo tenemos que ver así pero nosotros siempre de verdad tanto en casa como fuera intentamos ir a por los tres puntos no escatimamos esfuerzos no hacemos planes de meter el equipo atrás somos valientes y por eso como lo teníamos trabajado durante la semana hemos ido con las cosas todos los conceptos claros para intentar conseguir los tres puntos bueno me sabe me sabe mal por ellos porque han hecho un esfuerzo y yo creo que son merecedores del partido pero lógicamente puntuar aquí la Rosaleda es espectacular y bueno de hecho no estamos ahí seguimos la pelea y mandamos un mensaje de que el equipo está fuerte está armado y que va a pelear hasta el final nada más muchas gracias compañero gracias pues ahí está finaliza la rueda de prensa del entrenador del Linares que Juan Carlos Irra y Manu ha sido bastante tajante ha dicho que el Linares ha merecido más que a él le ha parecido escaso el premio que se lleva de la Rosaleda fíjate yo creo que o pensábamos quizás que Linares creía que era mejor el punto yo te acuerdo Pablo no sé si vosotros para mí la primera parte del Málaga es infinitamente inferior a la de Linares más que nada es cierto que en cuanto al toma y daga que mencionaba pueden tener más o menos las mismas oportunidades o con el mismo peligro si nos ponemos así pero realmente se está jugando a lo que quería Linares y que Linares ya juegue en una tesitura a Rosaleda en la que pueda estar golpeando al Málaga constantemente cada vez que le golpean a ellos me parece que es un análisis perfecto del partido de campaña y que el Linares por supuesto ha sido superior al Málaga en la primera mitad y en la segunda ¿ha sido el Málaga superior? pues sí pero también habría que ver cómo hubiese sido una segunda parte con el 0-0 y no con el 0-1 Sí, al final hay que darle totalmente la razón a campaña ha leído muy bien el partido en la previa porque ha salido con un planteamiento que ha sorprendido totalmente a Pellicer y en el postpartido también lo está leyendo perfectamente se va como él bien dice fastidiado porque en la primera parte podría haber rematado a un Málaga que como bien hemos visto ha salido a verlas venir y que luego en una segunda parte como dice no se ha echado atrás pudiendo hacerlo porque no es estilo de juego y en un toma pues también ha podido rematar el partido así es verdad que el Málaga pues ha salido con todas como bien como bien ha dicho y a ver a ver si remontaba el partido porque era lo que le tocaba y al final en eso pues se ha llevado el puntito que como bien dice campaña le salga poco Sobre todo porque como hemos comentado anteriormente el Linares sigue en descenso si hubiera ganado hoy en la Rosaleda hubiera salido hubiera salido del descenso del descenso por eso claro es que a veces es que al final un equipo que se quiere salvar del descenso venga la Rosaleda y se vaya fastidiado porque crea que ha merecido más es para hacerselo mirar no porque a ver que dice mi amigo Pellice si bueno también es para hacerselo mirar pero es que el Linares hay que decirlo todo es que se ha merecido la victoria es que en computo general el Linares podía haber ganado el partido perfectamente y yo entiendo el enfado que tiene el entrenador al final ya llevamos una serie de partidos en las cuales los entrenadores rivales se van con la sensación de de haber merecido bastante más y no es solo sensación de ello bueno pendientes de que llegue Sergio Pellicer a ver que que dice hoy tampoco tampoco pienso que el Málaga esté sobrepuntuando últimamente pero si es verdad que la última racha sobre todo de empate la sensación que da pues que el equipo rival ha merecido más es que puede ser puede ser al final puede ser es que la verdad que la sensación última del Málaga está siendo bastante mala no creo no creo que el Linares haya merecido ganar más que el Málaga sinceramente viendo en general la primera parte sí pero para mí si coge el computo general del partido yo creo que lo más bueno está es muy superior en Málaga en la segunda parte y es muy superior en Linares en la primera entonces bueno ahí está la cosa pero de todas formas el problema en Málaga porque fíjate al final el Linares en la segunda en parte juega a lo que puede por el empuje del Málaga porque hay una relación en el Málaga bastante clara sobre todo a raíz de los cambios que ahora os pregunto por el tema Ramón pero es que el Málaga en la primera parte ha salido que no daba una es que literalmente no daba una errores no forzados el Linares aprovechando muy bien los espacios y encima ha hecho su flan en defensa que nada más que había que ver a Alfonso Herrero como regañaba a sus futbolistas que decía oye que esta no es la tensión necesaria y ya lo ojo y que no es la primera vez yo tuve la misma sensación en la segunda parte de Algeciras después del descanso que el equipo salió de nuevo como diciendo bueno ya llegará ya llegará ya llegará vamos a dejar no no así no se puede así no se gana en esta categoría espérate que viene Pellicer ya se está sentando en el entrenador del Málaga le escuchamos en directo en Sporting Radio 89.1 FM y en streaming son las 6 y 24 minutos y va a hablar el entrenador del Málaga después de este 1-1 contra el Linares en la Rosalía bueno Sergio ¿qué tal? Rafa Alcaraz en directo para Radio Marca Málaga no sé qué sensación te deja el partido al final el equipo ha sumado un punto pero la primera parte el Linares ha sido muy superior y entiendo que ha sido superior porque no es normal verte hacerte tres cambios en la renovación del partido no es cierto yo creo que creo que ha sido la peor creo primera parte nuestra sobre todo en cuestión de cómo veníamos ¿no? y sobre todo en situaciones en las cuales pero no es un tema táctico de la primera parte es un tema situación de de que dos saques de banda te generan dos acciones en que dos acciones de peligro a partir de ahí claro el rival se crece y nosotros no hemos estado nosotros somos un equipo a nivel a nivel organizado tanto en atalia como en defensa nos han desorganizado pero sobre todo en situaciones de segunda jugada en situaciones de no saltar bien creo que no es una cuestión de actitud la actitud del equipo la tiene sino es una cuestión de situaciones en las cuales pues de ir una décima de segundo tarde a partir de ahí está claro tú te prestas a un rival que a pesar de la clasificación justamente es el cuarto mejor de la segunda vuelta este rival entonces es un rival que compite sabiendo lo que se está jugando y nosotros pues no hemos puesto esa concentración y esa atención que es prestar atención voluntariamente hemos estado eso es lo que me ha sorprendido y se lo he dicho a ellos en el descanso porque si ves ciertas cosas en las cuales pues ves que el rival te supera porque situaciones en las cuales te está generando superedades en alguna zona y tú realmente no sabes ajustarlo pues te preocupa y además eso es controlable pero la situación que hemos visto en la primera parte creo que somos personas también hay que saber entenderlo pasa que me choca porque realmente esta semana habían hecho una semana siempre entrenan muy bien y esta semana además hemos ido concentrados ayer decimos noche por sabía sobre todo de prestar atención a este partido es la primera durante el año que hemos ido concentrados por prestar ese nivel de atención que necesitamos entiendo de que no ha sido un buen día sobre todo en la primera parte y luego la segunda parte pues que a raíz de los cambios pues sí era generar un partido un poquito un poquito más abierto también a ver que ellos también entendíamos quedarnos un poquito más largos para que ellos también pudieran correr con el riesgo que te pueda marcar el segundo pero eso también nos viene a nosotros bien para poder encontrar esos jugadores con un poquito más de espacios entonces era como buscar sobre todo un poquito partido de ida y vuelta luego sí que es verdad que con la entrada de Ramón nos ha dado sobre todo esa claridad en ese pase de superar líneas porque para eliminar líneas los tienes que superar mediante una acción individual o mediante pases con asociación con compañeros y ahí Ramón nos la ha dado pero la verdad que me voy no me voy contento probablemente sobre todo la gente que viene lloviendo y nosotros debemos haber dado sobre todo la primera parte más allá de que ellos han ido por delante tenemos que haber dado otra situación pero otra vez a recuperarse y a entender de que somos personas y que algún día estamos mejor otro día peores y nosotros también aparte de la técnica pues intentar buscar nuevas ideas que yo creo que es genial porque cuando hay ruido es terrible la mente Hola Sergio buenas tardes ¿te preocupa un poco el pequeño bloqueo que haya podido tener el equipo en la primera parte lo digo a la altura que estamos también de la competición? No, no es una cuestión de... yo creo que tenemos que estar ocupados son situaciones en las cuales pues vamos a analizar también es cierto de que yo creo que está demostrado que es muy difícil esta categoría de igual que sea y los resultados están ahí en todo entonces es una cuestión de que tú ves situaciones de entrenamiento que somos capaces de solucionarlas ¿no? y hoy no la hemos solucionado primero yo en ese aspecto entonces eso es lo que realmente ahí estamos ocupados ¿no? hay una cosa hay dos formas de rendimiento el rendimiento de entrenamiento está el rendimiento competitivo que es el rendimiento público y ahí muchas veces puede cambiar y entonces hoy el rendimiento nuestro delante de nuestra gente la primera parte no es acorde viniendo de donde veníamos ¿no? y cómo estamos porque a veces tú ves las semanas cómo van y dices ¡uf! hoy va a ser complicado ¿de acuerdo? pero venía ahí yo tenía mucha ilusión y te lo digo de la responsabilidad que hemos hemos ido concentrados ayer decimos noche aquí ¿para qué? para estar focalizados una semana sabemos cómo es Málaga y estaba muy preparado para eso entonces estaba muy focalizado en eso pero también es verdad que estas situaciones nos vienen nunca vienen bien pero de todas estas situaciones siempre hay que aprovecharlas para darnos pasos hacia adelante Míster con prácticamente todos los equipos de la zona alta pinchando ¿este punto consideras que no viene mal pese a cómo ha sido el partido o no lo valoras? nosotros tenemos la obligación de ganar y la obligación de ganar es un punto es insuficiente totalmente es así más como que puede el partido se ha podido en alguna situación si ellos hubiesen continuado como han hecho la primera parte pues puedes perder la verdad que hoy en la primera parte hemos salido vivos y también eso también es bueno para nosotros el que si nos dan una vida seguimos seguimos insistiendo y eso pues no me ha quedado con el lado positivo pero probablemente las obligaciones de conseguir la victoria ¿qué tal Sergio? muy buenas te quería preguntar por Ramón que ha sido la vuelta ha jugado la segunda parte llevabas tiempo ya comentando cuál era el plan de trabajo que se le había ideado ¿cómo lo has visto hoy y qué crees que puede aportar para esta recta final? ya lo conocéis todo yo creo que también ha entrado en un contexto de partido complicado y yo creo que sobre todo nos daba esa pausa de saber colocarnos para empezar a atacar para empezar a atacar y es cierto que al principio es normal le ha costado entrar en el ritmo pero yo luego una vez que el equipo todos los balones que pasaban por Ramón le daba un sentido le daba un cierto sentido entonces incluso es lo que me digo intentar con esos pases cuando él puede pensar de filtrar pases de superar líneas lo veo bien lo veo bien a partir de ahí yo creo que la mejor noticia hoy es la vuelta de Ramón y que creo que a pesar del resultado él ha estado a un buen nivel Hola Sergio por aquí de Cupen Málaga en directo no anda fino al Málaga podemos resumirlo llevas varios partidos que no está el equipo bien el de sí en Algeciras empatamos lo tenía contra Intercity ganamos 1-0 llevamos no sé estamos siendo junto el Córdoba está siendo el mejor equipo de la segunda vuelta y el segundo somos nosotros y el Ceuta está claro que con eso tenemos que aumentar el nivel porque queremos ser el mejor equipo de la segunda vuelta para tener opciones y seguir luchando está claro de que tenemos que seguir mejorando pero siempre yo creo Javi que siempre ya hemos encajado un gol pues ahora tenemos que hablar de otra cosa porque es normal cuando viene esa racha de invertibilidad pues cuando más se hable cuando más pasa esto y ahora nos distrae a todos y ahora estamos en lo que has dicho focalizados en buscar nuevas ideas en buscar nuevos rendimientos porque creo que eso es lo mejor para todos y que el ruido el ruido en la mente se olvide porque yo creo que es terrible y venimos ahora en la zona la zona más importante aquí ahora es quedan ocho nos quedan ocho ocho etapas y luego pueden quedar más pero nos quedan ocho etapas y esas ocho etapas tenemos que dar el máximo como siempre digo sobre todo por la gente y por todo lo que representamos yo creo que hemos y se lo he dicho lo puedo decir aquí porque se lo he dicho después del partido digo todo lo que estamos transmitiendo durante el año es muy difícil y que en poco se puede perder en poco se puede perder pequeños detalles en una mala parte en una mala acción en una mala actitud que no la tenemos de acuerdo porque este equipo por actitud es brutal porque lo pelea lo pelea podemos estar mejor o peor pero por temas de atención por temas de concentración y temas de activación y de entender que cuando no estás bien tienes que estar más ordenado y hay que tener un poquito más de calma por eso un poco que decía Javi los últimos cuatro partidos tres empates una victoria a nivel ofensivo también el equipo necesita algo más ¿qué tienes pensado cambiar? pero hoy hemos hoy hemos jugado con todos los jugadores ofensivos y el otro día y el otro día los que todos los cambios que fueron los que se abrieron en el banquillo eran todos eran todos ofensivos este tu bando Juan eran todos ofensivos entonces es un tema de situaciones en las cuales tenemos que seguir tenemos que seguir intentando generando situaciones de gol generando teniendo sobre todo muchísima más como diría más profundidad y de por ejemplo ayer ves el partido del Ceuta es decir en dos centros por acumulación provocan errores pues tenemos que seguir nosotros nosotros tenemos que seguir y buscando como digo producir nuevas ideas ver estados de forma de los jugadores y darle vuelta para seguir mejorando en todos los aspectos Sí, hola Sergio buenas tardes a mejor percepción mía yo he visto en el principio del partido los jugadores como con falta de concentración y eso ha podido provocar algunos fallos falta a lo mejor de intensidad ¿por qué esos bajones? porque yo creo que durante la semana habréis tenido que estar hablando de que el partido de hoy era clave que el partido de hoy no se podía escapar porque además tú lo dijiste en la previa la semana pasada que ahora es cuando empieza a cocerse el tema y yo me da la sensación que el equipo por lo menos en la primera parte en tema de cocer no ha puesto la carne en el asado No, Carlos es cierto Digo la sensación que me da a mí sobre todo en la primera parte Y por eso muchas veces cuando la gente te dice que quiere más muchas veces no es cuestión de actitud somos personas y una cuestión yo creo que de situaciones de atención de concentración situaciones en las cuales el rival te está superando y el rival con poco te llega porque la verdad con muy poco nos estaba llegando yo creo que con 20 minutos sobre todo de acercanías es el equipo que más se ha acercado a nuestra área sobre todo desde esta temporada aquí en la Rosaleda y eso es un tema pero no un tema de actitud es un tema de atención un tema también por parte de mí de ordenarlos sobre todo de ajustarlos bien y está claro de dos saques de banda en dos saques de banda te generan una ocasión de gol es porque no estamos bien y ahí es como si nos ponemos toda la semana a entrenar esos saques de banda eso no puede ser lo entrenamos si no en el nivel defensivo y ofensivo pero es una cuestión de hablarse de estar activos pero no de actitud no de actitud porque es que el equipo lo intente lo da todo entonces eso es lo que yo digo tenemos que aumentar todos el nivel y yo creo que ese es el camino para que nosotros nos demos cuenta de que cuando tú te pones la camisa en Málaga no eres mejor que el rival tienes que poner la máxima atención la máxima concentración el entrenador todos todos hasta el utillero y eso es no actitud porque por actitud te lo digo Juan Carlos pasará lo que pasará este año pasará lo que pasará les he dicho a ellos a mí me queda menos tiempo que a ellos seguramente pero por actitud y por trabajo no va a ser ahora es una cuestión de poner la atención de focalizarse de que somos personas de la mente como digo producir y decir vamos a generar vamos a buscar vamos a buscar ideas ¿de acuerdo? y que no haya ruido porque lo que hemos conseguido hasta ahora a pesar de creo que vamos terceros pero es lo mismo el equipo está en el camino de que nos queda y el club todos estamos en lo digo lo dije en pretemporada estamos en el año más importante de los más importantes de la historia del Málaga y eso se tiene que dar cuenta todo el mundo los jugadores están intentando el club también tiene que aportar el entrenador cuerpo técnico tenemos que dar todos más pero que pase lo que pase la actitud del equipo ¿de acuerdo? debe de seguir entonces hay que estar activos y para eso estoy yo para que nadie además tengo un meme que me han puesto con el gancho nadie nadie baja nadie baja pero sobre todo como has dicho que esa sensación que hemos dado la primera parte no se repita pero no por lo que acabas de decir porque parecía que no estábamos atentos concentrados si no sea porque el rival es superior a ti si viene el rival superior coge lo felicitas y ya está porque no somos los mejores somos de los mejores si estamos con el gancho y estamos con la actitud todos el problema es que llevamos el escudo del Málaga pensamos que tenemos que arrasar pero esa historia ya la sabemos todo el año y también a muchos que elogian o de atrás que nos van diciendo tanto para bien como para mal esos son los impostores esos no nos quieren esos no nos quieren porque la verdad cada partido aquí cuesta ganar la categoría que sea el Málaga está donde estamos entonces ahora hay que aportar todo y todos los que hablan de fuera que aporten para ayudar o que den soluciones esa es la clave porque ese es el camino porque aquí hay muchos nos damos palmaditas en el pecho de malaguismo aquí hay que dar soluciones y trabajar nosotros te lo digo con la universidad lo vamos a dar todo cuando hablas del club del cuerpo técnico de dar ese paso adelante ¿en qué forma se puede ver eso en el corto plazo? lo que estamos haciendo intentando dar más dar más es todo así como digo nuevas ideas todo así va por ahí es así todos tenemos que dar más pero lo dije ayer lo dije ayer lo dije ayer yo creo que todos tenemos que aportar es así porque estamos creo que ante a falta de de ocho jornadas estamos en un momento importante y y es que queda lo mejor queda lo mejor y para lo mejor tenemos que estar preparados y estas cosas que pasan y vamos a perder partidos no vamos a ganar vamos a perder partidos algún partido vamos a perder vamos a intentar que no sea así pero sobre todo intentar de acuerdo que todos 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 estemos focalizados y que y que revemos todos en la misma dirección y luego a final de temporada pues ya pasaremos las notas y facturas a quien hay que pasar si es que me gustaría preguntarte llevas toda la temporada hablando de lo importante del grupo de tener todo el mundo metido de que todo el mundo pueda aportar quedan ocho partidos sigues creyendo que ahora es tan necesario esa posibilidad de tener a todo el mundo metido o es necesario tener ya a los once quince que van a jugarse las castañas y que son los que tienen que sacarnos esto para adelante pero siempre tenemos el fútbol siempre tenemos problemas de lesiones tenemos problemas de estados de forma por ejemplo teníamos a Dani Lorenzo a Genaro gente que sale de lesión gente que por situaciones pues a veces por picos de forma durante el entrenamiento pensamos que que hay otros que están mejor ¿no? es cierto que al final a la hora de la verdad está claro que el próximo modo va a ser esos dieciséis diecisiete jugadores ¿no? pero para mí es muy importante que estén todos porque es que cualquier lo que nos va a dar sobre todo ese plus va a ser eso va a ser la competitividad dentro de la de la plantilla y yo creo que ahí yo creo que tenemos tenemos a favor en diferencia de otros equipos de que de que hay situaciones por ejemplo de malos centrales tanto en eso no en eso pero es que Musa Juan de Murillo están entrenando como animales entonces en cualquier momento van a participar y eso no significa que sobre todo en otras plantillas mejor eso no lo tienen nosotros tenemos que darle eso también esto del once que se lo sepa todo el mundo esto ha pasado ya años esto queda muy poco la verdad que hay equipos que sí pero sobre todo nosotros lo que genera en Málaga un partido en el Málaga aquí que lo juega hay gente que ahora necesita tres días para recuperarse entonces seguramente el día del Ceuta va a haber cambios seguramente pero va a haber cambios pensando en lo mejor en lo mejor del equipo y en estado óptimo que veamos de los jugadores luego está claro que el rendimiento en público es el examen final que es en el partido pero siempre intentamos tanto poner al mejor equipo como luego tener planes para que los jugadores que salgan den el máximo rendimiento vale gracias a vosotros Bueno pues termina la comparecencia de Sergio Pellicer bastante larga y bueno pues se ha ido calentando un poquillo hasta el final no ha sido su comparecencia digamos más más durilla pero es cierto que ha mencionado un par de veces el tema de la concentración que el equipo no ha salido con la tensión necesaria y que bueno pues hay gente ha dicho actualmente que habla mucho que ayuda poco y que se da golpes de malaguismo y que lo que él hace o que lo que está haciendo el equipo es bueno pues es lo que tiene que hacer y ya está Ahora lo analizamos no sé si que perde porque creo que Manu Díaz se tenía que marchar Manu Hasta luego chicos Un abrazo dime tu excelencia y chumbo anda Difícil Es la misma pregunta toda la semana quiero decir no te estoy preguntando quién inventó la penicilina Pues mira va a ser muy populista pero a mí excelencia Ramón Vale es populista y chumbo puga puga venga perfecto adiós Manu Hasta luego chicos Entra en la sala de prensa el protagonista del día Ramón Enríquez que va a hablar Buenas tardes compañeros con parcientes vosotros Ramón solicitáis turno de pregunta Hola Ramón Hola Ramón Quico García en directo en Sport Radio Radio primero enhorabuena es una alegría para todos verte jugar y volver a verte en el campo tengo que preguntar por las sensaciones primero que nada ¿cómo te sientes ahora y cómo te sentías cuando te ha dicho el mister venga a jugar Bueno primero muchas gracias y la verdad que bastante bien ha sido mucho tiempo ha sido un tiempo bastante largo es complicado con muchos altibajos pero bueno al final el volver a jugar en casa delante de la afición con tu familia viéndote yo creo que no hay cosa que llene más a uno que llene más a un malaguita y bueno sobre todo muy feliz Ramón ¿Qué tal? Alberto Fuentes para el desmarque espero que te hayas sentido bien en el campo ¿cómo te has visto tú en los lances del juego en cuanto a ritmo participación? también preguntarte por otro lado si estaba organizada tu vuelta para hoy o si ha surgido un poco por el plan de partidos si te lo esperabas jugar hoy o no Sí me he sentido bien me he sentido mejor de lo que creía porque estaba siendo un partido bastante complicado un poco de ida y vuelta no era el contexto igual idóneo pero bueno aunque me ha sorprendido un poco porque creía que igual que participaba un poquito menos y en otro contexto ha salido bien me he sentido bien estoy contento y bueno de aquí para arriba Ramón ¿qué tal? Rafa Alcaraz en directo para Radio Marca Málaga enhorabuena por tu regreso a los terrenos de juego hace 343 días que ocurrió aquello en Lugo el día a día de al final hoy saltar al verde tú has dicho de aquí para arriba yo creo que pronto te podemos ver más que 45 minutos en el campo Sí, sí, sí lo normal es que bueno que pasen que pasen los entrenos que se vaya acumulando carga y que poco a poco pueda participar más que vaya mejor y va a ser un proceso muy largo tampoco en las lesiones y de tanta duración tampoco te puede ceder en ciertas cosas porque aquí también un poquito con pies de plomo pero bueno la verdad que me he sentido bien si la cosa va bien el míster es oportuno y y todo va como debería ir pues bueno ojalá puedan ser muchos más minutos Hola Ramón buenas tardes ¿físicamente estás bien? ¿Has terminado bien? ¿Molecias? ¿Dolores? He terminado bien un poco un poco reventado pero bien Bueno, enhorabuena Muchas gracias Vaya marrón ¿no? Cuando el míster está llamando al descanso después de la primera parte que ha hecho el equipo y te ha metido en el campo ¿no? para intentar resolver un poco el asunto Bueno marrón no para mí llevo soñando con mucho tiempo el volver a jugar estar con mis compañeros estar en dinámica al final son partidos que bueno que por una cosa u otra pues no saben cómo uno espera o el rival también juega y el rival juega bastante bien y se dan esos contextos pero bueno yo creo que también un poquito un partido una primera parte una segunda parte para aprender para corregir errores esto es un deporte y va a haber errores siempre y bueno como te he dicho un marrón no al revés lo estaba deseando mi familia estaba deseando muchísimo y bueno va a ser un día que voy a recordar siempre Ramón en directo para Kobe Málaga enhorabuena por tu regreso 343 días nadie esperaba el nivel que has dado hoy la verdad que ha sido un nivel estratosférico contigo el equipo ha cambiado te pregunto en todo este tiempo hoy que ya has vuelto ¿de quién te acuerdas? bueno sobre todo de mi familia de mi pareja de la afición porque porque bueno siempre se suele haber mucho cuando la cosa no va tan bien es normal yo entiendo no tengo ningún problema y sobre todo la afición siempre que me la encuentro por la calle siempre que que he tenido un cara a cara con alguien me han dado ánimo me han dado apoyo se agradezco muchísimo lo que he sentido hoy lleva mucho tiempo sin sentirlo y la verdad que hoy un día que estoy muy feliz mi familia ha estado aquí lo he visto y la verdad que hoy hoy es un día que voy a recordar siempre Hola Ramón soy Juan Carlos Tirado de Canal Sur te doy también la enhorabuena por esa vuelta pero te quiero preguntar no sé si has dado tiempo a valorarlo o tú lo valoras la oportunidad que se ha perdido hoy de arrebatarle esa tercera plaza a la Ibiza a ponerte a dos puntos del Córdoba que es el segundo y con el que nos tenemos que enfrentar tiene que dar como se dice en Málaga coraje lo de hoy sí claro nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros queremos ganar siempre queremos proponer un partido en el que nos llevemos siempre los tres puntos tenemos que aceptar que igual no ha sido el mejor partido nuestro pero esto sigue esto sigue quedan ocho jornadas creo que tenemos que llegar a las últimas cinco jornadas con opciones absolutamente a todo y si no se da un ascenso directo que lleguemos a los preyos de la mejor forma posible gracias la gran noticia del día sin duda el regreso de Ramón a mí me ilusiona muchísimo y estoy seguro Irra que este equipo con este jugador va a ser otro es que no me cabe la menor duda ya lo fue el año pasado en segunda división es el que nos hizo soñar con la permanencia en segunda división en parte también el resto del equipo pero su regreso nos hizo soñar y Ramón hoy ha vuelto yo creo que a ver hay que coger su rendimiento con pinzas yo creo que ha estado muy bien pero hay que exigirle un poquito más también sobre todo a nivel físico de velocidad de llegar a ciertos puntos del campo pero es la mejor noticia Irra pero es que no solo eso sino que un jugador que se incorpora después de tanto tiempo que en algunas en algunas etapas aunque si es verdad que la última en segunda en segunda división pues fue de los mejor citos en algunas etapas le ha costado adaptarse perdón ahora te dejo que me hables de Ramón porque entra el goleador del Málaga Roberto que lo ha tenido para el 2-1 ahí en el añadido hola Roberto Kiko García en directo para SportDires Radio ¿qué ha pasado la primera parte? tú has estado dentro del campo y eres quien mejor uno de los que nos puede contar ¿qué ha pasado con ese 45 primeros minutos? y nosotros un poco ver desde dentro también ¿qué ha podido ocurrir para ver ese Málaga que no era el Málaga que nosotros estamos acostumbrados? bueno pues nada la verdad que somos conscientes de que ha sido de las peores primeras partes de lo que llevamos de la temporada la verdad y nada yo creo que tanto la afición con el día que hacía no se merecía esta primera parte y era una primera parte por olvidar y en el descanso queríamos darle la vuelta que lo hemos hecho de la mejor manera posible y al final yo creo que es por olvidar y para que somos conscientes de lo mal que lo hemos hecho la primera parte Roberto ¿qué tal? muy buenas Rafa Alcaraz en directo para Radio Marca Málaga te pregunto por tu duelo individual has marcado un gol le has dado al larguero has tenido la opción del 2-1 pero te hemos visto con mucha pelea con renteros sobre todo con el central de Linares ¿cómo ha sido esa pelea? no sé si los árbitros no han visto muchos contactos que ha habido sobre ti en el día de hoy bueno al final yo creo que me estoy acostumbrando a lo que es la categoría estoy acostumbrado a que por más que me arañe me agarre me pegue en puñetazo no me van a pitar nada y al final me lo tengo que tragar todo y tengo que seguir peleando no puedo protestar todo esto hola Roberto enhorabuena por el gol ya son 13 te ha liberado mucho por la forma en la que lo has celebrado bueno sí al final ya no solo por la liberación de mí mismo sino por por la segunda parte que estábamos haciendo nada más con llegada y da igual si lo metía yo que lo metía otro que iba a ser una liberación para todo y queríamos ir rápidamente a por el segundo y ha sido una mala suerte que le da al larguero pero bueno hay que seguir trabajando para seguir ayudando al equipo ¿sientes que el equipo se ha podido estancar en los últimos partidos? ¿Una victoria en los últimos cuatro partidos en el tercer empate? Bueno al final nosotros yo creo que que tenemos que quedarlo todo hasta el final estas últimas ocho jornadas que nos quedan y yo de la poca experiencia que tengo entremos directo o en playoff hay que llegar hasta el final ganando o llevando una racha positiva para llegar al playoff o si no es en el ascenso directo para llegar al playoff de la mejor manera posible Hola Roberto Antonio Trujillo para El Español de Málaga enhorabuena por el gol ha dicho es igual que lo metas tú o que lo metas otro pero últimamente solo lo metes tú y al equipo le está costando meter goles en los últimos partidos es prácticamente incapaz de meter más de un gol por partido y de ahí que se estén dando estos empates estos tres empates en los últimos cuatro partidos además ¿eso preocupa en el vestuario? ¿os preocupa? ¿es cuestión de racha? ¿eso se puede mejorar? ¿se trabaja? hombre yo creo que es cuestión de rachas ¿no? al final nosotros siempre entrenamos en el entrenamiento siempre un día o dos a la semana finalizaciones para intentar mejorar toda la finalización para que cuando llegue el momento del partido la podamos meter es verdad que también lo que nos falta llega un poco de crear más ocasiones no es porque estamos fallando es porque no no estamos creando tantas ocasiones como en otros partidos y bueno pienso que son rachas y que espero que se mejoren los próximos partidos me gustaría preguntarte también Ramón por la relación por Ramón por la relación que tú tienes con él lleváis jugando juntos muchos años ha vuelto a jugar hoy Ramón se ha visto otra cosa ¿no? digo por él particularmente yo para mí siempre se lo he dicho es un amigo un hermano llevo con él muchos años y la verdad que tengo una relación muy buena y cuando lo vi saltar al campo la verdad que nos alegramos todos yo creo que todo el estadio porque le da otro juego al equipo y la verdad que se ha visto como ha dado juego como ha movido la fruta como se dice aquí y nada me alegro muchísimo por ahí espero que siga de aquí para arriba Termina también Roberto más breve pero bueno ahí está el goleador del Málaga que decía que aunque le peguen puñetazos le peguen patadas agarrones que no le van a pitar nada que eso lo sabe Juan Durán y que bueno que lo tiene en cuenta pero que no le pitan nada a Roberto normal al final es cierto que en muchas ocasiones son faltas muy justitas que cuesta mucho pitar para los árbitros yo también lo puedo llegar a entender incluso porque si Roberto juega de espalda y solo es el último central el que es cierto que tiene un contacto fuerte pues es complicado el pitar ese tipo de acciones y bueno entiendo en parte a Roberto que se queje y también entiendo al árbitro de que hay muchas acciones de las que Roberto se queja que son muy muy complicadas de pitar pero bueno ha estado bien Roberto también sobre lo de Ramón bueno es una alegría que esté de vuelta veremos ojalá dure hasta por lo menos final de temporada intacto que pueda jugar todos los partidos si hoy está para 45 espero que esté para 60 y saliendo de inicio en la próxima jornada que visita bueno que recibe el Málaga al Algeciras al Ceuta entonces bueno muy feliz por lo de Ramón y por lo de Roberto pues creo que se le está dando poco valor realmente al gol que ha hecho porque me parece súper complicado entre los centrales estaban sacando absolutamente todo entre entre Renteros y y el y Manuel Molina creo que sí no Manuel Molina no Manuel Molina no el central de ellos no me acuerdo como se llamaba Manolo 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 Molina estaba sacando absolutamente todo y bueno yo creo que mucho valor ese gol de Roberto bueno os despido por ahí chicos Juan Durán y Cordero os instaca macho también por ahí os pregunto excelencia y chumbo a cada uno ¿vale? para que vayáis recogiendo por la cabina perfecto para mí la excelencia del partido ha sido Ramón no perdón la excelencia para mí Inar Galilea y el chumbo se lo doy a a Juanpe y a Pellicer vale para mí la excelencia Alfonso Herrero y el chumbo Juanpe vale Camacho ¿está por ahí? no Camacho está abajo en red de prensa lo mando un abrazo chicos desde la cabina nos vemos adiós vamos a la sala de prensa de nuevo porque está Kiko por ahí Kiko bueno aquí estamos chicos no sé si me veis bien sube subele un poquito porfa la mijilla ¿ahora? nos he escuchado sí mejor a Pellicer a Ramón el protagonista del día sin duda y a Roberto se está hablando un poco de esas declaraciones que habéis podido escuchar en Sport 10 Radio de Pellicer en rueda de prensa diciendo hablando un poco de lo externo que el Málaga se está intentando aislar de todo el ruido de fuera que hay gente que se da golpes de malaguismo y que no hace nada por el club que habla para bien o mal y todo ello y sin embargo Pellicer dice que se dedica a trabajar y a intentar Kiko que los jugadores se aíslen de ese tema bueno me ha sorprendido mucho a mí personalmente que haya habido concentración esta noche no es habitual en un equipo de primera refef en casa bueno lo ha hecho el Málaga y ha salido mal ya habéis visto como ha salido ha salido todo mal por lo que se ve claro entonces bueno habrá que ver con un poco eso la verdad es que la idea era buena pero igual la sobre excitación la sobredimensión del partido igual le ha salido mal es bien o sea es bueno hasta cierto punto que pase hoy para que no pase en fechas venideras en las que realmente sí que va a tener mucha importancia el encuentro porque el Málaga va a tener que jugar partidos muy decisivos más que este por supuesto y ya saben lo que no debe hacer concentrarse o al menos darle tanta relevancia como para de alguna manera como le diría sacar al al futbolista de su mundo ¿no? y meterlo solo en el mundo del partido no sé qué y hoy hemos visto que ha salido mal con respecto a las palabras del entorno de la gente que se da golpes de pecho de malaguismo y luego no hace nada a ver si ahora Pellicer va a venir a descubrirnos que hay gente que reparte carnets eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo nosotros ¿no? hay mucha gente que dice quién tiene que ser malaguista y quién no hay mucha gente que reparte carnets y no va a venir ahora Pellicer a decirnos a nosotros que existen esas personas ya la sabemos y ya está que no viene a cuento que lo diga hoy probablemente y a mí por ejemplo en la valoración que ha hecho del partido a la primera pregunta que se le ha hecho que él siempre la primera pregunta termina valorando todo y no tiene mucho que ver con lo que se le ha preguntado pues yo he visto al Pellicer de siempre o sea que al final no va al meo yo la cuestión es decir le contestan cuando ha preguntado qué ha pasado la primera parte dice que no es un problema de actitud de que al equipo le haya faltado pues esa actitud que tiene que tener para ganar el partido dice textualmente Kiko que no es un tema táctico que o sea entiendo que él no se ha visto superado por el planteamiento de campaña por ejemplo y que dice que en cuestión de dos saques de banda pues el equipo ha empezado la rueda de prensa como el partido fatal no sé porque no o él ha visto otro partido diferente porque no puede porque no ha querido venir aquí a decir lo que ha hecho en el banquillo seguramente en el vestuario a ver vosotros tres no estáis fuera venga otros tres que estén lo que pasa es que me dice no va a venir a la rueda de prensa a decirlo así con la rueda de prensa se ha dicho que ha ido un poco descubriendo descubriendo la verdad porque no puedes empezar diciendo eso que ha sido culpa de dos saques de banda en los cuales ellos han tenido ocasión por dos saques de banda y se han venido arriba cuando todos hemos visto que has dejado el centro del campo despoblado y que no era un problema táctico cuando todos hemos visto que has dejado el centro del campo despoblado porque has metido a has metido a a Manu Molina de central y has puesto a y has puesto a la rubia muy pegado al delantero entonces has dejado al al pobre al pobre Juanpe solo en el centro del campo porque también los laterales los tenía extremadamente abiertos dice Kiko y dice que no es un problema táctico pues claro que es un problema táctico dice Kiko que no quiere hablar de los jugadores a los que evidentemente yo creo que señala con los cambios en el descanso pero claro al mismo tiempo él no hace crítica de lo suyo de su planteamiento en ningún momento ojo que yo estoy de acuerdo que yo creo que es un problema de en parte de en parte de concentración y de actitudes de cómo salen los futbolistas al terreno del juego dice que no es problema de actitud pues será porque él dice que se trabaja muy bien entre semanas pero luego la excusa es que somos personas que es lo que ha repetido hasta en cuatro ocasiones en la rueda de prensa bueno sí es que somos personas esa es la cantinela de Péizer somos personas entonces somos personas para qué porque soy futbolista y tenéis que estar en lo que tenéis que estar igual que la cantinela de no es que esta categoría es muy complicada complicadas son todas las categorías pero el que está jugando en primera refer si está en primera pues mira es que esta categoría es primera lo que se ha dicho Kiko es que el punto le sabe a poco obviamente sí lo dijo lo dijo el otro día el Algeciras también pero yo creo que ahí está un poco uno de los titulares de la rueda de prensa nosotros tenemos que ganar y el punto es insuficiente pues es verdad lo que pasa que el problema es que ya es la segunda vez que lo dice de seguido consecutivamente y le ganamos y el último partido que ganamos aquí fue 1-0 y gracias es decir que yo estoy seguro estoy absolutamente ya por lo que conozco a Pellicer de ruedas de prensa y su propia actitud habitualmente es que una cosa es lo que dice aquí delante del área y otra cosa es lo que tirada del muro ese para atrás que seguramente hoy habrá entrado enzarpado al descanso y se habrá acordado de la familia de más de uno porque yo lo hubiera hecho soy un entrenador con un título pequeñito no puedo llegar a estos equipos pero yo lo hubiera hecho yo me hubiera acordado a la familia de más de uno seguramente con la actitud del primer tiempo porque yo sí creo que es un tema de actitud como ha salido el equipo hoy fíjate hemos salido con una torrija Kiko correcto una torrija guapa una torrija guapa hemos estado como el día pero si es verdad una cosa que quiero decir que ahora sabiendo que el equipo ha estado concentrado y tal puede haber sido ese exceso eso suele ocurrir a veces ese exceso no sé si os ha pasado a vosotros cuando uno cree que es el gran día por lo que sea y luego cuando llega el momento pues no da todo lo que está porque está como agarrotado pues a lo mejor toda esa sobreexcitación sobre esa sobreexposición pues a lo mejor al equipo por buscar una excusa porque yo sí creo yo sí que creo que había algunos jugadores que no han estado en la primera parte yo creo que no que ha sido un error totalmente táctico de pellizzer Kiko que no ha sido la actitud es que solo con el cambio de equipo al que más hemos criticado que ha sido al pobre de Puga en la primera parte estaba claro de que con el cambio de centro del campo y el cambio táctico en la segunda parte Puga luego ha llegado y ha hecho el trabajo que tenía que hacer lo que tú no puedes hacer es dejar dejar solo a Juan pero en el centro del campo cuando el otro equipo te está plantando una línea de cuatro en bloque bajo en el centro del campo está al final dice es que no hemos tenido no ha habido ninguna posición en la que hemos creado nos han generado superioridad como que no te han generado superioridad en el centro del campo claramente durante toda la primera parte y eso al final puede ser torrija o puede ser fallo de posicionamiento de tus jugadores porque la segunda parte cuando lo has cambiado se ha visto de que Puga que era el que más hemos criticado era bueno ha sido uno más pero en realidad sí 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 te iba a decir que no solamente es algo técnico no es algo táctico evidentemente yo creo que se ha equivocado y no solo que se ha equivocado sino que David Campaña le ha comido la tostada en la pizarra desde en los primeros 45 minutos pero sí que es cierto que yo sí he visto más falta de concentración y de de dar un pase a tres metros que no estaban que no estaban los jugadores hemos visto muchas veces acciones de jugadores impropias para balones de Ferreiro que no daba aún en la primera minuta Carlos Puga e hicimos estos dos pero Kevin con balón La Rubia con balón Juan P bueno el partido de Juan P ha sido lo que ha sido es que me parece que ha sido más pues eso falta de de atención incluso de concentración un poco de todo de todo antes de la sobresistación ahora que son ahora que son muy colegas Pellicer y Iván Navarro Iván Navarro siempre habla de la sobresistación y tal de hecho el otro día estuvo por aquí no sé si si tendrá algo que ver con lo de que se hayan concentrado pero pero le ha faltado al Málaga pues el saber regularse al tiempo del partido sobre todo a la temperatura del partido y yo creo que ha entrado desconcentrado sin atención y sobre todo por debajo de Linares volviendo volviendo al tema que me ha llamado mucho la atención disculpadme el tema del palito que le ha dado Pellicer a no sé quién por esas supuestas habladurías externas que no sé qué Kiko no sé si tiene más información que yo no a ver es que todo todo entra Pablo estás entrando últimamente mucho en el periodismo ficción ese del que yo te hablo te pregunto si tú tienes alguna teoría de lo que dice Pellicer ahora me preguntas a mí qué teoría tengo sobre lo que ha dicho Pellicer yo qué sé lo que ha dicho Pellicer Pellicer ha dicho aquí de repente que hay gente que está mal metiendo que se da golpe de malaguismo y no sé qué y es raro que venga a decir después de un Málaga 1 Linares 1 porque mira hay una cosa hay una frase muy buena que es el que la coja para él yo qué sé qué quieres que te diga a mí personalmente yo por supuesto yo no me doy por aludido porque no me considero reparte carnets y el que se dé por aludido que se dé por aludido ahí hay gente aquí cada uno por ejemplo mira Ignacio Pérez puede ser uno son soluciones pero es que claro hilar tan filo como por ejemplo pone aquí Javi Mel supongo que lo dice por Blue Bay y no sé qué pues yo personalmente joder es que no puedo no estoy en condiciones de decir por qué lo ha dicho habría que preguntárselo a él yo no puedo decirlo porque imaginemos especulando el periodismo ficción este que le gusta tanto a Pablo Gil últimamente se ve que igual quiere echar el currículum en Mediaset o algo hablando de este periodismo ficción especulando que fuese Blue Bay y a qué viene eso ahora por eso te digo que al final el periodismo ficción no es otra cosa no es otra cosa que una distracción de salirte y echar balones fuera y defenderte de la torrija de primera parte que hemos visto hoy es lo único Sergio Sergio que tú que tú solo repartes carnet del Caja San Fernando y eso es verdad es totalmente cierto gracias gracias Sergio Rubio a ver el tema Ramón rápidamente ya vamos cerrando os pregunto chumbre excelencia enseguida ¿os ha parecido tan buen partido de Ramón o creéis que a lo mejor el contexto le ha venido bien porque el Linares en la segunda parte ha salido en cerrarse claramente bueno el equipo el equipo vamos a ver el Málaga ha 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 culado al al rival no creo que haya sido aposta o sea yo estoy absolutamente convencido que campaña no quería eso o sea lo ha ha hecho bloque bajísimo porque no quedaba más remedio ya no tenía capacidad tampoco de salir y aún así ha salido y parte de la culpa la ha tenido él pero también la posesión de balón es que la primera parte no la hemos tenido entonces él sí que ha servido para eso pero yo no he visto un gran partido de Ramón sinceramente he visto un partido de un futbolista más a la altura de 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 Molina pero pero no he visto un gran partido de Ramón yo espero mucho más de él le falta ritmo le falta tal aún aún sabiendo vosotros que para mí es el mejor jugador de la plantilla y es el el ojito derecho mío entonces todo lo que haga Ramón me va a parecer bien probablemente hasta lo que haga mal pero pero yo sí creo mira tengo un ejemplo muy bueno a Ramón me pasa como el otro día mi niño ha salido de Nazarena ¿se puede decir Nazarena? Nazareno salió de Nazareno y con la ¿cómo se llama? con el con el con el esto largo ¿cómo se llama? venga con esto que bataba la cara con todo y con eso me parecía la más guapa de todas ¿sabes lo que te digo? y tenía pues con Ramón me pasa igual ya puedo decir Kiko te pasó que la confundiste dijiste que guapa es mi niña y ahora resulta que era otra que a lo mejor tu niña estaba al fondo del todo no me pasa eso pero pero si es verdad que llamaste a tu hija Roberto también como a Ramón no puede ser que a tu hija la diferencia es con Capirote y a Ramón lo llame Roberto viéndole el dorsal Kiko eso es verdad eso es completamente cierto a ver si lo vamos a tener que poner Capirote a los jugadores del Málaga el dorsal es lo de menos o sea que que un tipo mide 1,70 y poco y está al lado de la portería no al otro no pero es por la R el inicio de la palabra no pero a ver evaluar el partido lo único que se puede evaluar bien no y de lo de Ramón independientemente que ha hecho cosas bien por supuesto y que ha dado cosas lo que hay que evaluar de verdad es que ha aparecido y que ha reaparecido y que ha callado la boca de gente como Pablo Gil que decía que ya no iba a jugar nunca más al fútbol ¿qué dice? ¿qué dice? Pablo que tú y yo estuvimos en Fitur con su representante no fastidies no empieces ahora te voy a llamar yo a Hitor Banda a ver qué dices a ver qué opina ahora de tus palabras en Madrid ¿vale? a ver qué opina ahora en mejor forma de lo que nos esperábamos y que incluso nos da la sensación de que para el próximo partido está para salir de titular y jugar 60 minutos es la sensación que te da es la sensación que te da que está en mejor forma de lo que esperábamos porque Ramón no puede volver o sea después de tanta de tantas lesiones que ha tenido por eso está diciendo que la sensación es bastante buena pero que me refiero que no o sea para que vuelva Ramón al terreno de juego tiene que estar a un nivel al que por ejemplo Roberto que volvió hace hace poquito de lesión Roberto puede volver al 60-70% Ramón tiene que volver al 100% porque ha sido una lesión muy larga porque han sido varias lesiones distintas y porque me parece que tiene que buscar esa continuidad una vez está recuperado al 100% dicho esto a mí se me ha parecido un buen partido de Ramón un muy buen partido no solamente con balón sino que Manu Molina su primera parte es mala y su segunda parte es buena también mucha culpa de Ramón porque Ramón libera al onubense yo creo que el Málaga beneficia el Málaga le beneficia a Ramón y Ramón beneficia al Málaga porque al final yo creo que la forma de jugar en la segunda parte del Málaga le ha beneficiado bastante a Ramón tanto un poquito más la salida de Manu Molina que se puede integrar un poco más en el centro del campo y no ser un tercer central más entonces tenía más apoyo en ese centro del campo y luego los cambios de que Dioni también se ha salido un poco de esa delantera y ha venido un poquito a apoyar al centro del campo cosa que la rubia ha sido en toda la primera parte Dicho esto Pablo quiero decirlo ya Ramón renovación Va a estar complicado y lo sabes Va a estar complicado pero por muchas cosas no solo porque si el Málaga quiere o no Yo creo que todavía he precipitado ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si Ramón es un pedazo de futbolista No, no Hombre, yo si pudiera renovarlo renovaba con ojo cerrado Hay que robarlo sí o sí Es que es el mejor jugador de la plantilla Sabes que lo más seguro es que Ramón no continúe en el mar Pero eso será por otras cosas Pero no porque no porque no lo merezca No porque no lo merezca Que no metemos aquí ahora que había gente aquí en el chat estará escondido hoy como un perro seguramente todo aquel que haya dicho que Ramón no iba a volver a jugar al fútbol nunca más Así es Y hoy estarán escondidos como Juanito Durán como Juanito Durán que ahora se va para Madrid No carguéis No carguéis debate García que la semana es muy larga Pero como yo no voy a estar y no lo voy a poder defender Efectivamente Aquí el tema la pregunta es y ya vamos cerrando ¿Has hablado con él de seguridad o no? Sí, le he pedido perdón No, no, ya en serio He pedido perdón Le he dicho que No, no, he ido a buscarle Le he pedido perdón porque le he dicho que yo estaba encendido porque estaba haciendo mi trabajo y no podía hacerlo ¿Vale? No podía hacer mi trabajo porque estaban ellos delante y no podía verlos Ya no era El problema no era que el público estuviese o no delante que también es que había cuatro profesionales de seguridad delante de la cabina y no podía haber una acción de peligro del Málaga porque había una falta directa Entonces Oye Por eso me he enzarpado me he levantado y le he dicho Pero yo creo que que no he estado mal O sea, no he sido con malos modos ¿No? No, no, no Ningún malos modos No he sido con malos modos ¿No? Que no, que no A ver Un poco enfadado sí pero no ha sido mal ni le he insultado No, no Que va, hombre Está rulando ya el clip por Twitter pero Pero de verdad Pero que no he insultado No, no ¿Por qué te has quitado el micro, Kiko? No se ha escuchado Eh, no Eh, venga Nos tenemos que marchar Yo estoy absolutamente convencido que no he insultado a ese señor Tía Tía, que sí, hombre Que no pasa nada Que nadie te ha dicho nada No, pero no Pero quiero dejar una cosa clara Pablo, en serio ¿Yo he insultado a ese señor? Que no, que no No, no, no Podemos abusar Que me quiero ir a mi casa Ahora ya estoy tranquilo porque como estáis con la broma Una cosa, Kiko y la verdad es otra Vamos a ver Dice ¿Puedo decirme? Christian M. dice Kiko critica a Pablo que hace periodismo ficción y ahora dice Ramón Renovación Paciencia Paciencia con Ramón Dice Claro Bueno Eh, venga Chumbo y excelencia, Kiko Eh, el guardia de seguridad al Chumbo No, 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 no No, 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 no No, Chumbo sería yo En todo caso Eh A ver Digo La misma pregunta toda la semana Espero contestar Espero contestar a que me digas eso Eh, venga Bajando Bajando por la Rosaleda para la sala de prensa no se te ocurre pensar Oye, ¿cuál ha sido mejor? Víctor 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 mi chumbo Vale Y mi excelencia sin duda alguna La vuelta de Ramón ¿Qué dice? Pero la palabra así La vuelta de Ramón La excelencia Dios mío de mi vida ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Tiene que ser un jugador? Vale Roberto José Sabatel Yo voy a dar la excelencia a modo de compensación y a pedir perdón Lo he comentado antes en el partido pero lo he comentado otra vez Hay un hombre que llevaba 611 minutos sin haber recibido gol con el récord histórico de la primera federación El viernes santo le dio una estampita y encajaba gol Entonces pido perdón a Alfonso Herrero por haberle dado una estampita del viernes santo porque he sido yo claramente el culpable Alfonso Herrero ha vuelto a salvar Málaga en muchas ocasiones para mí vuelva a ser el excelencia y el chumbo me parece que Juanpe ha hecho un partido dantesco con todo el respeto me parece que no ha estado en el centro del campo se ha perjudicado tanto a él como a Manu Molina y me parece que su salida también ha beneficiado a Málaga en el sentido del juego de la segunda mitad Vale chicos pues Sabatel Kiko García mando un fuerte abrazo y espero que no crucéis con nadie de seguridad Kiko ¿Qué pasa? No Pablo que ya le he pedido que ya he pedido perdón hemos llegado a ser amigos ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dice Juan Durán? Ah vale Juan Durán me ha dicho una cosa que no lo he visto que no era consciente pero espero que no haya pasado a mayores pero no con el tema de seguridad es con otra cosa Vale, vale, vale Venga García un abrazo anda hasta luego Oye que está aquí el pobre Camacho está ahí en el fondo Adiós Camacho y Torremocha también Torremocha adiós Al pobre lo tienen aquí se han ido y a todos los de Radio Marca están ya comiendo están comiendo arroz con Bogavante ya y fíjate está aquí el pobrecillo el Torremocha Madre mía Nosotros ya ¿Qué hora se come aquí tío? Yo estoy hambre Qué sinvergüenza Hasta mañana todo O sea bueno mañana no yo no vuelvo hasta el día del partido ese del día de la pachanga ¿Cómo se llama? Lo que celebramos el miércoles El 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 día de la pachanga vuelvo yo Pablo Vale Muy bien muy bien Ten cuidadito por Italia a ver Te traigo algo ¿Qué quieres? ¿Tontelini? Ah no hablaba francés Hablaba francés Yo parlo italiano molto bene como Joaquín cuando jugó los laccios Joaquín Joaquín Vale vale gracias Adiós 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 Madre mía de verdad escúchame en Israel Te cuidamos Tengo miedo Tengo miedo Te cuidamos este hombre en Italia Tengo miedo Madre mía Madre mía Bueno vamos a leer algunos comentarios y nos vamos marchando enseguida dale tu vuelta sale excelencia y chumbo que no tengo ganas de que Yo lo tengo claro Venga perfecto El chumbo es para Juanpe si es verdad que he estado dudando un poco entre la rubia y Juanpe pero claramente se lo lleva Juanpe que creo que no ha saltado ni al terreno de juego y la excelencia para Alfonso Herrero que nos ha salvado de la derrota Correcto Yo estoy de acuerdo con lo de Alfonso Herrero Todo lo que nos ha excelenciado hoy Alfonso Herrero no tiene ningún sentido sinceramente Dicho esto vamos a leer oyentes que hay muchos comentarios por aquí por ejemplo saludamos a Yumara Ramírez que nos enviaba un saludo desde Arabia Saudí Ojo cuidado Ya llegamos a cualquier lado Esto es una locura el streaming es lo que tiene Antonio Muriel Maqueda dice que tengamos que echar de menos a Genaro es increíble Abel Aitaleb dice vamos mi Málaga o lo decía hace un ratito un abrazo desde París Grande Abel un abrazo grande Malacas 20 en mi opinión Roberto siempre tiene que estar con un segundo punta porque si lo dejas solo arriba lo matas necesita un delantero que le fije los centrales y dejarle libertad a él dice Malacas Juan Oliver pensando en el siguiente partido deberían jugar Ramón y Lorenzo Daniel Lorenzo ¿a quién sacrificamos en el centro del campo? pues buena pregunta no te cargues de bates tú tampoco Juan que a lo largo de la semana ya lo hablaremos tranquilo tranquilo Fran Málaga dice si el Málaga fuese una cofradía podía ser la cofradía del santo sepulcro porque aunque parece que resucita está muerto efectivamente José José Abo yo aquí haciendo chistes leyendo chistes de Semana Santa como si entendiera José Abo se puede poner un chumbazo porque el partido de hoy lo llevamos viendo todo el año y no es ni más ni menos que por el cagómetro de Pellicer que como él dice si no se puede ganar por lo menos empatar Pellicer vete ya Emilio Ariza otra oportunidad tirada a la basura por el mago del pelo blanco Chumo para Juanpe excelencia para Alfonso Herrero José Antonio Muñoz yo creo que es la confianza de los jugadores con la afición ven miles de personas en campo ajenos que se creen que con nosotros ya lo tienen hecho una lástima José Villa excelencia Ramón Chumo Juanpe también Javi Mel decía por aquí por cierto caminando fatal e irrelevante centro sala nada cuando ha salido Puga se ha notado muchísimo Zurrón Juanpe Jubilación madre mía Javi Mel hoy al Linares le ha salido perfecto el plan Paco de las Torres Parera que se muestra un poco más positivo venga hombre que nos hemos puesto terceros Rafa Oliva Moreno el Málaga no compite no pasa de los empates en los play-offs si llegamos nos van a dar un baño también saludamos a nuestro querido Mozart que dice buenas tardes a todos mejor de reconocer que nuevamente Almendral tenía razón y es que nadie se pasea en primera RF y el Castellón ha tenido sus días y también decía Javi Mel el cambio clave ha sido Juanpe y el Chumbo por Ramón perdón el Chumbo dice Juanpe por Ramón en excelencia ahí hay que darle su mérito a P y Cer por atreverse a hacer esos cambios fueron tres en el descanso de una tacada correcto o sea que hizo bastantes cambios del tirón Juanpe Víctor y Kevin un abrazo a Barrenitas que nos saluda desde Toledo grande Roberto dice Francio y Rumbamor excelencia Herrero chumbazo Juanpe Antonio Alba dice lo de la seguridad del Málaga hoy en preferencia de la gente en los pasillos y los que estamos sentados sin poder ver por ejemplo Malacas 20 Chumbo Juanpe excelencia Alfonso Herrero Ondeclevor dice yo lo pensaba y ya mismo se volverá a caer dice sobre los de arriba me parece que hablaba Juanpe parece de tercera regional hombre no por favor esto que es estos palos a Juanpe hoy después del partido de hoy no está legitimado para criticar a nadie excelencia Alfonso Herrero y chumbo Juanpe Héctor González y bueno algún comentario más saludamos a Jonathan López y dejo una pregunta dice el gol del Linares no es fuera de juego que a lo mejor no pero me da la sensación de que sí pues yo creo que no me parece que parte en posición legal y no hay fuera de juego yo no lo he visto repetido expresamente fijándome en eso pero yo no lo he visto en directo no parece no parece bueno vamos a ir cerrando gracias a todos los que habéis comentado y los que habéis estado con nosotros una semana más aquí en Sporting Radio hemos tenido un fin de semana muy bonito ayer con el Antequera el Unicaja y demás y hoy con el Malaga que no ha podido pasar del empate pero bueno mandamos un saludo a la gente de Vélez que no hemos comentado cómo ha terminado el partido la jornada número 29 del grupo cuarto de segunda RFF pues finalmente el Vélez ha perdido 3-1 en la línea contra el balón Pedicalinense se adelantó 0-1 en la primera parte efectivamente y Aridane con un hat-trick pues le dio la vuelta al marcador al final 3-1 marcó en el 68 empató la línea el de 86 la balona hizo el 2-1 y en el 93 pues al final 3-1 mucho ha hecho el Vélez la verdad para cómo está la situación y también terminamos con la Liga Endesa Irra porque esta mañana ha habido sorpresón en la Liga Endesa esta mañana o esta tarde no sé a qué hora ha sido exactamente porque ha perdido el Real Madrid en casa en la ACB ha perdido contra Manresa y además bien perdido porque ha perdido de 11 puntos en casa contra Vaxi Manresa que por cierto es el próximo rival del Uniqueja a domicilio entonces 72-83 ha perdido el Real Madrid el Uniqueja vuelve a estar a una victoria del liderato es una gran noticia porque después de que ganara aquí el Real Madrid con esa polémica arbitral yo ya la verdad es que he descartado un poquito el liderato pero lo cierto es que el Uniqueja vuelve a estar a una victoria y que además el Basqueta Veras ahora mismo lo tiene ganado porque como está igualado en cuanto a la ventaja al Basqueta Veras directo con el Real Madrid está igualado por los resultados que se han dado en los dos partidos pues habría que virar el general y ahora mismo el Uniqueja está a una victoria de ponerse líder así que le ha dado vivilla esto al equipo de Ivor Navarro que ayer recordemos ganó ante el Basqueta Girona en el Martín Carpena así que nada nos vamos a marchar las 7 y 25 perdón es que con el cambio de hora Irra esto a ti te gusta más el cambio de hora me es indiferente está igual a ti mientras te respete las 8 horas de sueño ya otra cosa pues nada gracias a todos los que habéis estado por ahí nos vamos Irra te mando un fuerte abrazo hasta la próxima y la semana que viene pues volvemos Málaga-Ceuta niños la semana que viene a ver el horario y ya cerramos con esto porque el Málaga tiene un partido complicado domingo 12 de la mañana Málaga-Ceuta el Ceuta viene lanzadísimo ha entrado en playoff y cuidado porque le va a poner muy complicadas cosas al Málaga en la Rosaleda tercer mejor equipo en la segunda vuelta efectivamente efectivamente como ha dicho Pellicer gracias a todos un abrazo grande y hasta mañana Frecuencia Malaguista sin Kigo García pero ahí estaremos para analizar todo lo que ha pasado este fin de semana que no es poco un abrazo